Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del International Conference on Groups, Relativity, Algebras, Combinatorics, Integrability and Aritmetic. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube de la red Matemática Gracia y tengo el honor de presentar a un gran colega, amigo, una persona que admiramos mucho y que ha hecho mucho por la matemática aquí en República Dominicana. Es el Dr. Franklin Astudillo Villalba, quien nos va a presentar su conferencia, Numerical Solution for Accord Annual Flow with Insulin Subpartum Non-Uniformly Distributed at Interface Between Bat Fluids. Franklin, ¿estás hablando en español o en inglés? No te oímos, Franklin. Saludos, español. Ok, perfecto. Adelante. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, la presentación se ve. Está perfecto. Ok. Saludos, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Agradecido por este comité internacional y el comité nacional por haber aceptado esta presentación. Trabajo de mucho tiempo con el profesor, el Dr. Seiko Danuche, mi tutor en pregrado y en maestría y continuamos todavía con estos, con estos trabajos de investigación, ¿no? En la parte que tiene que ver con la matemática aplicada, está en este caso con flujos centro anulares. Cabe destacar que los resultados que tenemos aquí sigue siendo una investigación que tenemos desde el año 2014, 2016 y continuamos presentando resultados, ¿no? Porque hay una gran variedad de rica aquí en este tipo de problemas. Entonces, como le decía, tenemos aquí un flujo centro anular. Tenemos, en este caso, estamos presentando una sección del, del, del flujo. En este caso, consideramos que la longitud del tubo es infinito. Más adelante le explico por qué. Y tenemos una sección transversal aquí, ¿no? Vamos a considerar este modelo con subfartantes insolubles distribuido entre las dos interfazes, entre los dos, entre esos dos fluidos. Con las ecuaciones gobernantes, de manera general, las que se rigen aquí, porque ya el modelo fue dado, aquí estamos estudiando las soluciones numéricas. Utilizamos las ecuaciones Navier-Stopp, la ecuación de transporte de subfartantes insolubles y la condición cinemática. Como ecuaciones gobernantes, muy general, las siguientes que usamos fueron, aparte de la ecuación Navier-Stopp, la ecuación de continuidad de las velocidades. Esa es la continuidad, la continuidad de velocidades, de las velocidades en la interfaz. Cuando me refiero a eso, y ahora les voy a mostrar con un, con un, con un gráfico. Tenemos condiciones de fronteras, unos deslizamientos en la pared del tubo. O sea, que el, el fluido, cuando pega a la pared del tubo, no se mueve. También tenemos, eh, la continuidad de la velocidad de la interfaz. Tenemos los balances de los fuerzas normales, esfuerzos tangenciales, y las condiciones cinemáticas. Todo esto fueron las, las condiciones, las ecuaciones previas que utilizamos para, eh, llegar a nuestro modelo. Bueno, como resultado previo, ¿verdad? En el, en el 83, Hammond, él, él estudió, el, este, estos flujos centroanulares, eh, pero sin gradiente de presión. Simplemente, él, él trató de modelar cómo se, cómo se mueven esos flujos centroanulares cuando se extraen de manera natural del medio ambiente. Pero lo hizo sin gradiente de presión, simple. Esas ecuaciones fueron las, las pioneras, él fue el pionero para este tipo de, de modelos, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar muchos modelos de flujos centroanulares, pero que lo resuelven de manera, eh, implícita, ya sea con ecuaciones integrales, etcétera. Y no dan un modelo como tal, que se asemeje un poco con la realidad. Hammond fue el pionero en esto. Luego, Papá Giorgio, Maldarell y Ranzinski, ellos hicieron el modelo de Hammond, pero ahora agregando un gradiente de presión. Es decir, recuerden que cuando tú extraes de manera natural un yacimiento, por decir, de petróleo, hay un gradiente de presión natural, ¿verdad? La presión. Entonces, ellos añadieron ese gradiente de presión. Y tuvieron un nuevo modelo matemático que generalizaba el de Hammond. Luego, Casanoche, junto con Papá Giorgio, que fue su asesor, ellos ahora agregaron un surfartante entre los dos fluidos para ver cómo evoluciona y también con el gradiente de presión. Mi persona con Casanoche, ahora, ¿qué hicimos? Una variación. ¿Cuál fue la variación? Perturbamos ahora cómo se distribuyen esos surfartantes. Eso tenemos como resultado previo. Hay muchos resultados previos, pero no nombrados, es cuestión de tiempo. Pero estos serían los principales. Entonces, aquí tenemos la sección. Aquí tenemos el fluido 2, que se puede considerar como el agua. Aquí tenemos el fluido central. Y en esta curva roja, como pueden ver allí, ahí se inyecta el surfartante insoluble. Insoluble porque no va a estar entre los dos fluidos. La idea es, ¿por qué inyectar el surfartante insoluble? Para ver la estabilidad o la inestabilidad del fluido a lo largo que se extrae. Porque recuerden que en la realidad, cuando se extrae, en este caso, petróleo, se emulsifique y se vuelve como una mayonesa. Y la idea es evitar esa emulsificación, esa inestabilidad. Y para eso se introdujo ese surfartante insoluble. Casanoche logró que hasta cierto momento hay una estabilidad del flujo. Y entonces hay otros métodos que tratan de agregar como campo eléctrico, etcétera, para lograr que siga estable ese fluido. En este caso, nosotros colocamos un surfartante distribuido de manera no uniforme. Cada noche, en su modelo, el surfartante fue uniforme. Aquí fue no uniforme. La manera como se inyecta el surfartante de manera no uniforme. Para ello, para evolucionar el sistema, nosotros aplicamos una perturbación sinusoidal, esa pequeña perturbación que se hace, para que el sistema evolucione. Y esa perturbación también es dada por el gradiente de presión. El sistema evoluciona. Aquí, como pueden ver, nuestra concentración de surfartante es gamma cero, una constante más una pequeña perturbación en la concentración de surfartante también. Bien, después de tener el modelo matemático, ¿verdad? Llegamos a lo siguiente, a estas ecuaciones implícitas. Estas serían las ecuaciones de nuestro esquema. Estas ecuaciones, ¿verdad? Nosotros para llegar a estas ecuaciones, aplicamos un... ¿Cómo se llama? Un sistema pseudopestral en el sentido de que aplicamos el método de Crank-Nicholson, el método de medio paso, y obteníamos un sistema predictor y un sistema corrector. Para ello, las ecuaciones que teníamos, que la vamos a ver más adelante, se le aplicaron la transformación rápida de Fourier, y tenemos un sistema algebraico. Estos fueron los sistemas que se tuvieron. Acabe destacar, ¿cuál fue lo nuevo que se obtuvo aquí? Lo nuevo que se obtuvo en este sistema fue un nuevo término en la ecuación de transporte de surfartantes, de surfartantes y un nuevo término en la ecuación de la interfaz, que todo esto que ven aquí señalando es un término nuevo, y todo esto que ven aquí es un término nuevo. Igualmente acá, todo lo de abajo es un término nuevo en esta ecuación. Entonces, a ese sistema, porque como estamos con la parte numérica, para comprobarlo, nosotros primero probamos que se conservaba la masa, la conservación de masa de la concentración de surfartantes, ¿verdad? y validamos el sistema. Luego, con eso, como en cada noche su concentración era uniforme, esta perturbación no existía, simplemente gamma era gamma cero, era de manera uniforme. Ahora, para validar el sistema, si hacemos este gamma cero igual a cero, y dejo gamma igual a gamma sin perturbación, se debería obtener resultados cada noche, y lo cual se verificó también. Entonces, para esto hicimos varios casos. En el primer caso, tomamos la perturbación constante, o sea, constante, y la concentración inicial también constante. Tomamos igual a uno la perturbación inicial, y por decir algo, la concentración inicial, este valor, por decir algo, y entonces obtuvimos estos resultados. ¿Cómo interpretamos estos resultados? En la curva verde, podemos ver la evolución de la interfaz, ¿cómo se mueve la interfaz del fluido? La curva roja, podemos ver la velocidad del fluido central, y la curva azul, podemos ver la concentración de surfartante. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Podemos ver que cuando hay un máximo en la concentración de surfartante, ahí es donde se acumula, perdón, un máximo en la interfaz, se acumula la concentración de surfartante. ¿Por qué se acumula? Porque si esa interfaz quiere chocar con la pared del tubo, entonces surfartante se acumula de tal manera que regula y no pegue con las paredes del tubo para evitar la molsificación. Y en este mismo caso, vemos cómo la velocidad del fluido tiene un cambio de signo. Va desde la izquierda, se desplaza desde la derecha hacia la izquierda, la curva roja. Está ocurriendo, quiere decir que los surfartantes están haciendo efecto para la estabilidad del fluido. En un caso dos, aquí hicimos muchos métodos numéricos, ¿verdad? Muchísimas, más de 250, más de 300 corridas. Y entonces, para comprobar la solución también, que hay estabilidad, entonces hicimos un método de convergencia, es decir, la concentración de surfartante, gamma cero, la fuimos atendiendo a cero. Tenemos la original, gamma cero igual a cero, que es la de la carga de noche, que es esta curva roja que ven aquí. Y cuando vamos atendiendo a cero, el gamma cero, ¿verdad? Cada vez que se hace más pequeño, vean cómo la solución de van convergen. Ese también para seguir probando la estabilidad del sistema numérico. Entonces, como caso dos, entonces ahora tomamos gamma cero igual a cero, y una perturbación constante igual a uno. Ahora, tomamos la perturbación constante igual a uno, y el gamma cero igual a cero, ciento veinticinco. Si ustedes ven, este uno, más cero punto ciento veinticinco, suma ciento veinticinco. En este caso uno, sería el caso como de cada noche, cuando la concentración es uniforme, igual a uno ciento veinticinco. Ahora yo tenía una concentración uniforme, y luego se inyectó otra perturbación, pero uniforme. Pero ambos casos sumó uno veinticinco. Entonces, como pueden ver, se obtuvieron los mismos resultados. Eso quiere decir, que, si tú perturbas, tú colocaste en el sistema una concentración inicial, y la perturbación que coloca después sigue siendo constante, los resultados son los mismos obtenidos con los de cada noche. O sea que, la perturbación, no afecta al sistema. ¿Por qué? Porque aquí llamamos físicamente, lo que son los efectos de Marangoni, son efectos Marangoni, son efectos que ocurren, cuando, el fluido se mueve de manera natural, y si tú inyectas el sulfatante uniforme, con la misma gradiente de presión, como que se inyectara de manera no uniforme. Y por eso es que los resultados se obtienen los mismos, son equivalentes. Como un caso tres, tenemos ahora la perturbación inicial constante, la concentración inicial del sulfatante, pero lo perturbamos de manera lineal. O sea, aquí estamos interpretando cómo distribuir de manera, de manera no uniforme al sulfatante. Puede ser de manera sinusoidal, puede ser de manera radial, etc. Pero, en este caso, consideramos un caso más sencillo. Y vemos cómo se comporta la distribución. Ahora vean cómo se comporta la interfal, la curva verde. Se comporta suave. Vean cómo una distribución no uniforme, hace que se suavice más la curva, y el sulfatante igual, donde ve los, el máximo, él se acumula, y entonces hay un cambio de velocidad, pero regula más el comportamiento. La estabilidad es mucho mayor, que cuando se hace de manera no uniforme. Pero, cuando digo no uniforme, esa perturbación no constante, a eso me refiero. También cabe destacar, como le decía allí, observan que localmente, el flujo se mueve de derecha o de izquierda, como en el caso uno, vean, el flujo se mueve de derecha e izquierda, pero, donde está la concentración del sulfatante, el espacio donde se une, donde se acumula, es un poco menor, que el anterior, que el caso uno, cuando es uniforme, ¿verdad? O sea, que está haciendo, está, está haciendo efecto al sulfatante. También puede notar, que el comportamiento de la velocidad es igual, entonces, de manera general, ¿qué podemos concluir nosotros? Que si nosotros queremos perturbar el sulfatante, se inyecta en el sistema sulfatante inicial. Si seguimos inyectando, por segunda vez un sulfatante, de manera uniforme, el sistema queda igual. La perturbación tiene que ser no uniforme, para que los efectos, ¿verdad? A largo plazo, haya mayor estabilidad del sistema, y evitar la, 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 emulsificación. Eh, como le decía, nosotros trabajamos, se decía que la longitud del tubo era infinita, pero como nosotros estamos trabajando un sistema con transformada de Fourier, lo que hicimos fue, es que esa longitud del tubo, la colocamos con, eh, con un periodo de 2pi, cada 2pi se repite el gráfico, o cada, o cada, o cada, cada, mejor dicho, cada, eh, canonización, cuando nosotros canonizamos las ecuaciones, entonces colocamos un parámetro new, este parámetro, este parámetro new, que pueden ver por aquí, eh, mejor dicho, aquí, este parámetro cita, es el que, el que controla, la longitud del tubo, cuando ese parámetro cita, tiende a cero, la longitud del tubo cada vez más grande, cuando tiende a, a, a uno, entienden una, porque está parametrizado con la longitud, entonces como que fuera de 2pi, pero cuando tiende a cero, también se comprueba que, la estabilidad se logra, pero llega un momento de inestabilidad, es ahí donde nosotros estamos tratando de, colocar, campo eléctrico, trabajo futuro, o cualquier otro medio, para que se estabilice la concentración del, del surfartante, y, en este caso, regularice la, cómo se, cómo se mueve la interfaz de fluido, bueno, estos son los, los resultados que tenemos hasta ahora, seguimos trabajando, eh, el problema es que, unas corridas de estos, de estos programas tardan meses, eh, hasta tres meses, unas corridas, porque tenemos, estamos trabajando, eh, un sistema en, en, en la transformada rápida de Fourier, discretizamos con los nodos, discretizar con 128 nodos, quiere decir que la malla es muy finita, y los cálculos cada vez son, son más lentos, porque requieren más, eh, y a largo tiempo, ¿no? Y con el paso del tiempo, requieren mucha cómputo matemático. Bueno, esto es lo que, esto ha estado, estos son los resultados principales, ¿verdad? como ustedes pueden ver, y si hay alguna pregunta, después se la respondo. Muchas gracias. Excelente presentación, Franklin, de verdad, muy agradecido por, eh, has podido condensar, en 15 minutos, algo, algo que es bastante denso. Nos quise mostrar la ecuación, nos quise mostrar la ecuación, cómo, cómo estuve las ecuaciones, porque ya eso es el artículo, que se lo puedo pasar. Aquí quise mostrar solamente la parte numérica. Sí, la parte motivacional también, y un poco hacia, esos comentarios sí que son, no sé si motivadores o desmotivadores, el tiempo que puede tardar corriendo un programa de tres meses, incluso puede ser hasta más, si le aumentan los nodos. Sí, Franklin, nos queda siempre algo de tiempo, porque, eh, bueno, ha tardado menos, eh, o bueno, lo calculaste para, eh, tenemos unos cinco minutos más, por si quieres hacer algún comentario adicional. Ah, voy a aprovechar para tomar la foto. Sí, sí, el comentario es, el que, el que, el que, el que esté interesante, trabaja este tipo de problema, verdad, hay muchos, hay mucho campo abierto, por ejemplo, eh, en mi tesis, eh, de maestría, yo trabajé en los flujos, este mismo sistema, con subfartantes solubles, eh, eh, entonces, con esos subfartantes solubles, ¿qué pasa? Ahora ya no hay dos ecuaciones introdiferenciales, ahora hay tres ecuaciones introdiferenciales, acopladas, entonces, hay, aquí vimos dos, eh, voy a ver aquí, ya va, para que, para mostrarles, si me da tiempo, ¿verdad? Sí, 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 tranquilo, vamos, vamos muy bien de tiempo, o sea, has hecho una presentación, cronometrada, y la siguiente conferencia comienza a las 8.30, así que, hasta las 8.28, podemos hacer preguntas, el público puede, desde el chat, escribirnos sus preguntas, por nuestro canal de YouTube, y le damos la bienvenida, vamos a aprovechar para darle la bienvenida, a la doctora Orieta Liriano, eh, una de las expositoras, y miembros del, y miembro del comité científico, de Lice Gracia, bienvenida, Orieta. Bueno, entonces, le decía, como le decía, hay mucho trabajo, porque, se hizo eso con, con su faltante soluble, se tuvieron tres ecuaciones, entre los diferenciables, cambiamos el método de esquema, porque teníamos ya tres ecuaciones, y la, y la ecuación de su faltante soluble, ya no era, la malla, ya no era, como que se llama, como, como hacemos nosotros, en línea, sino simplemente, ya era un mallado, en, en 2D, y entonces, ya el, el volumen, ya, ya, ya era de volumen, ya las gráficas son, de áreas, ¿no? Entonces, en este caso, su faltante soluble, y entonces, fue un reto programar, programar eso, porque, al inicio, había mucha inestabilidad, y lo, una maestra, de allá, de la, de la Simón Bolívar, ella nos ayudó con el esquema numérico, y entonces, logramos el esquema numérico, y presenta, y, y obtuvimos el, el, los resultados numéricos, para ciertos parámetros, quedan muchos parámetros, por analizar, para, de ese sistema, de ese, su faltante, con su faltantes insolubles, como también, en el 2021, 2021, 2020, 2021, un estudiante, en la tesis de maestría, que por cierto, hizo un gran trabajo, porque, yo lo veía, como un trabajo envergadura, para un doctorado, él, logró hacer, eh, el modelo matemático, para estos flujos, entre los nubales, con su faltante insolubles, pero no simétrico, aquí se me olvidó decirle, que esto eran, todos estos eran, eran axisimétricos, simétricos, estamos considerando, que cuando rotamos, lo que sucede arriba, lo mismo que sucede abajo, ¿no? Entonces, y la realidad no es esa, la realidad es, flujo no simétrico, donde aparece la variable, así muy altita, otra variable más, y complica el problema, ese estudiante logró, obtener ese modelo matemático, el discurso de su simatría, y entonces, pero las que, la parte numérica, no se ha logrado, solamente logramos, disculpa, dos preguntas así, un poco, para que también, los que nos están viendo, por el canal de YouTube, que vamos a, a revisar ahora, permíteme, voy a compartir pantalla, y luego sigues presentando, por favor. Sí, sí, yo sigo, sí, tranquilo, es para, para que veamos, en YouTube, nos están siguiendo ahora, nos están viendo, ocho personas, y, quería saber, si hay algún comentario, o sí, por ahí, José Miguel, suero rico, dice, bendiciones a todos, mucho éxito, en la jornada, del día de hoy, que es, por cierto, tu colega, allá en tu institución, aquí en San Juan, exactamente, lo, como puedes ver, en la, en la pantalla, estamos en vivo, y, muy interesante, sobre todo, la parte motivacional, yo quiero hacerte, una pregunta, con respecto, ahora sí, puedes, exacto, ya está, la primera, es, bueno, tú hablas de un estudiante, de maestría, un estudiante de maestría, de qué, de, o sea, de aquí, de República Dominicana, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, Universidad de Oriente, Moisés Rojas, de la Universidad de Oriente, no, sí, porque es un trabajo, de, de, bastante nivel, y como tú dices, el lograr resolver, un problema de ese estilo, es prácticamente, al menos, una tesis razonable, de doctorado, sí, sí, con la parte numérica, y eso, era razonable, porque era un problema, ahora está en la escritura, el artículo, verdad, porque es un problema, que no está, no está dado, la mayoría de los problemas, de ecuaciones, de flujo centroanular, están dado, que simplemente, tienen la cuestión, de ver esto directamente, aplican, integrar, integración, y esto, y no tienen, no tienen un modelo, porque con el modelo, tú puedes jugar con los parámetros, qué pasa si este parámetro, vale tanto, qué pasa esto, y con los parámetros, tú juegas con la inestabilidad, o la estabilidad del modelo, y tú sabes cuando el sistema, se regulariza o no, ¿puedes hacer análisis de bifurcaciones, también, allí en este caso? sí, también, análisis de bifurcaciones, teoría de caos, hay una gran variedad, que en la tesis, de maestría, se lograron, rutas a caos, hicimos análisis de bifurcaciones, había, aquí todas, hasta ahora, hemos conseguido soluciones periódicas, pero hay soluciones periódicas, con dos, con dos, bimodal, trimodal, y así, y por duplicación de periodo, entonces hemos conseguido, mapas de bifurcaciones, y hemos visto, que tiene un comportamiento fractal, al final, tiene un comportamiento fractal, cuando está llegando la ruta al caos, muy bien, se ha entrado muy bonito, pero tiene mucha teoría, sí, claro, no, por supuesto, Vladimir, va a hacer algún comentario, Orieta, adelante, oh, deja esas ecuaciones, están muy bien, aquí está la ecuación, mira, esta es la ecuación, que les decía, que, 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 modela la interfaz, y esta es la ecuación, que modela, el subfactante, o sea, ya aquí están canonizadas, porque son mucho más grandes, cuando yo la canonice, es porque, coloqué un parámetro, para reducir ciertos términos, y llegar aquí, esas son las dos ecuaciones, de este modelo. aclararle a las personas, que nos están escuchando, que canonizar, no tiene nada que ver, con cuestiones, religiosas, sino es establecer, las coordenadas canónicas, cierto, ok, exactamente, coordenadas canónicas, exactamente, y aquí está el parámetro, como le decía, pie entre, L, cuando la longitud, es infinita, no tiende a ser, y cuando no es un parámetro, muy pequeño, estamos simulando, como que fuese un tubo, de longitud larga, oh ya, tipo trompeta de Gabriel, más o menos, exactamente, así lo dice, oh que bien, bueno, vamos a darle la palabra, a Orieta, también por acá, nos visita, la doctora, Gracie Morillo, la doctora Orieta Liriano, adelante Orieta, buenos días, buenos días, me alegro muchísimo, realmente ha sido, una exposición excelente, de verdad, ya lo felicito a Franklin, esa no es mi área de dominio, pero, realmente ha sido, para hacer un trabajo de maestría, ha sido un trabajo muy bien, muy bien, de mucha propiedad. Perdona, aclaro, el trabajo de maestría, era de un estudiante de él, en Oriente, esto es, Franklin, es doctor, ya hace algunos años, hizo el doctorado, en la misma Universidad de Oriente. Ah, bueno, ok, perfecto. Lo que pasa es que, todos los trabajos, que no se paren, continuamos con los trabajos, variando parámetros, agregando parámetros nuevos, etcétera. Ok, perfecto, encantadísimo, doctor Franklin, de verdad que sí. No, y lo interesante, Orieta, es que hay tres palabras, que mencionó, que tienen que ver, con nuestros proyectos de investigación, él habló de soluble, aunque es en otro contexto, no tiene que ver, con la resolubilidad de grupos, sino con el, en términos químicos, verdad, lo que es. En términos químicos, con el surfartante, sí. Recuerda que el surfartante, para que no sepa lo que es un surfartante, nosotros en la vida cotidiana usamos surfartante, los jabones, los detergentes, son surfartantes, porque el surfartante, imagínate, imagínate un plato lleno de grasa, y le echas un detergente, ¿qué es el detergente? Se coloca entre el plato y la grasa, entre las dos fases, eso es lo que hace el surfartante, separado, cara, dos fases, eso es lo que hace el surfartante en este caso, en pocas palabras, un tensio activo se llama, un tensio activo, llamándolo, o llevéndolo con tensio interfacial, que se mete entre los dos, para separar cara o fases, eso es lo que llevamos surfartante. Ok. Muy interesante. Muy interesante. Sí, y bien contextualizado. Y Orieta, otro aspecto importante que mencionó el doctor Franklin, es a las simetrías, o sea, él hizo su presentación, fue bajo condiciones simétricas. Simétricas, exactamente, el estudiante lo hizo con condiciones no simétricas. Yo entré como, parece con los minutos ya, que él estaba completando el proceso, estaba hablando sobre las diferentes pruebas, y que tenía que durar tres meses, y esas cosas. Ahí fue que yo pude hacer la prueba. Pero excelente, entonces tiene conexión con lo que estamos trabajando. Excelente. claro, y también tiene caos, hay palabras claves que coinciden, para los que trabajamos, por ejemplo, integrabilidad, no integrabilidad, que está asociada al caos, y bueno, es un trabajo de verdad, muy, muy interesante. El mapa Puencares, se hace aquí también, se trabaja con las rutas a caos, se trabaja con los mapas de, de máximos y mínimos, todo eso se trabaja, pero, aquí estamos tratando de buscar rutas a caos, en otro trabajo del soluble, hemos trabajado mucho más. de acuerdo, excelente, ayer hubo una presentación sobre secciones de Puencares, bien interesante, y hoy pues, con esta presentación que tú haces, y este comentario, pues nos está indicando que, aquí en la República Dominicana, parece que hay pocas personas que trabajan, secciones de Puencares, ¿verdad? que hacen, digamos, A mí me gustaría estar, lo que pasa es que ahora estoy, he estado muy ocupado, y poco he trabajado así, pero, aquí en San Juan de la Maguana, estoy muy limitado, en cuanto a trabajar con investigadores, ¿no? Tengo que hacer enlaces con otra universidad, para poder, y buscar, estudiantes que estén interesados, para seguir con, con más enfoas en este tipo de trabajo, ¿no? Pero se hace lo que se puede también. Claro que sí, ¿no? Pues, los que nos están escuchando, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, ya saben, en San Juan de la Maguana, se encuentra el doctor Franklin Astudillo, que tiene una temática muy interesante, y que tiene mucho potencial de desarrollo, por las aplicaciones, estuvimos escuchando, que nos hablaba de las ecuaciones de Navier Stocks, a lo mejor, ¿quién quita si de aquí a algunos años, el doctor Franklin, se gana ese millón de dólares, al resolverlo? Y bueno, pues, sería un verdadero honor, saber que, de este congreso, de esta conferencia internacional, estas conferencias, que se están presentando, pues, no solo llegan a ser publicadas, sino llegan a ser altamente referenciadas. Le damos un fuerte aplauso, al profesor Franklin Astudillo Villalba. Gracias. Y se prepara la siguiente. Adelante. Dí, Franklin, por favor. No, gracias a ustedes, de gracias a ustedes. De acuerdo. Bueno, vamos entonces a presentar, seguir presentando el programa. De acuerdo. Entonces, tenemos en el programa, al día de hoy, continuamos, con, son properties, of regularity, of arithmetic sequence, está Jeremy, aquí en el auditorio, ahora. A ver, nos quedan unos minutos. Vamos a darle un minuto para que, para que entre. os voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, vamos a, sí, voy a dejarla otra vez aquí, para que veamos el programa, y esperemos al, el speaker. Gracias. 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 Muy bien, nos toca hacer un cambio, en la programación. Quiero preguntar, Vladimir, tú que sigues después de Jeremy, ¿puedes hacer tu presentación ahora? Sí, maestro. Perfecto, entonces haremos el cambio, a la programación, pedimos disculpas al, al público, y en este momento, entonces haremos un cambio, que va a quedar reflejado, en la página web, y es que, la siguiente presentación, está a cargo, de, el, magíster, Vladimir Abad Espinal, de la Universidad Nacional Evangélica, quien nos presentará, la derivada de Karate Odori, sobre funciones reales. Puedes presentar, por favor, tu pantalla, Vladimir. ¿Se muestra mi pantalla? Sí, ahí se ve tu pantalla, exactamente. Muy bien, Vladimir, entonces, en este momento, tienes alrededor de 20 minutos, 20, y, para comenzar puntualmente, la siguiente conferencia, puedes ir, tranquilamente, pausado, y luego, bueno, ya tú mides el tiempo, lo importante, lo importante es que, si tardas menos, podemos hacer comentarios, alrededor de tu presentación, ¿vale? adelante, entonces, tienes, a tu disposición, al público, que te está viendo por YouTube, en este momento, y, a este escenario, que tenemos aquí, select. Ok, buenos días, entonces, en primer lugar, quiero dar la gracia, a Isi Gracia, a la Universidad Nacional Evangélica, y, al doctor Primitivo Acosta Humana, y a todas las personas, que nos están siguiendo, a través de YouTube, Vladimir Aguaz, Espinal, con ustedes, a socializar, derivada, de carácter, y funciones reales. Vamos a ver, esta pequeña introducción, que tenemos por acá, una de las nociones, más utilizadas, dentro de la matemática, es la derivada, formulada, explícitamente, por primera vez, por Isaac Newton, pues, aparece naturalmente, en diferentes tareas, y áreas del conocimiento, tales como la física, la química, la biología, la ingeniería, etcétera. Naturalmente, esta noción, se enseña en los cursos, regulares de cálculo, siempre en la forma, que fue definida, por CAUCHI, en 1823, la cual, se ha constituido, en uno de los tópicos, más importantes, en el cálculo. Se enseña, tanto en la educación, secundaria, como universitaria, sin embargo, una definición, diferente, de derivada, la aplicó, Constantin Carackeodori, en 1954, facilitando, el manejo, demotrativo, de algunos, teoremas, del cálculo diferencial, entonces, también podemos decir, que, Constantin Carackeodori, fue un matemático, alemán, de origen griego, nacido en Berlín, en 1873, donde dice, grandes, contribuciones, de la matemática, a lo que es, el cálculo, el cálculo de variaciones, teoría de la medida, y la termodinámica, entre órdenes. En esta ocasión, vamos a presentar aquí, algunas definiciones, vamos a ver, las definiciones derivadas, según de Cauchy, que nos dice, que la derivada de F, es el valor, de la pendiente, de la recta, que es tangente, al punto A, y se define, de la siguiente manera, como F es prima, de A sería igual al límite, cuando B x tiende a A, de F de X, menos F de A, sobre X menos A, o haciendo, que X sea igual a más H, tenemos la segunda ecuación, que F prima de A, sería igual al límite, cuando X tiende a H, de F, de A más H, menos F de A sobre H, sin embargo, la definición de Caracolori, es la siguiente, donde tenemos, que F de X, menos F de A, sería igual, a F de F, de X, por X menos A, para todo X, que pertenece, a un abierto, donde, F de F, tiene la siguiente característica, F de F, es una función continua, es una función, dependiente, de recta secante, y es el valor de la derivada, es decir, que F prima, sería igual, a F de F de A, ahora entonces, vamos a continuar, viendo, algunos ejemplos, aplicando esta, nueva forma de derivar, poco usual, mayormente, pero, mayormente, aquí trabajamos, con factorización, en esta, en esta, nueva forma de derivar, vamos a ver, un ejemplo uno, que es una función, polimonial, donde, F de X, sería igual, a X elevado a la 7, aplicando la derivada, de Caracolori, tenemos, F de X, menos F de A, igual a, F de X, por X, menos A, entonces, nosotros vamos a buscar, F prima de A, que sería igual a, F de F de A, como dije anteriormente, entonces, tenemos, que F de X, menos, F de A, sería igual, a X elevado a la 7, menos A elevado a la 7, entonces, factorizando, esta expresión, tenemos, X menos A, en el primer factor, y en el segundo factor, tenemos, X elevado a la 6, más X, elevado a la 5, por A, más X elevado a la 4, por A al cuadrado, más X elevado a la 3, por A a la 3, más X al cuadrado, por A a la 4, más X, por A a la 5, más A a la 6, aquí, observamos, entonces, que ya tenemos, la derivada, de Caracolori, por la definición, aquí, entonces, nuestro, F de X, sería igual, a este segundo factor, que tenemos, entonces, para nosotros, obtener la derivada, simplemente, vamos a evaluar, en A, esta expresión, que tenemos acá, donde, F prima de A, sería igual, a fi de A, a fi, de F de A, que sería igual, sustituyendo, donde quiera que está, X por A, tendríamos entonces, A a la 6, más A a la 5, por A, más A a la 4, por A al cuadrado, más A a la 3, por A a la 3, más A al cuadrado, por A a la 4, más A por A a la 5, más A elevado a la 6, entonces, podemos ver acá, que desarrollando esto, por donde quiera, vamos a tener, lo que es, A elevado a la 6, desarrollando esa proteína, entonces, siendo esta operación, pues nos queda, que la derivada, sería igual a 7, por A a la 6, entonces, ahora le evaluamos, en X, esta parte, para tener, en función de X, entonces, F' de X, sería igual, a 7, por X a la 6, entonces, aquí encontramos, la derivada, de esta función, que tenemos, aplicando, con la teodoria, vamos a ver, otros ejemplos, aquí tenemos, un segundo ejemplo, y también tenemos, un tercer ejemplo, aquí entonces, aplicamos la definición, donde F de X, menos F de A, sería igual, a 5X al cuadrado, menos, 5A al cuadrado, factorizando, tenemos entonces, 5 por X al cuadrado, menos A al cuadrado, ahora factorizamos, esa diferencia de cuadrados, donde tenemos, que eso sería igual a 5, por X menos A, por X más A, entonces, aquí, tenemos nuestro F de F de X, sería igual a 5, por X más A, entonces, tenemos, S igual a 5, por X más A, ahora evaluamos, la expresión en A, y aquí, claramente, tenemos que, F prima de A, sería igual a, F de A, sería igual, donde quiera que está, X, pues lo vamos a sustituir, por A aquí, entonces, tenemos 5, por A más A, entonces, tenemos 5 por 2 A, que es igual a 10, entonces, evaluando en X, la expresión ahora, tenemos que F prima de X, sería igual a 10X, entonces, tenemos, este tercer ejemplo, que también lo vamos a hacer, por la definición de cara teórica, donde tenemos, que F de X, sería igual, a X, elevado a la N, entonces, aplicando la definición, tenemos acá, que F de X, menos F de A, sería igual, X elevado a la N, menos A, elevado a la N, entonces, factorizando esta expresión, tenemos lo siguiente, en primer factor, tenemos X menos A, segundo factor, tenemos, X elevado a la N, menos 1, más A, elevado a la X, más A, por X, a la N, menos 2, más así sucesivamente, X por A a la N, menos 2, hasta llegar, a la N, menos 1, entonces, aquí podemos ver ya, que en otro, F de F de X, que es la expresión que está aquí, este segundo factor, sería igual, este segundo factor, entonces, ya para obtener la derivada en A, simplemente, lo que vamos a evaluar en A, y evaluando en A, esta expresión, tenemos entonces, A, elevado a la N, menos 1, más A, por A a la N, menos 2, así sucesivamente, A por A a la N, menos 2, más A a la N, menos 1, entonces, desarrollando esta expresión acá, o si usted, evaluando aquí, desarrollando, cada una de esas potencias, pues nos damos cuenta, donde quiera, donde quiera, vamos a tener lo que es, A a la N, menos 1, más A a la N, menos 1, más así sucesivamente, A a la N, menos 1, más A a la N, menos 1, operando esto, tenemos entonces, que eso sería igual, A a la N, por A a la N, menos 1, y evaluando en X, F' de X, sería igual, a N, por X, elevado a la N, menos 1, y ahí tenemos, su derivada, por carácter, vamos a ver este otro ejemplo, donde tenemos que F de X, sería igual, a la raíz cuadrada, de 3 por X, menos 2, entonces tenemos, que F de X, menos, F de A, sería igual, a la raíz cuadrada, de 3, X, menos 2, menos la raíz cuadrada, de 3 por A, menos 2, entonces, esto sería igual, ahora vamos a racionalizar, vamos a aplicar, por la expresión conjugada, tanto en el numerador, como en el denominador, tenemos lo siguiente, entonces, eso sería igual, la raíz cuadrada, de 3X, menos 2, menos, la raíz cuadrada, de 3A, menos 2, por, la raíz cuadrada, de 3 por X, menos 2, más, la raíz cuadrada, de 3, A, menos 2, sobre, la raíz cuadrada, de 3X, menos 2, más, la raíz cuadrada, de 3 por A, menos 2, entonces, pues notamos, que en el numerador tenemos, lo que es una diferencia de cuadrado, expresamos esto en el numerador, como una diferencia de cuadrado, tengo acá lo que es el denominador, no es el mismo, tengo acá, no lo voy a mencionar, me voy a concentrar solamente, en trabajar acá, en el numerador, desarrollando esta diferencia de cuadrado, pues tenemos, 3X menos 2, menos, 3A menos 2, entonces, operando en el numerador, tenemos, 3 por X menos 2, menos 3A más 2, seguimos operando solo en el numerador, y obtenemos lo siguiente, menos 2 sumado con su opuesto de 0, pues simplemente nos queda, 3 por X, menos 3A, factorizando, vemos entonces, en el numerador, que sería igual a 3, por X menos A, todo eso dividido, entre, 3 por X menos 2, por la raíz cuadrada de, 3X menos 2, más la raíz cuadrada de, 3 por A menos 2, entonces, ya aquí también podemos notar, que tenemos nuestro, phi de X, nuestro phi de F de X, que sería igual, a 3, dividido entre la raíz cuadrada, de 3 por X, menos 2, más la raíz cuadrada, de 3 por A menos 2, donde tenemos entonces, que F' de A, sería igual a phi de F de A, que vamos a evaluar, esta expresión que está aquí, en A, donde quiera que está ahí, que vamos a sustituir por A, evaluando en A, entonces, tenemos, el numerador 3, sobre, la raíz cuadrada, de 3 por A menos 2, más, la raíz cuadrada, de 3 por A menos 2, donde tenemos acá, 3, que operamos aquí abajo, y nos daría, en el denominador, 1 más 1, nos daría 2, por, la raíz cuadrada, de 3 por A menos 2, ahora evaluamos, la expresión, en X, entonces tenemos que, F' de X, sería igual, a 3, sobre 2, por la raíz cuadrada, de 3, X menos 2, continuamos, con un último ejemplo, donde tenemos, la función, F de X, sería igual a 3, X más 4, sobre X menos 2, también, estamos trabajando acá, con lo que es, la definición de Karate Dori, donde tenemos, que F de X, menos F de A, sería igual, a, 3 por X, más 4, sobre X menos 2, menos, 3 por A, más 4, sobre A menos 2, entonces, buscamos, el mínimo común, múltiplo de los denominadores, tenemos que, X menos 2, por A menos 2, entre X menos 2, pues, nos daría, A menos 2, entonces, multiplicamos, el A menos 2, por 3, X más 4, esta expresión, que tenemos aquí, aquí también, hacemos lo mismo, y, tenemos menos, 3A más 4, por X menos 2, tenemos esto entonces, operando en el numerador, tenemos lo siguiente, 3AX menos 6X, más 4A menos 8, menos 3AX, más 6A menos 4X, más 8, sigo operando solamente, en el numerador, y observamos, que 3AX sumado con su opuesto, es 0, menos 8 sumado con su opuesto, es 0, simplemente nos queda, entonces, lo que es, menos 6X, menos 4X, operando, eso nos daría, menos 10X, tenemos entonces, 4A, más 6A, sería, 10A, entonces, sigo operando solo en el numerador, y tengo entonces, factorizando esta expresión, tengo menos 10, por X menos A, sobre X menos 2, por A menos 2, puedo expresarlo como, X menos A, menos 10, sobre X menos 2, por A menos 2, aquí claramente, este segundo factor, entonces, es el FIDF de X, y tenemos, menos 10, sobre X menos 2, por A menos 2, entonces, evaluando esta expresión en A, tenemos, que F' de A, sería igual, a FIDF de A, sería igual, en este caso, a menos 10, donde quiera que está X, sustituido por A, sería, A menos 2, por A menos 2, entonces, sería igual a menos 10, sobre A menos 2 elevado al cuadrado, entonces, evaluando esta expresión en X, obtenemos, que F' de X, sería igual, a menos, 10, sobre X, menos 2 elevado al cuadrado, entonces, aquí tenemos, una biografía, que hemos consultado, para, realizar este trabajo, nada, hasta aquí ha sido, mi parte, si tienen alguna sugerencia, comentario, pregunta, estamos aquí, para escuchar, gracias, 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 muy bien, muchas gracias, oye, excelente manejo del tiempo, has tardado exactamente 20 minutos, te felicito, todo un expositor profesional, la presentación muy clara, vamos a dar un espacio, para las preguntas, si hay alguna pregunta, del público, o de las personas, que nos están viendo por YouTube, este es el momento, adelante, saludo, por las bendiciones, amén, adelante, doctor Franklin, saludo, en pocas palabras, me puede decir, que ventajoso, tiene ese nuevo método, trabajar con esas derivadas, que ventajoso, se tiene con la anterior, en pocas palabras, que no puede decir, claro, podemos ver, que es mucho más rápido, trabajar por definición, en este caso, comparando con Cauchy, se hace mucho más rápido, el proceso, por Karate Doris, porque vemos que simplemente, tenemos que factorizar, otra pregunta, doctor Orieta, una cuestión también, si se da cuenta, esto es como una especie, de matrimonio, entre el álgebra, y el cálculo, o sea que los estudiantes, que están viendo cálculo, aquí, pueden ver, cómo aplicar directamente, la factorización, es lo que entendí, de tu presentación, Blay, sí, una manera diferente, de poder derivar, es una manera diferente, de hallar las derivadas, y una, como una fusión, sí, una relación, se establece, y realmente, le permite al estudiante, también, fortalecer, en esa área, también, o sea, lo va reforzando, exactamente, muy bien, doctor Flan, que le corté, disculpe, te iba a decir algo más, no, está bien, está bien, sí, que es una manera, de relacionarla, por la, como acaba de mencionar, lo algebraico, con la cuestión, de la derivada, y, y hay muchos pasos, que se simplifican, obviamente, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, que, se elimina, el problema, de la continuidad, o sea, es, es algo, que, que a mí, me llamó la atención, hace muchos años, cuando vi esta derivada, y dije, ¿y dónde está la continuidad, aquí? Es que la continuidad, la absorbe, esa función phi, esa sí, la dimensión. Exactamente, la función phi absorbe, esa determinación. Perfecto, muy bien, ¿algún otro comentario? Vladimir, si quieres hacer algún comentario adicional, sobre este trabajo, sobre el proceso, vamos, ve pensando, mientras yo voy proyectando la pantalla, a ver, qué nos dice, ¿puedes por favor dejar, dejar de compartir, para presentar? voy a dejar de compartir, también, muy bien, bueno, también podemos decir que, mira, perdona, perdona, que nosotros, utilizamos, como la derivada, de la suma derivada del cociente, del producto, de las funciones compuertas inversas, también se pueden demostrar, por aquí, por Karate Dori, es de gran importancia, también podemos, aplicarla, por aquí, esas demostraciones, de esas propiedades. Bueno, tenemos aquí, unos comentarios, Luis Manuel Castillo Cova, excelente intervención, eso nos, eso ayudará, a progresar mucho, en el entendimiento, de modelos complejos, eso se refería, a la presentación, del doctor Franklin, también, Luis Eligio Vázquez Márquez, dice, saludos hermano mío, excelente presentación, bendiciones, recuerda demostrar, las ecuaciones de Navier Stock, para N mayor que 3, y pon una carita, bueno, lo estamos viendo, en pantalla, en este momento, Rocío Cruz, dice, excelente presentación, éxitos, esta ya se refiere, a la de Vladimir, y, Gracie, Argaleri, dice, excelente, Herior Félix, dice, es posible aplicar, la definición, que presentas, de Karateodori, a funciones vectoriales, y, por último, bueno, claro que sí, de hecho, mi compañera, Kenia, va a trabajar, lo que, es la parte, del vectorial, la segunda parte, que le toca a mi compañera, Kenia Margarita Cruz, que va a trabajar, en funciones vectoriales. Muy bien, y por último, Sembrando Pensamiento Científico, que es la compañía, una de las compañías sponsors, de Elise Gracia 2022, se escribe, excelente, muy bien, excelente presentación, yo creo que, vamos a dejar de compartir, y vamos a darle, un aplauso, virtual, y perdona, Vladimir, que faltan dos cosas, bueno, primero el aplauso, vamos a darte tu aplauso, que es lo bien merecido, se puede hacer, exacto, y, la siguiente, que vamos a hacer, por favor, coloca la primera presentación, para tomar la foto, que va para la galería, y los que puedan encender su cámara, por favor, enciéndanla, para tomar una foto también, vamos a colocar nuestra galería de fotos, en nuestra página web, ya que, como no es un evento, por este año, pero, el otro año, va a ser un evento presencial, lo anunciamos, Isegracia 2023, será nuevamente, será híbrido, y, se va a transmitir, se van a realizar conferencias, desde diferentes países, es decir, un día, va a estar en un país, de manera presencial, otro día, en otro país, de manera presencial, y así, en cada uno de los países, y se va a transmitir, también, en vivo, y va a ser, también habrá la posibilidad, de conferencias online, ya tenemos confirmado eso, así que, los animamos, para el próximo, Isegracia también, muy bien, vamos a tomar la foto, perfecto, la primera foto, ya quedó, y ahora, la segunda foto, todos por favor, con los que puedan, ya puedes dejar de compartir, Vladimir, para tomar una foto, ya, exactamente, muy bien, uno, dos, tres, ya estamos, y en comunicación, con el profesor, Yermi Pérez, que es precisamente, el coordinador, del comité organizador, de Isegracia, que está un poco indispuesto, él nos ha enviado, su video, y estoy en conversación, con él, en este momento, para, determinar, si él, sigue ahora, o, si sigue después, de Kenia Cruz, afortunadamente, tenemos un programa, muy dinámico, y lo que hacemos, es, modificar la programación, directamente, en nuestra página web, y, bueno, nos pedimos excusas, al público, porque, también se programan, de acuerdo a lo que ya han visto, pero, hay cosas que se salen de las manos, y queremos tener, una efectividad de 100%, o sea, queremos batir un récord, mundial, y es que, no haya cancelación, de conferencia, o sea, que ninguna conferencia, se quede sin presentar, bien, entonces, ya, continuamos, entonces, ahora, vamos a, nos quedan dos minutos, en esos dos minutos, tienen el espacio libre, para que, hagan algún comentario, sobre la presentación, de Vladimir, para que Vladimir comente, por ejemplo, su experiencia, de aprendizaje, motive a la gente, que nos está viendo en YouTube, o sea, es posible hacer investigación, en matemáticas, desde la Universidad Nacional, Evangélica, por ejemplo, adelante, Vladimir, claro, claro que sí, posible hacer matemáticas, eso estamos haciendo matemáticas, allá, a través de nuestra universidad, claro que sí, y, nada, eso es darle, a los jóvenes, que sigan, sigan trabajando, en el área de la matemática, esta es una oportunidad, que nos ofrecen, a cada uno de nosotros, seguir hacia adelante, y viendo que, cada día, podemos ver cosas nuevas, dentro de la matemática, y cosas diferentes, que podemos hacer, mediante la matemática. Muy bien, excelente, bueno, continuamos ahora, el, el profesor, Yermi Pérez, de Sembrando Pensamiento Científico, SRL, nos envía, una comunicación, nos envía un enlace, de YouTube, que todavía, no, o sea, está en proceso de carga, así que, porque él se siente indispuesto, él hará su presentación, vía grabación, y luego participará, de las preguntas. Entonces, continuamos, ahora, de acuerdo con el programa, con, la Magister, Kenia Margarita Cruz Guzmán, Kenia, por favor, presenta la primera pantalla, para, hacer la, presentación, valga la redundancia, y para ver, que todo está funcionando bien. Muy bien, hacemos prueba de sonido, Kenia, nos escuchas. Sí, buenos días, le escucho. Perfecto. Bueno, Kenia, pues, bienvenida, aquí a la International Conference, on Groups, Relativity, Algebra, Combinatorics, Integrability, and Aritmetics, 2022. Vas a hacer la presentación de este trabajo, tendrás de 20 a 25 minutos, pero, nos podemos extender hasta, antes de comenzar la siguiente conferencia. Adelante, Kenia, el público es tuyo, y, a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube, por favor, escriban sus comentarios, den like y les anunciamos que precisamente estamos en nuestra tercera sesión del Isegracia 2022. Muy buenos días, como ya dijo nuestro profesor, soy Kenia Margarita Cruz Guzmán, y voy a presentar el tema, derivada de cara teodoria en funciones vectoriales, que es un trabajo que estoy haciendo junto a Vladimir Abba Espinal, desde la Universidad Nacional Evangélica, del Departamento de Investigación Científica. Esta es una revisión a la derivada de cara teodoria, debido a la importancia que tiene, y la gran relevancia, lo que es el tema de la derivada, como le podrá haber comentado anteriormente, que me vieron la anterior exposición, y que tiene mucha aplicación, calculando máximo, mínimo, calculando velocidad de distancia, en economía, en ingeniería, en matemática. Se usa mucho lo que es la derivada de cauchí, que se trabaja por límite, pero cara teodoria trabaja en base a factorización. Es una nueva alternativa que podríamos presentar. Aquí en República Dominicana es el que se utiliza, los estudiantes cuando están en el nivel secundario, y los resultados en matemática no es un secreto, que no han sido buenos, y queremos presentar la derivada de cara teodoria como una alternativa para la enseñanza, para ver cómo ayudamos y mejoramos. Las funciones vectoriales son vectores en lo que cada uno de los componentes dependen de un parámetro t con variable independiente. La forma en la que se presentan las funciones vectoriales es RT igual a XT y YTJ más ZTK. Los métodos que más se utilizan para derivar funciones vectoriales es el método del matemático Flechet y de Gautreaux, pero queremos ver cómo hacerlo utilizando la derivada de cara teodoria. Veamos. La derivada de cara teodoria dice, sea F una función derivable que está definida en un intervalo abierto U y A un punto en U, F es diferenciable en A en el sentido de cara teodoria si existe una función fi F de X,A que sea continua en A y que satisface la relación de que F X menos F A es igual a fi de F X,A por X menos A para todo X que pertenezcan a U. Sea F una función de R a la N en R a la M y A un punto en R a la N podemos interpretarlo por la derivada de cara teodoria diciendo que F de X menos F de A es un vector columna de R a la M y que X menos A es un vector columna de R a la N por lo que se puede interpretar que en nuestro caso fi de X va a ser igual a una matriz de M por N ¿Qué significa esto? Bueno que F es diferenciable en A si existe un F de X menos F de A para fi de X,A por X menos A y que nuestra matriz fi de F de A va a ser perteneciente a la matriz de M por N para verlo de una forma más clara estos vectores y estas columnas vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos diciendo tenemos nuestra función vectorial 3T coma T menos 1 esta función es de R a R2 por lo que RT podemos escribirla como el vector 3T T menos 1 aplicando a cara teodori RT menos RA tendremos 3T T menos 1 menos 3A A menos 1 realizamos esta resta que se nos presenta y nos queda que 3T menos A T menos A este vector columna podemos ahora factorizar diciendo que T menos A por 3 menos 1 ¿Quién es fi? fi va a ser 3 menos 3 coma 1 el vector el vector 3 coma 1 y como fi es la derivada con respecto a si la evaluamos en A inmediatamente tenemos nuestra solución la derivada R' T es el vector 3 1 y así de sencillo ya hemos derivado veamos otros ejemplos tenemos una función vectorial T cuadrado menos 1 T cubo más 2 esta función va de R a R2 también aplicando cara teodori tenemos que RT menos RA es igual a T cuadrado menos 1 T cubo más 2 menos A cuadrado menos 1 A cubo más 2 vamos entonces a factorizar T menos A ¿por quién? por el vector T más A T cuadrado más T A más A cuadrado si este vector es fi de A entonces evalúo en A y me queda 2A 3A cuadrado ese sería nuestro vector y como fi de A es la derivada si evalúo en A para obtener la derivada con respecto a T simplemente hago mi cambio y tengo que la derivada con respecto a T es el vector columna 2T 3T al cuadrado tenemos otro ejemplo este ejemplo va de R2 en R2 y CAF de X coma Y igual a X cuadrado Y cuadrado y A coma B pertenezcan a R2 realizamos de la siguiente forma F de X coma Y menos F de A coma B es igual X cuadrado coma Y cuadrado menos A cuadrado coma B cuadrado tenemos esta diferencia de cuadrado procedemos a factorizar tenemos entonces que será igual a quien a X menos A por X más A coma Y menos B por Y más B que será lo mismo que la matriz diagonal X más A Y más B por el vector X menos A Y menos B F es igual a la matriz diagonal por lo tanto si evalúo en A coma B el resultado será la matriz diagonal 2A 2B si esta es la derivada con respecto a coma B la derivada con respecto a X coma Y será la matriz 2X 2Y veamos otro ejemplo de R2 en R2 tenemos la función en este caso X coma Y que es igual a 5 X cuadrado coma 5Y cuadrado y A coma B pertenecen a R2 aplicando Karateodori restamos 5X cuadrado coma 5Y cuadrado menos 5A cuadrado coma 5B cuadrado tenemos 5X cuadrado menos 5A cuadrado coma 5Y cuadrado menos 5B cuadrado procedemos a factorizar y nos va a resultar 5 por X menos A por X más A coma coma 5Y menos B por Y más B será igual esta multiplicación a la matriz diagonal 5X más A 5Y más B multiplicado por X menos A Y menos B ¿Quién es Fi? Fi en este caso es la matriz diagonal 5X 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 más A más A 5X más B si evalúo en A coma B mi función tendremos 5 por 2A 5 por 2B realizo este producto y me queda la matriz diagonal 10A 10B ¿Quién es mi derivada? La derivada va a ser F' de X coma Y igual a la matriz diagonal 10X 10Y Este es otro ejemplo pero ahora evaluada desde R3 en R3 tenemos la función de R3 en R3 F X coma Y coma Z que es igual a X al cubo coma Y al cubo coma Z al cubo y A coma B coma C pertenecen a R3 entonces por cara Teodori F X coma Y coma Z menos F A coma B coma C es igual a X al cubo coma Y cubo coma Z al cubo menos al cubo coma B cubo coma C cubo realizando estas diferencias de cubo X cubo menos A cubo coma Y cubo menos B cubo y Z cubo menos C al cubo factorizamos X menos A por X cuadrado más A X más A cuadrado Y menos B por Y cuadrado más B más B más B cuadrado coma Z menos C por Z cuadrado más C Z más C al cuadrado este producto será igual entonces a la matriz diagonal X cuadrado más A X más A cuadrado Y cuadrado más B cuadrado y Z cuadrado más Z más C cuadrado todo multiplicado por el vector X menos A Y menos B Z menos C ¿Quién es Fi? Fi entonces es la matriz diagonal la evaluamos para obtener la derivada con respecto a ABC la evaluamos en A coma B coma C hacemos la evaluación y nos queda como resultado que F prima de A coma B coma C es la matriz diagonal 3 al cuadrado 3 B cuadrado 3 Z cuadrado siendo la derivada F prima X coma Y coma Z la matriz diagonal 3 X cuadrado 3 Y cuadrado y 3 Z cuadrado como pueden ver no tenemos límite solo hemos trabajado factorizando estos son los ejemplos que quería mostrarles acerca de la investigación y el trabajo que hemos ido realizando a continuación parte de la bibliografía que hemos consultado es todo por el momento si tienen algunas preguntas o comentario muchas gracias kenny excelente presentación vamos a darle espacio a primeramente a nuestros asistentes en esta aula virtual o este espacio virtual que es el zoom y luego comenzaremos a ver las preguntas que están puestas en nuestro canal de youtube que nos están siguiendo en vivo en este momento en el canal de la red matemática gracias hay alguna pregunta o comentario este es el momento quisiera comentar algo veo que esta presentación tiene una relación muy estrecha con la de Vladimir no si es un trabajo que estamos haciendo en conjunto exacto está bien cada quien se dedicó a un área diferente muy bien estaba ahí aquí tú confirma o refuerza también lo que él ya había planteado de verdad que sí excelente el trabajo muy bien gracias algún otro comentario saludamos una vez más a nuestros asistentes en esta aula de zoom la doctora Orieta Liriano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Jordira Espinal también una de las expositoras la doctora Gracie Paola Morillo la licenciada Marileiri Bonilla el candidato doctor Félix el magíster Jeremy Fabián que es a su vez el coordinador de logístico de esta conferencia internacional dice gracias y a quien le debemos gran parte del éxito que se ha tenido hasta ahora vamos a mirar entonces ahora en este momento qué es lo que dicen por favor deja de compartir Kenia para poder presentar y ver qué dicen en el canal de YouTube bueno aquí antes de comenzar con el canal de YouTube tenemos la programación sí la programación de hoy que ha ha habido un pequeño cambio ya está actualizado en nuestra web primero tuvimos la conferencia del doctor Franklin Astudillo luego tuvimos la conferencia de Vladimir Abad Espinal acabamos de terminar la presentación pero estamos en el tiempo de preguntas de Kenia Margarita Cruz Guzmán con la conferencia y continuamos ahora con Jeremy Pérez Fabián de Sembrando Pensamiento Científico algunas propiedades y regularidades de las sucesiones aritméticas y luego tendremos la conferencia del doctor Israel y de Plasencio a las 10 a las 10.30 tendremos a Jordira Espinal con su conferencia a las 11 tendremos la conferencia de la doctora Rita García Báez a las 11.30 tendremos la conferencia de Ana Cristal Zapata y a las 12 tendremos la conferencia de Juan Herrera 12.30 tendremos aplicaciones tenemos la conferencia de Sergio Gabriel Acosta Maldonado y a la 1 tendremos la conferencia de Dorca Báez Hernández esa sería toda la sesión por el día de hoy vamos a ver qué dicen en nuestro canal de YouTube nuestros usuarios wow entonces qué pasa con las funciones trascendentes pregunta Cristino Castillo qué le podemos decir y Greicy dice excelente la calidad del trabajo bueno Kenia qué le puede responder al profesor Cristino Castillo sobre las funciones trascendentes bueno las funciones trascendentes no todas las funciones las vamos a estar trabajando por Caratodoro porque algunas funciones pudieran ser un poco más el procedimiento un poquito más largo que haciéndola por Couchi por ejemplo o trabajando con Flechette muy bien o sea que es no no todas las funciones las vamos a estar trabajando por Caratodoro pero por delimitación del problema de investigación o por digamos así restricción matemática nuestro trabajo de investigación oh de acuerdo muy bien y eso significa que esas funciones no son fáciles de trabajar ¿verdad? si sería mucho más compleja trabajándola por Caratodoro muy bien muy bien excelente vamos a ver por aquí también Tami Álvarez da unos aplausos y a ver que se animen todas las personas que están viendo ahora envíenle también a sus amigos a todas las personas que puedan estar interesadas en ver esta presentación que igual va a quedar grabada está en nuestro canal de la red matemática gracia recuerden que estamos en el hice gracia que es y hoy estamos presentando la sesión que corresponde al día 16 de octubre todavía nos queda el día de mañana y el martes para que termine esta fiesta académica esta fiesta intelectual que ha sido patrocinada o apoyada por las siguientes entidades las entidades que apoyan son la red matemática gracia SPC sembrando pensamiento científico SRL IOP Publicing que es la editorial británica que estableció convenio con sembrando pensamiento científico hicieron un acuerdo comercial ambas instituciones para poder derivar de estas conferencias publicaciones en una revista que está indexada en Scopus a la universidad nacional evangélica que tiene dentro del comité organizador y científico personal de su institución como por ejemplo la doctora Gracie Morillo en el comité editorial y a la licenciada Marily de Bonilla en el comité organizador agradecemos también el apoyo patrocinando a sus investigadores para asumiendo los costos de publicación agradecemos también a la sociedad matemática de la república dominicana Somaredo y a la red iberoamericana de polinomios ortogonales funciones especiales y aplicaciones RICOEFA que es una red que tiene sus líderes en la universidad de Alcalá de Henares de España bien contarles que bueno estamos bien de visitas tenemos 761 visitas y continuamos entonces ahora con más preguntas o comentarios alguna pregunta o comentario de personal aquí mismo bien vamos a hacer entonces una foto por favor activen su cámara y luego tomamos la foto de tomamos la foto de de la primera presentación de la primera pantalla de la presentación de Kei bien uno dos primera foto ahí está ya la hemos tomado aclaramos que es foto en nuestra galería de fotos cuando estemos ya de manera presencial en el próximo hice gracia ya vamos a tomar fotos también en los lugares donde nos presentaremos la el proyecto macro que tenemos para el próximo año es tener más expositores y tener también la la ese espacio presencial transmitiendo cada día desde uno un país diferente una universidad diferente esa es la meta que tenemos para el hice gracia 2023 bien por favor kenia presenta tu primera diapositiva para tomar la foto muy bien tomamos la foto kenia te queda algo de tiempo para que tú nos comentes un poco sobre tu experiencia realizando este trabajo qué dificultades encontraste porque esto no es un tema fácil o sea cualquiera diría que por la forma que lo presentaron que es un tema fácil pero les tocó documentarse mucho estudiar mucho supongo que también estudiar la derivada de gato la derivada de freche también claro que sí los bueno esta ha sido una oportunidad realmente muy interesante desde que escuché karateodori y buscar algunos tutoriales buscar información y ver que había poca información acerca de la derivada de karateodori tendría uno que entrar solo a google académico y buscar algunas algunos autores que han trabajado a karateodori pero no ha sido fácil y junto al compañero vladimir hemos dicho bueno pues vamos a ver si esta derivada podemos trabajarla y que pueda ser insertada en nuestro currículo que podamos tener una propuesta que también se pueda enseñar dar una oportunidad aunque la derivada de karateodori fue muchísimo después de constantín que la de cauchito todavía seguimos con cauchí con cauchí pero es bueno ver explorar otros métodos otras técnicas que pudiera ser que sean mejores recibidas que puedan tener una nueva oportunidad de decir bueno pues yo entiendo más con este método hemos estado trabajando mucho conjuntamente con la universidad nacional evangélica nuestro profesor primitivo a costa humana vladimir sacando adelante este proyecto para obtener nuevos y buenos resultados de verdad agradecida de la oportunidad y feliz de que creo que podremos presentar un producto nuevo y que va a ser de beneficio para todo el país muchas gracias kenia si la verdad estoy bastante satisfecho tuve la oportunidad lo voy a decir públicamente de tener a kenia y a vladimir como estudiantes en la universidad nacional evangélica ya que como extranjero que soy aquí en la república dominicana y además por muchas otras razones entre esas el gran amor que tengo por la ciencia y la matemática he estado tratando de motivar estudiantes de maestría doctorado hacia las temáticas de investigación que yo he trabajado sin embargo he tratado de establecer nichos de investigación distintos en diferentes partes por ejemplo esta temática se la dejé exclusivamente para la UNED a la UAS le dejé una temática diferente y así con cada uno de ellos tenemos ahora la doctora Gracie Paola Morillo que quiere hacer una intervención adelante doctora buenos días muchísimas gracias kenia por tu presentación de verdad que por parte de UNED nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo de la calidad y como ha representado pues a la institución motivar a que se se haga ese trabajo y que ese sea un fruto de nuevos investigadores también que se animen en este en este proceso muchísimas gracias aprovechamos para informar que dentro de las funciones según me ha comentado la doctora Morillo ella digamos tiene o digamos dentro de su háblenos un poco doctora en un minuto del tema de los semilleros de investigación y como por ejemplo esta temática puede ser útil para esos semilleros y para por ejemplo posteriores direcciones de tesis de grado y de maestría gracias si el propósito es que desde los semilleros de investigación que son estudiantes que están iniciando en el área de grado si o que ya están en curso en grado ellos puedan también impulsionar en este proceso tomando temáticas como esta entre otras que bien sabemos que hay las diferentes áreas disciplinarias pero que si se forme ese proceso que esa base quede bien sentada desde grado para que al llegar a la maestría puedan darle continuidad y obviamente ampliar más los temas respectivos que están manejando esos tesis la idea es que estudiantes como Kenia como Vladimir puedan también fortalecer este proceso debido a su experiencia y al trabajo que han hecho en representación de la institución de UNED muchas gracias doctora por su intervención entonces una vez más pues vamos a darle un aplauso bien merecido a Kenia Margarita Cruz Guzmán y también a Vladimir que ambos han presentado acá este trabajo muy pertinente muy acorde excelente muchísimas gracias un placer muy bien entonces vamos a continuar ahora con la conferencia de Jeremy Pérez Fabián coordinador del departamento de eventos y competiciones de Sembrando Pensamiento Científico y a su vez el coordinador del hice gracias su conferencia será presentada online versión grabada y él nos acompañará para las preguntas al final por favor me confirman si se escucha ¿se escucha? no todavía no se escucha todavía no ok permítame voy a voy a reiniciar que siempre se me olvida que tengo que cuando le doy compartir hay que compartir el sonido ajá ahora sí ok perfecto oh entonces ahí ya lo tenemos vamos a ver permítanme ah no no es acá este es el el zoom y telegram sí aquí es bendecido día para cada uno de los aquí presentes mediante el zoom también aquellos que no ahora sí lo escuchan mi nombre es ya mi Manuel Pérez Fabián soy soy escucha bien aquí con ustedes un poco del trabajo realizado en una de las primeras asignaturas en la maestría en matemática superior este trabajo fue realizado con la coautoría de Javier Fermín de hoy y como bien menciono recibe el título de algunas propiedades irregularidades de las sucesiones aritméticas entonces en esta conferencia vamos a tratar un poco de los momentos en la historia de la matemática en que aparecen de manera directa o indirecta de las sucesiones algunas definiciones las propiedades descubiertas hasta el momento o antes de esta investigación ¿verdad? nuevos resultados y unas breves conclusiones entonces empecemos de inmediato un poco de su historia la verdad es que las sucesiones se enmarcan dentro de uno de los temas más interesantes y a la vez fundamentales en el estudio de las matemáticas esto se debe a que su originalidad ha permeado varios campos del conocimiento desde su descubrimiento facilitando así la obtención rápida de resultados que en su momento demandaron de mucho esfuerzo a pesar de esto el origen es un tanto incierto como dice acá pues se desconoce con exactitud quien fue el primer hombre o mujer en estudiarlas lo que si se tienen son algunos registros de los aportes que han realizado algunas civilizaciones a esta causa por ejemplo para algunos investigadores los babilonios fueron los primeros en utilizar las progresiones geométricas en este caso para calcular el tiempo en que se duplicaría la cantidad de dinero en un determinado interés compuesto más tarde en el antiguo Egipto estudiaban las relaciones aritméticas con aplicaciones en las realidades cotidianas y esto finalmente se terminó llamando sucesiones este pueblo plasmó sus hallazgos en varios papiros pero principalmente en el papiro Hray no sé si lo pronuncie bien es en donde ellos colocaron los conocimientos generales que tenía sobre las series aritméticas y geométricas en ese entonces más adelante en la antigua India se destacan dos matemáticas importantes Pingala por un lado quien en una de sus obras redactó los primeros rudimientos de los números que más tarde se conocerían como números de Fibonacci y también tenemos por acá el matemático Vashkara quien en su libro Lilavati plantea diversos problemas sobre progresiones aritméticas y geométricas ya para el año 300 después de Cristo los griegos debido al limitado sistema de numeración con que disponían en aquella época empezaron a presentar a representar más bien geométricamente las cantidades tal y como pueden ver acá a continuación siglos más tarde el matemático Nicómaco de Gerasa en uno de sus libros se refiere a las progresiones aritméticas manifestando que si en la sucesión de números impares consecutivos comenzamos por la unidad se agrupan de la manera que sigue o sea el primero después los dos siguientes después los tres siguientes etcétera se demuestra que esas diferencias de cuadrados no son sino los cubos sucesivos de 1 8 27 etcétera tal y como se muestra acá en donde si tomamos el primero nos da 1 si tomamos los dos que siguen los otros dos números impares que siguen nos da 8 que también es un cubo si tomamos los tres siguientes nos da 27 etcétera etcétera los estudios un poco avanzados un poquito más avanzados pero en esta presentación nos quedaremos sólo con el estudio de las sucesiones aritméticas y quizás quien nos proporcione el mayor acercamiento a esto sea el matemático caos para muchos es desconocida aquella anécdota donde el maestro cuando ganó se estaba en la escuela a la edad de cuatro años el maestro le asignó sumar los primeros cien números naturales y gaos notó que la suma de los primeros términos con los últimos correspondientes mantenían un resultado constante que se repetía cincuenta veces como resultado de una sucesión cuya distancia común cuya diferencia común como pueden ver acá es uno de esta forma el ingeniero Solini llegó al resultado de que es ciento uno por cincuenta es cinco mil cincuenta implementando lo que para él o no para él lo que para su etapa era un poquito más era un poquito avanzada la suma de términos de una sucesión aritmética veamos algunas definiciones que nos permitirán entender un poquito más este tema tenemos por acá que una sucesión aritmética es una progresión de términos ordenados en donde cada término a partir del segundo son iguales al anterior aumentando en una cantidad fija de veces acá pueden ver si tomamos los números reales acá en este caso a y lambda pertenecen a los reales con a como el primer término de la sucesión y lambda lo vamos a llamar en este caso la diferencia común entre dos términos a sub uno y a sub dos serían en este caso consecutivos note que si queremos escribir los términos de una sucesión podemos hacerlo de esta manera en donde el primero sería a el segundo a más lambda el tercero a más dos veces el valor de lambda y así sucesivamente de manera que si queremos obtener cualquier número de la sucesión lo podemos obtener mediante esta fórmula que tenemos acá note también que el primero sea a sub uno es este a sub dos como mencionamos a sub tres etc para evitar confusiones en este caso vamos a tomar las letras a b c d e y así sucesivamente como términos consecutivos de una sucesión y van a representar estas cantidades que están acá para evitar confusión otro término que es preciso conocer es que si tenemos una sucesión finita imagínense en este caso que esté finita de acá hasta acá el primer término y el último término de esta sucesión le vamos a llamar extremos y aquellos valores que quedan entre los extremos le vamos a llamar medios aritméticos conozcamos ahora algunas de las propiedades de las sucesiones aritméticas cabe resaltar que a pesar de que al inicio mencioné a muchos matemáticos que de manera directa o indirecta han tocado el tema de las sucesiones dedicarse a estudiar las propiedades como tal de las sucesiones aritméticas ha sido un trabajo que pocos han realizado por lo tanto hay mucho que aportar en esta parte el primero de los teodemas encontramos acá es que si tenemos tres términos consecutivos de una sucesión A, B y C el segundo término al cuadrado lo podemos expresar como el producto de los extremos más dos veces la onda cuadrada o la diferencia común veamos un ejemplo acá como pueden ver los términos de esta sucesión son cinco que corresponde A, 7 que corresponde a B y 9 que corresponde al valor C en este caso la distancia común la diferencia común es 2 acá pueden ver que se comprueba este resultado no me voy a detener tanto en los ejemplos solamente lo voy a poner como una ilustración una de las propiedades más interesantes de las sucesiones aritméticas se cae precisamente en un corolario de este teorema que acabo de mencionar y es precisamente este que estoy señalando acá fíjense que si la diferencia común es 1 o sea si lambda es 1 entonces B cuadrado lo puedo escribir como el producto de los extremos aumentado en 1 precisamente este corolario se conoce o es conocido como la raíz costeada y ¿a qué nos permite esto? bueno pues nos permite identificar cuando un número en este caso sería natural cuando un número natural tiene raíz cuadrada exacta en pocas palabras acá tenemos el ejemplo 81 tiene raíz cuadrada ¿cómo nos damos cuenta? bueno si al valor de 81 si a ese valor le restamos 1 y ese valor que nos queda si lo podemos expresar como el producto de dos números pares consecutivos o dos números impares consecutivos entonces ese valor o este valor que está acá tiene una raíz cuadrada exacta y precisamente esa raíz es el valor que queda comprendido entre esos dos números consecutivos que mencionamos en este caso si a 81 le restamos 1 me queda 80 lo podemos expresar como el producto de dos números consecutivos de dos números pares consecutivos en este caso 8 y 10 y el único valor natural que cabe entre 8 y 10 y es 9 y 9 es precisamente la raíz cuadrada de 81 este es uno de los resultados más interesantes de las propiedades de las sucesiones aritméticas como segundo teorema tenemos acá que si tenemos tres términos de una sucesión a, b y c el segundo término al cubo lo podemos expresar como el producto de esos tres términos a, b y c más el segundo multiplicado por lambda cuadrado acá tenemos un ejemplo consideremos los valores 22 20 18 en donde la distancia común la diferencia común lambda es menos 2 fíjense que sin importar los valores que tenga acá si positivo o negativo la distancia común estos resultados son válidos porque funcionan todos los reales como corolario en este caso tenemos que si el valor de lambda es 1 entonces simplemente me cambia que lambda cuadrado entonces sería 1 y 1 por el valor de b me quedaría solamente la b otro teorema en este caso es un teorema un pequeño error acá es que si a y b son términos consecutivos de diferencia común lambda si tiene la condición de que a es menor que b entonces esta diferencia de cubos yo la puedo expresar como 3 veces a por b por lambda más esa distancia común ¿verdad? que es lambda al cubo ahora sí este de acá este corolario de acá se desprende precisamente de la anterior simplemente cuando el valor o la distancia común es 1 y se mantiene esta condición de que a es menor que b entonces fíjense que esta diferencia de cubos lo puedo expresar de una manera más sencilla simplemente solamente multiplicando 3 por estos dos valores que estoy considerando que es a y b aumentado en 1 como tercer teorema tenemos que si se cumplen y tenemos tres términos de una sucesión y se cumple que a b y c o sea que b está entre a y c entonces si le vamos al cuadrado el tercer término podemos obtener este resultado multiplicando 2 por b al cuadrado más la distancia común al cuadrado y a todo esto le restamos el primer valor al cuadrado fíjense como cada término de esta sucesión que tiene tres términos tiene una participación en el resultado para buscar el resultado de esta expresión que tenemos por acá aquí tenemos un ejemplo como corralario de esta expresión tenemos que si ese valor de lambda que en este caso es 4 el valor es 1 es decir que la distancia es 1 y se mantiene estas condiciones de acá desigualdad entonces se puede expresar de una manera más sencilla en donde lambda cuadrado en este caso pasa o se intercambia solamente por el 1 ¿cuáles nuevos resultados obtuvimos? cabe resaltar que estudiar esta clase de temas esta clase de temas como son las sucesiones aritméticas es bastante sencilla pues las propiedades que se presentan acá y sus demostraciones son triviales diríamos nosotros simplemente solamente hay que tomar aquella definición que dimos al inicio en donde el primer término es a el segundo término es a más lambda y así sucesivamente e ir sustituyendo y a medida que sustituye ir aplicando propiedades en los números reales entonces a partir de esas propiedades y partiendo de esa definición pudimos obtener estos resultados acá tenemos el primer resultado en donde tenemos cuatro términos de una sucesión aritmética el producto de los medios es igual al producto de los extremos más dos veces lambda cuadrado acá tenemos un ejemplo en donde se comprueba perdón donde se pone en evidencia este resultado a partir de este obtuvimos este corolario en donde cuando el valor de lambda vale uno entonces el producto de los medios es igual al producto de los extremos aumentado en dos como segundo resultado y quizás el más bonito de lo que tenemos es precisamente este esta diferencia de cuadrados se puede expresar como este producto que pueden ver acá acá el ejemplo en donde esta expresión se vuelve un poquito tedioso empezar a elevar al cuadrado esta cantidad de esto de acá y aquí fíjese de que forma tan sencilla y fácil obtuvimos este resultado lo mismo acá de este teorema se deriva entonces el primer corolario perdón si lambda coincide con el valor de a es decir la distancia común entonces la diferencia común esta expresión me da como resultado 5a cuadrado en cambio cuando lambda vale 1 entonces esta expresión se resuelve sumando c más b como tercer resultado tenemos acá este teorema en donde al multiplicar tres términos consecutivos de la sucesión el primero segundo y el tercero obtenemos que es equivalente al primero al cuadrado por d que sería el cuarto más dos veces la primera el primer valor por lambda cuadrado acá tenemos también un pequeño ejemplo sobre esto y un corolario que se cumple siempre y cuando lambda valga 1 tenemos también el segundo corolario si el valor de lambda coincide con a entonces ese producto de a b y c es equivalente a 6 a al cubo otros hallazgos o resultados obtenidos en esta investigación son precisamente estas sumas de cuadrados precisamente de términos consecutivos de sucesiones que van desde 2 hasta 5 términos ¿para qué decimos esto? bueno tratando de buscar un patrón que generalizara la suma de cualquier cantidad de elementos de una sucesión elevada al cuadrado pero fíjense acá que por este método que utilizamos no lo logramos obtener pareciera que sí porque los coeficientes fueron aumentando en uno pero al final nos dimos cuenta que ese no era el camino adecuado por lo tanto utilizamos otro método para obtener quizás el teorema más importante de esta investigación que es precisamente este que les presento acá en donde la suma de los cuadrados de los términos de una sucesión aritmética se obtiene mediante esta fórmula en donde a sub 1 es el primer término es el término desde donde se empieza a sumar y n entonces es la cantidad de elementos o representa la cantidad de elementos que usted desea sumar por lo tanto y lambda que ya es el valor ya es conocido es la diferencia común de esta secuencia ¿cómo obtuvimos este resultado? pues rápidamente podemos decir que analizamos el comportamiento de esta sucesión sea al elevar el primer término al cuadrado luego el primer y el segundo al cuadrado cada uno y sumarlo por separado ¿verdad? luego el tercero o sea luego 3 luego 4 luego 5 y notamos que este valor de acá se repetía en todos los términos en los resultados lo único que variaba era precisamente los coeficientes y nos dimos cuenta que el coeficiente en el primer término aumenta 1 por lo tanto sería sustituiríamos ahí por la fórmula de la suma de los primeros números de la suma de los números naturales más bien para el segundo término nos dimos cuenta como pueden ver acá que esto correspondía al duplo de la suma de los números naturales y finalmente los coeficientes de lambda cuadrado entonces tienen este comportamiento que como pueden ver acá es la suma de los primeros cuadrados entonces partiendo de estas observaciones esa fórmula se expresa acá lo que hicimos fue sustituir los coeficientes por estos valores para obtener finalmente esta inspección que tenemos acá que es el tema más fuerte de esta investigación finalmente podemos agregar que se espera que con este trabajo sirva de motivación a los alumnos de escuela universidad y a todo aquel que empiece a incursionar en el área de la matemática para que vean que se puede hacer matemática con temas elementales acá algunas de las referencias fíjense que las principales fueron de tipo costa humana las demás solamente se consultaron para la historia y demás y algunas definiciones y concluyo con esta frase cada orden tiene un patrón la belleza matemática recae en encontrar bendiciones muy bien muy bien excelente presentación la he disfrutado mucho no había visto aunque ya he escuchado ayer ni en otras ocasiones y esta vez fue en una grabación pero pero sí que me emocionó mucho y vamos a darle la oportunidad ahora a los miembros de esta sala para hacer alguna pregunta y vamos a dar la oportunidad también al mismo Jeremy que está aquí ahora felicitarle por excelente este excelente trabajo de su conferencia y también por la organización de este evento pueden por favor levantar su mano o tomar el micrófono para que hagan sus preguntas y también invitamos al personal que nos está viendo por nuestro canal de youtube a que escriban sus preguntas en el chat Jeremy quieres hacer algún comentario mientras kenia vladimir yordira greicy si lo desean no hacen alguna participación estamos atentos no hay preguntas bueno si no hay pregunta pues Jeremy felicitarte una vez más no sé si tienes problema de conexión si puedes por favor si se puede encender la la cámara para tomar la foto vamos a tomar la foto de la presentación muy bien perfecto entonces tomo la foto a la una a las dos y a las tres vamos a ver ok listo entonces ya la primera ya está la primera foto vamos ahora con la segunda foto muy bien aquí está la segunda foto perfecto muy bien entonces se se prepara ahora vamos a continuar le damos la bienvenida al doctor israeli caide muchas gracias por estar aquí por cumplir con esta cita en esta fiesta que estamos como dijo el doctor jeremías polanco el día de la inauguración presidente de la sociedad de matemática de república dominicana como dijo también la doctora leandra tapia verdad estamos de fiesta y la red matemática gracia tiene su primera conferencia internacional agradecemos a cada una de las personas que nos están apoyando las instituciones también que nos apoyan damos un agradecimiento especial a cada uno de los miembros del comité organizador los miembros del comité científico y en general las instituciones como la misma red matemática gracia la compañía sembrando pensamientos científicos srl la editorial británica iop publishing la red iberoamericana de polinomios ortogonales instituciones especiales ripoefa agradecer también a la sociedad matemática republica dominicana somaredo y obviamente a nuestro sponsor universitario que es la universidad nacional evangelica muy bien continuamos entonces con la programación para los que nos están siguiendo en youtube vamos a hacer una revisión rápida de qué es lo que nos han escrito qué preguntas hay entonces aquí tenemos bueno había un comentario que no se había leído de luis cruz había aplaudido rances había dicho excelente y por acá tenemos nueva felicidades yermi de parte de gracie doctora rita garcía aplaude sembrando pensamientos científicos dice excelente yermi y la doctora rita dice buenos días bendiciones desde lo alto pues agradecemos a cada una de las personas que nos están siguiendo en vivo en nuestro canal de la red matemática gracia recuerden que gracia es el acrónimo de grupos relatividad álgebra combinatoria integrabilidad y aritmética y en inglés qué bueno que se preserva también ese acrónimo y lo interesante es que nuestro logo y la razón de ser de gracia es dar por gracia lo que por gracia recibimos por esa razón nosotros no cobramos por la asistencia o participación a los seminarios nosotros todo lo que hacemos eso somos un grupo de más de 60 personas de diferentes países que estamos apoyando el desarrollo de la matemática no solamente en la república dominicana sino en diferentes países y motivamos a nuestros estudiantes de todo nivel para que hagan investigación si no hay más comentarios entonces continuamos ahora con el programa sigue ahora la conferencia del doctor israeli de plasencio de la universidad nacional evangélica que nos va a hablar sobre radiation dosimetry of santo domingo oeste profesor do you will speak in english or spanish bueno como está hablo español muy bien hará la conferencia en español entonces por favor profesor puedes colocar su su primera diapositiva para hacer la presentación y de paso yo creo que podemos aprovechar o prefiere que le proyectemos el video prefiero que me proyecte el video por favor perfecto perfecto entonces contamos con usted para las preguntas y vamos entonces a compartir el video de la presentación del profesor israeli muchas gracias que estamos por aquí que hay dos si está cargando ya quedan unos segundos de la descarga y y mientras tanto bueno felicitar a cada una de las personas cada uno de los expositores que nos han acompañado en este tiempo y que van a seguir acompañándonos ya tenemos entonces el video del profesor israeli listo para proyectar entonces vamos a hacer la presentación compartir la pantalla con el sonido y vamos a ver se observa la pantalla verdad si perfecto me confirman si se escucha entonces ahora tenemos la conferencia del doctor israeli caile caile plasenso saludos como están habla israeli caile plasenso docente de matemática y física de la universidad nacional evangélica es un placer compartir con ustedes en este congreso internacional hice gracia 2022 estaré compartiendo la investigación que estoy desarrollando esta investigación tiene como tema mapa dosímetro de radiación de la provincia santo domingo oeste república dominicana en nuestro en nuestro problema de investigación tenemos que la humanidad siempre ha estado expuesta a emisiones de radiaciones ionizantes como radiaciones no ionizantes para el comité científico de las naciones unidas sobre los efectos atómicos de radiación calcula que la dosis global que un adulto puede percibir por año es de 2.4 mili ser de acuerdo a la organización mundial de la salud el 80% de las personas reciben radiación natural de fuentes naturales valga la redundancia tanto terrestres como rayos cósmicos los niveles de radiación pueden variar según el punto geográfico es tanto así que una persona puede estar expuesta y recibir 200 veces más radiación de la que se permite por año en los últimos tiempos los estudios relacionados al cáncer y los niveles de energía se han incrementado significativamente estos tipos de estudios van relacionados con lo que son las resonancias electromagnéticas el uso de materiales radioactivos para la elaboración de comida y la radiación solar las emisiones de radiación solar sin embargo no hay estudios en la república dominicana relacionado a lo que es la radiación de fondo natural esta investigación tiene como objetivo general elaborar un mapa de dosimetría de la radiación ionizante de fondo para el municipio de santo domingo oeste república dominicana como objetivo específico primero calcular si los niveles de radiación de fondo están expuestos en la población del municipio está dentro del rango establecido por el organismo internacional de energía atómica definir una cuadrícula los puntos de medición del área delimitada del municipio santo domingo oeste determinar en los puntos de medición la dosis absorbida y la dosis equivalente de la radiación de fondo que recibe la población del municipio santo domingo oeste en los distintos puntos de medición obtener en el sitio las coordenadas geográficas gps de los puntos de medición del área delimitada del municipio santo domingo oeste en el estado del arte por los antecedentes técnicos le estoy mostrando tres la primera elaborada en el 2021 por Bianchi a Selva con el tema efectos de diferentes umbrales de detención más bajos en espectros microdosimétricos y sus valores medios concluyó que para poder realizar una intercomparación de datos adquiridos con diferentes detectores en diferentes clínicos es importante analizar un procedimiento estándar también tenemos una elaboración en el 2017 por Fialos Yepes y Garrillo Cayambe con el tema de pensión de radiación natural de la provincia de Tunguarua en la escuela superior politécnica de Chimborazo Ecuador y se determinó la tasa de exposición la tasa de dosis equivalente recibida y la correlación entre la altitud y la radiación natural estimada concluyeron que la tasa que posee la provincia de Tunguarua es 2.08 milicep por año es decir un 13.33% por debajo del promedio mundial en el 2014 tenemos el trabajo de Otero Alberto con el tema estudio de la radioactividad ambiental en suelos de la costa norte de Coruña y Lugo España obtuvo como resultado que las muestras el número y la concentración de actividad radisótopos de origen natural y hasta oficial en dicha muestra son muy relevantes pudieron en este caso en este último estudio pudieron encontrar en dicha muestra niveles significativos de radiación tanto natural como artificial en la metodología para diseñar el trabajo tenemos que es un estudio de campo es un estudio de campo descriptivo usando el método experimental en un universo amplio se valorará la dosis de radiación ionizante en el medio ambiente a un metro sobre el nivel del suelo en distintos puntos del área estudiada y habrá una distancia entre puntos de un kilómetro cuadrado o un kilómetro el instrumento que se va a utilizar para realizar esta muestra para tomar esta muestra será el aparato dosímetro un dosímetro digital con sus siglas GQ GMC600 plus Jeyer que puede determinar la radiación alfa la radiación beta y la radiación gamma la radiación alfa la radiación alfa para la medición de la radiación natural de fondo se estarán dando los siguientes pasos primero definir los tipos de radiación involucrado segundo identificar las fuentes de radiación ajena al ambiente y discernirlas como la emitida por el mismo cuerpo del que toma la muestra en este caso yo y tercero definir las tasas promediadas con las lecturas la metodología que se utilizará para la construcción del mapa primero sería obtener las coordenadas EPS de los puntos de medición con al menos un radio de 20 metros de exactitud usar los servicios gratuitos de OpenStreetMap es un GPS de código abierto con licencias LP para tomarlo como mapa de la ciudad este mapa me permite obtener las coordenadas aparte de eso hacer mediciones de forma digital en tres puntos me da como si fuese forma de un radar el último punto sería entonces discernir los puntos de difícil acceso como zona peligrosa de la ciudad tomando muestra más cercana posible en este caso ustedes saben o conocerán que en las ciudades siempre hay lugares de difícil acceso porque son barrios como comúnmente le llamamos que no permiten entrar personas extrañas o puede ser que haya algún inconveniente para entrar entonces por esto cuando sean barrios de difícil acceso pues tomaremos la muestra lo más posible cercana a este punto de georreferencia en cuanto a la conclusión como el trabajo todavía no se ha desarrollado completo todavía no se ha terminado de obtener las muestras no podemos presentar ninguna de las conclusiones queda pendiente de mi parte hacia ustedes presentarles las conclusiones de este trabajo muchas gracias gracias no se escucha maestro perdón ahora sí se escucha sí se escucha perfecto pues agradecemos al doctor Israel y Caide Plasencio por su conferencia muy clara muy precisa muy pertinente esa investigación que tengo entendido que se realiza desde la Universidad Nacional Evangélica y bueno si hay preguntas por favor o comentarios adelante le damos primero la oportunidad al doctor Israeli para que nos comente algo así que crea que pueda ser relevante de su conferencia saludos ¿cómo están? nuevamente disculpen que en el video hable un poquito pausado pero me sentí un poco nervioso es normal a veces no en nuestro país República Dominicana normalmente no estamos acostumbrados a lo que son las investigaciones si conocemos tenemos buenas capacidades buenos doctores licenciados maestros investigadores pero normalmente las investigaciones que hace o se la guardan o no la publican cuando tampoco nos tampoco nos dedicamos a hacer investigaciones que sean de carácter social que puedan aportar a algo carácter social o más bien lo hacen de carácter científico y yo creo que ya es bueno de que nosotros como dominicanos estoy hablando para el país hagamos estudios relevantes a la población que podamos hacer ese aporte muy bien sabemos que lo que es las radiaciones están muy se ha incrementado con el paso de la tecnología le decía ahí que hay lugares geográficos donde la radiación puede superar significativamente el valor promedio por año pero aquí se desconoce cuáles son los valores promedio que existen en diferentes tipos de nivel geográfico es por esto pertinente que una vez se concluya este trabajo sería bueno expandirlo en todo el territorio nacional si tienen alguna pregunta estamos abiertos muchas gracias doctor vamos a revisar que nos dicen en el chat quería preguntarle si es posible encender las cámaras para hacer una foto de nuestra galería de las conferencias perfecto los que puedan encenderla y doctor otra cosa que me gustaría pedirle si es posible es si puede proyectar la primera página de su diapositiva para tomar la foto o sea aunque su presentación fue enviada pregrabada pero sí para tener una foto de su galería entonces primero voy a tomar la foto ahora uno dos tres y si le es posible por favor proyectar la primera página solamente de su diapositiva donde aparece su nombre y el título de su presentación ahora mismo estoy conectado desde el celular entonces lo voy a la proyectar a ver gracias y a ver vamos a proyectar la pantalla una vez más y con eso estoy buscando la de Telegram una pantalla en específico mientras tanto le damos la oportunidad a las personas que participen que hagan sus comentarios ok vamos a ver ah sí vamos a ver si nos deja entonces sí no no nos deja hacer la captura pero ya tenemos aquí la esta captura que con esta será suficiente bueno voy a dejar de compartir y vamos entonces a ver qué nos dicen en las redes sociales qué es lo que nos comentan de esta excelente exposición del profesor Israel Icai voy a compartir entonces nuestra página muy bien recordarles que estamos aquí está wow dice acá Joel Tejada activo en la fiesta de las matemáticas por gracia excelente actividad saludos desde República Dominicana dice Emanuel Guerra Greicy dice felicidades Israeli Marilady Bonilla dice excelente presentación de los expositores de la UNED Kenya Vladimir Keide Keide muy bien muchas felicitaciones a cada uno de los expositores nos están siguiendo en las redes sociales vemos que hay hay personas que entran y salen entran y salen porque sí que tenemos un buen flujo de visitas bueno algún comentario adicional que quieran a ver que quieran comentar estamos dispuestos a escucharles bien comentario todavía tenemos algo de tiempo así que pueden por favor hacer sus preguntas sus comentarios profesor Israeli una pregunta que me llama mucho la atención ¿qué le diría a las personas que nos están viendo en este momento en el canal de YouTube de la red matemática gracias o sea con respecto al modelamiento matemático o las herramientas estadísticas que puedan ser útiles para aportar a su investigación es decir habría posibilidad de que si alguien desde la matemática la física y la misma la estadística pueda apoyarle para ampliar un poco o extender este trabajo a nivel científico para toda la república dominicana sí de hecho he estado pensando a a sí mismo buscar ayuda con de diferentes áreas para hacerlo a nivel general en la república dominicana me gustaría a sí mismo que personas con conocimientos en el área de investigación en las matemáticas la estadística y otras áreas afines la misma ciencia de la computación nos apoyara para hacer este trabajo un trabajo bien riguroso y podamos presentar los mejores resultados posibles excelente o sea que estamos abiertos y todas las personas que nos están escuchando matemáticos físicos esta mañana tuvimos una excelente conferencia del doctor Franklin Astudillo Villalba de un modelamiento matemático relacionado con el tema bueno nos lo aterrizó un poco al ejemplo de la grasa en un plato verdad y que uno utiliza una especie de detergente para plato y ese modelo bien interesante que tiene muchas aplicaciones requiere de elementos matemáticos bastante fuertes las personas que han tenido la oportunidad de participar en congresos internacionales en donde hay modelamiento matemático saben de la importancia de este tipo de presentaciones como la que acaba de hacer el doctor Israel y desde la universidad nacional evangélica y que realmente aunque se haya hecho un proceso solamente para un sector se puede como él mismo dice generalizar y tratar de conseguir colegas que le puedan apoyar en las diferentes áreas para que sea un macro proyecto que no solamente redunde en el avance de la investigación sino que tenga un impacto social porque también la matemática no solamente es para ser docente como mucha gente piensa cuando alguien dice a mí me gusta la matemática lo primero que piensa este va a ser profesor pues sí a mí me encanta ser profesor y es lo que disfruto hacer también disfruto haciendo investigación pero si tengo la oportunidad de contribuir con mis conocimientos al desarrollo de una región o de un país para resolver un problema concreto pues fantástico y esta es una oportunidad así que invitamos a todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube de nuestra red matemática gracias a que escriban sus comentarios y que ya saben cualquier inquietud pueden contactar al doctor Israel Caide Plasencio en la Universidad Nacional Evangélica si hay alguna otra pregunta o comentario aquí estamos para atender su solicitud no sé si Vladimir quiere hacer algún comentario o Kenia o Jordira por su investigación por su trabajo que así mismo debemos seguir poniendo nuestro granito de arena en lo que es la investigación matemática en nuestro país muy bien gracias Kenia profesor Israel bueno agradecerle una vez más no le hemos dado el aplauso o sea vamos a aplaudir esta magnífica conferencia verdad damos un aplauso al profesor Israel por esta presentación por tomarse el tiempo y por como él mismo dice o sea no es fácil no es fácil por más experimentado que uno sea preparar una conferencia y presentarla en un congreso internacional de la talla como es el hice gracias profesor para finalizar qué mensaje le enviaría a usted a esos semilleristas o esos estudiantes de grado que quieren hacer sus pinitos o sus pinitos en investigación también a posibles estudiantes de maestría o sea qué consejo les da independientemente de si son de República Dominicana sino a nivel general porque nos están viendo en diferentes países en este momento sí resulta que yo he estado motivando a muchos de mis estudiantes a incursionar en el mundo de la investigación porque es poner los conocimientos que uno quiere ponerlo en práctica y sobre todo cuando usted lo hace por el bien común de la ciencia y la misma el bien común de la sociedad yo insto a todo estudiante de cualquier ciencia de cualquier área a que se dedique al campo de investigación porque es un campo muy bello uno vive lo que ya uno conoce y sobre todo aplicarlo y uno ve el mundo muy diferente uno siente que las cosas fluyen de una manera muy diferente que uno puede contribuir a la humanidad en algo significativo en tomar mejores decisiones excelente profesor excelente muy bien entonces damos el paso a la siguiente presentación voy a proyectar la pantalla para que veamos el programa que tenemos en este momento desarrollando aquí observamos esta es nuestra presentación que tenemos en vivo aquí tenemos vamos a ver sí aquí bueno lo que ya no hemos visto verdad y vamos a ver que nuestra programación como está continuamos ahora con nuestro programa no sin antes agradecer a los sponsors del hice gracia 2022 que son la red matemática gracia cuyo lema dice dando por gracia lo que por gracia recibimos y es grupos relatividad álgebra combinatoria integrabilidad y aritmética a la compañía SPC sembrando pensamiento científico SRL a la editorial británica IOP Publishing que ha establecido un convenio comercial con SPC para publicar los artículos que se deriven de esta conferencia y que pasen un proceso de arbitraje en una revista indexada en escopos a la universidad nacional evangélica UNER por su apoyo en la realización del evento y también por el patrocinio a sus investigadores a la sociedad matemática de la república dominicana el somaredo por su apoyo también en la difusión del evento y a la red iberoamericana de polinomios ortogonales y funciones especiales RIPOEFA RIPOEFA es una red liderada por doctores e investigadores de la Universidad Alcalá de Henares en España esperamos para el próximo año lo estoy anunciando desde ya que vamos a tener el ICEGracia 2023 de manera híbrida con conferencias presenciales en cinco países diferentes cada día un país tendrá la oportunidad en una institución de realizar o presentar las conferencias de manera presencial y transmitiéndose en vivo a través de nuestros canales bien entonces tenemos ahora disculpen la muletilla y tenemos ahora que nuestra siguiente presentación está a cargo de Jordira Yulesca Espinal Mota quien nos hablará de interior y de resolución of first order ordinary differential equation Jordira es magíster de la universidad autónoma de santo domingo UAS y se encuentra en este momento con nosotros ha decidido presentar su conferencia de manera aquí mismo sincrónica así que Jordira adelante el público es tuyo y también las personas que te están viendo en el canal de youtube y lo que estamos aquí en esta sala saludos cordiales a los organizadores de este evento a los expositores a los colaboradores y a la audiencia en general quien les habla Jordira Yulesca Espinal Mota máster en matemática para educadores egresada de la universidad autónoma de santo domingo de la facultad de ciencias en la escuela de matemáticas actualmente trabajo como técnico docente del área de matemáticas del nivel secundario en el distrito educativo 0511 de Villahermosa esta conferencia titulada factor integrante de ley en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se realizará un análisis del trabajo realizado por Sofus Lee sobre los grupos continuos en los que se construyen soluciones generales de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden no exactas sobre un dominio conexo en el que sus coeficientes pertenecen a un campo diferencial y admite un grupo de transformaciones de Lee uniparamétricas denominadas transformaciones puntuales que por el primer teorema fundamental de Lee permiten determinar un generador infinitesimal a través de sus componentes infinitesimales logran dejar invariantes dichas ecuaciones simultáneamente se establece la condición que debe cumplir una función para ser un factor integrante de una ecuación diferencial no exacta en equivalencia con la condición de invarianza infinitesimal vamos a estar vamos a estar en primer momento resaltando algunas definiciones y teoremas importantes principalmente de álgebra abstracta de álgebra tenemos que tener pleno dominio de cada una de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y su clasificación así como el método específico particular de cada uno o de la resolución de cada uno no lo considera importante colocarlo en esta definición porque ya es algo que la mayoría de nosotros tenemos pleno dominio sin embargo un reto en esta investigación fue poder investigar la álgebra abstracta relacionada directamente con los grupos de lío y en un primer momento un concepto muy importante es el de grupos de transformaciones sea x un vector en la región d es decir que pertenece a r en el conjunto de transformaciones que vamos a llamar de esta forma x prima vamos a decirle así la transformación de x la vamos a expresar como un elemento que depende de la variable original y un parámetro alfa definido para cada x dependiendo del parámetro alfa del conjunto s que es un subconjunto de los reales con una operación phi de alfa y delta una ley de composición de parámetros alfa y delta en s que forma un grupo de transformaciones en d podemos decir que es un grupo de transformaciones y cumple con esas cuatro características es decir que para cada parámetro alfa en s las transformaciones están una a una en d en particular la transformación de x está en d s con una ley de composición que llamaremos phi forma un grupo con g tenemos que tener pleno dominio del concepto de lo que es un grupo y cada una de sus características la transformación de x cuando el parámetro alfa es igual al elemento identidad se puede decir entonces que la transformación es igual al mismo elemento y tenemos también otra condición que establece que si la transformación la podemos expresar de esta forma y la transformación de la transformación también la podemos expresar de esta forma entonces podemos decir que esa misma transformación es igual al elemento del generador infinitesimal que depende de esa variable y una ley con los parámetros alfa y delta esto sentó las bases para poder entonces entender y poder explicar lo que es un grupo de líquido paramétrico y una palabra muy que hay que resaltar o un concepto que hay que resaltar es el concepto de grupos continuos un grupo de lí de transformaciones define un grupo de lí uniparamétrico si además de cumplir con las cuatro características anteriormente descritas también cumple con que alfa es un parámetro continuo lo que acabamos de mencionar por lo tanto ese es un intervalo en los reales sabiendo el concepto de grupos continuos sin pérdida generalidad entonces diremos que alfa corresponde con elemento identidad cero podemos decir que el elemento identidad en este caso es igual a cero otra condición es que el generador es infinitamente diferenciable con respecto a x en d y una función analítica de alfa en s la operación pi de alfa coma delta es una función analítica de alfa y delta y ambas pertenecen a s que es un intervalo en r porque es un parámetro continuo de aquí se derivan entonces o se clasifican lo que son las transformaciones puntuales y las transformaciones infinitesimales un grupo del i uniparamétrico de transformaciones puntuales es un grupo de transformaciones que definiremos de esta forma transformaciones puntuales serán descritas de esta forma cada uno de los elementos del vector y consecuencia de esta un grupo de transformaciones infinitesimales sea un grupo del i uniparamétrico alfa de transformaciones de la forma que ya habíamos descrito con identidad alfa igual cero y una ley de composición fi desarrollando esta función déjame mover un poquito para que se pueda visualizar bien desarrollando esta función es decir la transformación alrededor de alfa igual cero alrededor de desarrollando la con serie este taylor podemos decir entonces que la transformación es igual a x más alfa por la derivada de la transformación con respecto de alfa alrededor de alfa igual cero más o de alfa elevado al cuadrado sabiendo que o de alfa elevado al cuadrado es un error de orden dos y podemos decir entonces que esta parte de esta transformación se llama transformación infinitesimal del grupo de Lee uniparamétrico de transformaciones podemos entonces citar un poquito de lo que es el primer teorema fundamental de Lee en el que de manera general lo expresa como una parametrización que existe una parametrización de tau que depende de alfa tal que el grupo de Lee de transformaciones es equivalente a la solución del problema de valor inicial del sistema de ecuaciones diferenciales que hemos obtenido luego vamos a ver con cada una de las transformaciones puntuales y la podemos expresar como la derivada de la transformación respecto del parámetro tau y eso va a ser igual a un generador infinitesimal que definiremos de esta forma dado el primer teorema fundamental de Lee de aquí en más vamos a definir como la derivada de una transformación respecto del parámetro alfa de esta forma donde la transformación es igual a la variable original y alfa corresponde con el elemento identidad los generadores infinitesimales o un generador infinitesimal de un grupo de Lee uniparamétrico de transformaciones podemos decir que es cualquier función diferenciable vamos a entender o vamos a asumir que esto es una función diferenciable en el cual el operador X de F o sea el operador de la función la podemos expresar como el producto del generador infinitesimal por el gradiente de la función y por la definición vamos a decir por el la definición del producto de un escalar por un vector podemos decir que eso es igual a la sumatoria de la sumatoria sigma desde igual uno hasta n del producto de cada uno de los generadores en función de la variable que estemos transformando por la derivada de la función respecto de esa variable entonces como último teorema para poder y es muy importante el teorema de Lee establece que una función es invariante si cumple con que su elemento o el operador de la función sea igualado a cero es decir cuando ese operador es igual a cero se dice entonces que la ecuación es invariante bajo un grupo de Lee uniparamétrico de funciones por último momento tenemos un concepto muy importante que son simetrías puntuales y de aquí parte la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden utilizando el método de Lee considerando una ecuación diferencial de primer orden de esta forma asumimos que la ecuación admite siempre vamos a asumir que la ecuación admite un grupo de Lee uniparamétrico de transformaciones y vamos a llamar a cada una de estas transformaciones como transformaciones puntuales por ejemplo para la variable x esta viene siendo la transformación puntual y para la variable y esta viene siendo la transformación puntual recordando que un poquito más arriba definimos las transformaciones puntuales como la sumatoria o la suma del elemento más el desarrollo de la función de Taylor más un error de orden 2 así que de aquí en adelante vamos a expresar la ecuación diferencial de primer orden en términos de tres variables de x de y y de y es decir vamos a igualar la ecuación diferencial de primer orden a 0 vamos entonces ahora a analizar lo que son los resultados primero vamos a hacer un análisis del criterio de invarianza para poder identificar la invariación de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden bajo cierto grupo de transformaciones si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden dijimos y asumimos que es invariante bajo cierto tipo de transformaciones tenemos entonces cada una de las transformaciones puntuales escritas de esta forma alrededor de alfa igual 0 es decir tenemos tres variables y cada una de las transformaciones puntuales las vamos a expresar como una operación que va a depender de su variable y un parámetro alfa esto implica entonces que la transformación o sea la función transformada es congruente con la función original utilizando los respectivos desarrollos de la función en series de Taylor alrededor de alfa igual 0 y aplicando la regla de la cadena para la derivación de funciones compuestas podemos entonces encontrar las simetrías puntuales de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden sabiendo que tenemos tres variables entonces haciendo uso de series de Taylor y de la regla de la cadena para derivación de funciones compuestas pudimos llegar entonces a la conclusión que la transformación de la variable x es igual a esto podemos decir entonces que el generador infinitesimal para la variable x es igual a c de x y el generador infinitesimal de la variable y es igual a eta de x y y para y' es un parámetro que depende de x y y' tenemos entonces utilizamos el generador z pero tenemos entonces el inconveniente de que tenemos que expresarlo en términos de eta y de c por eso utilizamos el concepto de derivada que es igual a la derivada y respecto a x y como ya tenemos las transformaciones puntuales lo que hacemos es que derivamos a y y la dividimos o sea a y transformada y la dividimos entre x transformada de esta forma podemos eliminar esta variable y expresar a z eta en términos de xi y eta no dimos detalles de esta de esta operación porque es un poquito extensa para este escenario entendiendo entonces que por definición de lo que es el operador diferencial dijimos anteriormente que es igual a la sumatoria sigma de vamos a expresarlo en un primer momento como el producto del generador por el gradiente de la función o la sumatoria sigma de cada uno de los generadores por la derivada de la función respecto a la variable de ese generador entonces podemos decir que nuestro operador de esta función es igual al generador de x por la derivada de la función de la derivada de la función respecto de x más el generador de y que es eta respecto de y y ya habíamos encontrado anteriormente el valor de z por eso no lo expresamos acá sino que colocamos directamente el resultado que obtuvimos en términos de eta y de si y es igual al producto de ese generador por la derivada de la función respecto de y en este caso que es el generador z por el teorema fundamental por el teorema que expusimos anteriormente lo voy a lo voy a resaltar por acá arriba el teorema de una función es invariante cuando su operador es igual a cero y como asumimos que esta ecuación es invariante entonces esta ecuación la igualamos a cero y de esta forma obtenemos la ecuación que denotaremos como la ecuación de invarianza infinitesimal es decir es la ecuación que convierte una ecuación operación de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden invariante bajo ciertos grupos de transformaciones deli uniparamétricos este es básicamente el análisis de lo que es una invariante el criterio de invarianza para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden analizaremos ahora lo que es el teorema del factor integrante deli es decir anteriormente expusimos la invarianza de una ecuación infinitesimal pero aún no hemos establecido cuál es el factor integrante deli suponemos entonces que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden sobre un dominio simplemente conexo le expresaremos de esta forma de una forma de esta forma general donde n donde el componente del diferencial de x y el componente del diferencial de y que llamaremos m de x coma y y n de x coma y son pertenecen a r y donde r es un cuerpo diferencial y admite un grupo deli uniparamétrico de transformaciones con generadores infinitesimales que denominaremos si y eta así que una función mu dentro de sus investigaciones estableció que el factor integrante para una ecuación que se vuelve invariante bajo cierto grupo de transformaciones lo podemos encontrar a través de esta ecuación es decir el 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 cociente entre uno del producto del generador de la de x vamos a decirlo de la transformación de x por la componente de x más el generador de y por la componente de y y sabemos que esta sumatoria tiene que ser distinta de cero este teorema lo lo este teorema lo 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 demostramos exhibiendo la condición de invarianza infinitesimal para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y la condición necesaria y suficiente para que un factor integrante sea un factor integrante de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en primer momento vamos a exhibir la condición de invarianza infinitesimal tenemos entonces proponemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden expresada de esta forma la que ya habíamos propuesto lo que hicimos fue que la expresamos en su forma implícita de esta forma podemos calcular cada uno de los elementos de la ecuación de invarianza infinitesimal no conocemos los generadores pero si podemos encontrar la derivada de la función respecto de x podemos encontrar la derivada de la función respecto de y y la derivada de la función respecto de y' haciendo estos cálculos podemos encontrar estos resultados al sustituir estos valores en la ecuación de invarianza infinitesimal que es lo más importante o parte de lo más importante de esta investigación esta ecuación al sustituir cada uno de esos valores que hayamos derivando con respecto a cada una de las variables entonces tenemos que esta es la invarianza de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden la vamos a dejar aquí y vamos a hacer una comparación ahora con la condición que tiene que tener el factor integrante de y' para ser un factor integrante de esa ecuación diferencial ordinaria de primer orden entonces vamos a exhibir el factor integrante vamos a recordar un poquito que la condición para que una función mu de x coma y sea factor integrante de una ecuación diferencial es que la derivada del producto de la componente de x respecto de y sea igual a la derivada del producto de la función mu por la componente de y respecto de x si esto se da entonces mu es un factor integrante que la convierte en exacta entonces lo que hacemos es que tomamos el valor del factor integrante de y que habíamos expuesto anteriormente que es igual a esta fracción lo sustituimos en esta fórmula y al hacer los cálculos correspondientes podemos encontrar entonces al sustituir al hacer los cálculos correspondientes las respectivas derivadas respecto de y de esta función y la respectiva derivada respecto de x de esta función nos encontramos con esto que al reorganizarlo podemos encontrar que es igual a la condición de invarianza infinitesimal y con esto con esta igualdad podemos decir que el teorema del y del factor integrante del y queda demostrado como última instancia vamos a probar el teorema del factor integrante del y en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en este caso lineal pero puede ser aplicada para una ecuación homogénea o puede ser aplicada para una ecuación de Bernoulli y cabe destacar que aunque este método implica varias heurísticas y conocimientos a veces hasta de ecuaciones en derivadas parciales esto viene a romper con la clasificación previa de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden para aplicar un método específico es un método generalizado que funciona para cada una de esas ecuaciones entonces consideramos esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal y la vamos a expresar en términos de sus tres variables es decir vamos a despejarla y vamos a igualarla a cero y obtenemos entonces mi función en función de x y y y y entonces de esta forma podemos derivar la función respecto de x respecto de y respecto de y y podemos despejar y para que para sustituirlo en la ecuación de invarianza infinitesimal y nos queda de esta forma al sustituir estos valores nos queda de esta forma aquí tenemos que aplicar una serie de heurísticas para poder entonces resolver esta ecuación diferencial en este caso asumimos que la función depende solamente del parámetro o del generador infinitesimal y y hacemos entonces el otro generador igual a cero podemos hacer lo contrario el propósito principal es simplificar esta ecuación para encontrar entonces el valor del generador infinitesimal al hacer el generador sí igual a cero entonces sus derivadas también son iguales a cero y asumimos entonces que esta ecuación depende solamente de la variable x por lo tanto la derivada del generador eta con respecto de y también es igual a cero al hacer estas sustituciones nos queda esta ecuación simplificada que es una ecuación de variables separables que podemos resolver fácilmente y al resolverla entonces encontramos el valor de eta que necesitamos para sustituirlo en la fórmula del factor integrante del i encontramos entonces el valor de los generadores infinitesimales recordando que hicimos el generador infinitesimal sí igualado a cero y encontramos a través de la resolución de esta ecuación diferencial de variables separables el valor del otro generador infinitesimal ahora necesitamos conocer quién es m y quién es n porque recordemos que el factor integrante del i está expresado en términos de m y n o sea la componente del diferencial de x y la componente del diferencial de y para eso reorganizamos nuestra ecuación que teníamos propuesta inicialmente para poder determinar entonces encontramos que el valor de m es igual a p de x y menos q de x y el valor de n es igual a 1 aquí lo podemos apreciar un poquito mejor con este resultado sustituimos en la fórmula del factor integrante del i resolvemos las operaciones y encontramos que el factor integrante de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden es epsilon elevado a la integral de p de x de x y por los conocimientos que tenemos ya podemos ver que coincide perfectamente con el factor integrante de Clayro Clayro encontró el factor integrante de una ecuación diferencial lineal con otro método pero podemos hacer la comparación y podemos decir entonces que el factor integrante del i aplica para todas las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales con esto hicimos pruebas y encontramos que aunque la ecuación de invariancia infinitesimal es un poquito compleja porque hay que tener ciertos conocimientos ciertas aplicar ciertas heurísticas y hasta tener conocimiento de ecuaciones en derivadas parciales es un método unificador que rompe con la clasificación previa de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y podemos entonces encontrar soluciones a aquellas ecuaciones diferenciales que admitan un factor integrante cuyo método particular aún no sea conocido podemos resaltar el libro de Olver aplicación de grupos de Lee para ecuaciones diferenciales la bibliografía fue muy extensa principalmente por el álgebra abstracta y porque a pesar de que Sofus Lee es uno de los principales matemáticos la aplicación de los grupos de Lee a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden está muy limitada es un campo muy limitado hasta aquí mi ponencia espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y haya superado las expectativas muchas gracias muy bien excelente presentación Jordina felicitaciones damos la palabra a las personas que se encuentran aquí en este momento si quieren hacer alguna intervención no sé si Vladimir quiere hacer algún comentario la doctora Rita o Greicy bueno nos quedan unos cuantos minutos y vamos a presentar bueno primero vamos a la doctora Rita adelante doctora buenos días como están todos espero que se encuentren bien excelente aquí disfrutando de este manjar de conferencias en verdad que sí tenía una pregunta por la página de YouTube para el el expositor que estuvo primero que la dama que me llamaba mucho la atención su exponencia sobre las radiaciones entonces la pregunta la realicé en YouTube no vi la respuesta pero si estaría por ahí me gustaría como porque algo es importante si me gustaría saber el porcentaje que estamos arriesgados nosotros los seres humanos en base a las radiaciones por favor gracias claro que sí bueno yo iba ya yo vi la pregunta la pregunta usted la hizo dos veces pero parece ser que hay como que un retraso o algo sucede porque acabé de ver la pregunta ahora sí hay un retraso disculpe un retraso sin YouTube porque todavía ella está hablando en YouTube la expositora exacto voy a presentar la pantalla para que veamos los lo que está escrito en el chat sí en este momento aquí nos encontramos en en nuestro canal de la red matemática gracias hay algunos comentarios preguntas por ejemplo por aquí estaba la doctora Rita García por aquí está la pregunta de las radiaciones me pareció que por aquí es que curiosamente ha abierto ha habido mucha actividad lo cual está bastante bien tenemos aquí Rita así que a qué porcentaje estamos expuestos los seres humanos precisamente de un colega suyo del profesor israelí de Plasencio de la Universidad Nacional Evangélica que lamentablemente él tuvo problemas técnicos y tocó dejar la sesión estaba conectado desde su celular hizo un gran esfuerzo y se lo valoramos y agradecemos hizo una muy buena presentación y bueno hay que establecer contacto con él porque esta pregunta que usted hace es muy importante es muy importante porque saber exactamente cuál es el porcentaje mínimo que podemos soportar o por lo menos que no nos afecte porque aunque aparentemente no haya afectación es posible que internamente sí como el caso de bueno no es mi temática pero todos sabemos lo que pasó en Chernóbil y en muchos sitios en donde la radiación ha producido cáncer y otras cosas bien voy a continuar leyendo lo que tenemos acá en el chat de nuestro canal dice buenos días bendiciones desde lo alto Rita García Gioel Tejada dice activo en la fiesta de las matemáticas por gracia excelente actividad salud desde la República Dominicana dice Manuel Guerra Gracie dice felicidades israeli Marilady dice excelente presentación de los expositores de la UNED Kenya Vladimir y Kaide Lucía Rodríguez Jackson dice excelente profesional la compañera Jordira Espinal aplausos para ella Ana Cristal Zapata dice excelente iniciativa felicidades para todos Rafaela López Rondón dice excelente presentación licenciada Jordira desde aquí un abrazo doctora Rita García a qué porcentaje estamos expuestos los seres humanos así que profesor Israel y cuando usted vea esta grabación del canal de Gracia en YouTube o si nos está viendo en vivo pues ya usted sabe que tiene una pregunta por responder a su colega la doctora Rita García Raquel Tabárez dice felicidades por tan afectuosas palabras Joani Paniagua de la Cruz dice excelente Jordira a continuar el camino científico Sara Figuero Mejía desde la República Dominicana les deseamos muchos éxitos es un evento muy trascendental Sara Figuero dice Francisco Peguero Raquel Tabárez dice buenas explicaciones doctora Rita García saber a qué porcentaje estamos expuestos de las radiaciones nuevamente para el doctor Israely Raquel Tabárez dice si lo estamos viendo y hay muchas hay muchas que no alcanzamos a bueno voy a tratar de hacerlo rápido saludos a Rafaela López que nos ha escrito y ahí se ve lo que escribió Alberto Martínez también felicitando a Jordira Nancy aplaudiendo Juan Sanó Mejía también felicitando a Jordira Ana Belkis dice un saludo para Emanuel Justín Rafael dice excelente bueno aplausos y la doctora Rita García dice excelente ponencia Jordira entonces si me lo permiten vamos a hacer una foto de esta presentación de ahora si puede Maestro antes de de concluir con mi ponencia quiero resaltar y quiero felicitarle a usted particularmente puesto que fue coasesor de mi tesis y es una persona que a pesar de todas sus responsabilidades siempre está atento a responder las preguntas a motivarnos a instarnos a seguir investigando y a seguir trabajando realmente sin usted esto no se pudiera hacer me siento muy emocionada y agradecida con cada uno de ustedes pero en especial para usted muchas gracias Maestro gracias Jordira por esas palabras muy bien entonces vamos a tomar la foto si pueden por favor Jordira puedes por favor colocar la primera diapositiva la la de tu presentación la primera solo la primera y doctora Rita sigue su turno a ver vamos a verificar a mí me gustaría que usted pusiera el video porque como tengo a mi niña aquí voy a encender la cámara muy breve ah de acuerdo está bien entonces usted puede poner el video yo estaré aquí para responder y yo puedo encender la cámara cuando lo necesite fantástico si puede ahora para la foto a mí sí para la aprovecha pues vamos entonces ¿dónde está? por aquí estoy muy bien Jordira por favor coloca la primera página ahí ya un, dos, tres listo eso era todo ya doctora puede cerrar su cámara gracias muy bien entonces continuamos ahora con la presentación permítanme compartir pantalla tenemos de acuerdo con el programa sí de acuerdo con el programa tenemos entonces en este momento siendo aquí está a las 11 AM tenemos Need for a Comprehensive Primary Health Care Project for Women and Children a cargo de la doctora Rita García Báez de la Marra de la Universidad Nacional Evangélica UNEP República Dominicana que es una de las instituciones patrocinadoras patrocinadoras muy bien entonces voy a proceder a descargar el video por favor tengan un poco de paciencia y disculpen los que nos están viendo en YouTube ok estoy buscando por acá Rita a ver si fue por Telegram que lo envió a ver estoy buscando yo se lo envié a Marilady anoche no sé por dónde lo subiría ella no sé ah sí ah no pero este es de Marilady Marilady me puedes confirmar por dónde me lo enviaste si fue por Whatsapp por Telegram su Whatsapp se lo envié ah perfecto entonces vamos a comenzar la presentación en este momento y voy a compartir a ver ok ya estoy haciendo la prueba efectivamente funciona el sonido del video entonces activa este es efectivamente el video y comenzamos buenos días público presente dándoles las gracias al señor por esta linda mañana quien les habla Rita Inés García le presentará la investigación con la que ella trabajó su tesis doctoral titulada necesidad de un proyecto de atención primaria en salud para la mujer y el niño la atención primaria en salud no es un secreto para nadie que existen muchas precariedades en ese tipo de atención pero vamos a ver a medida que vamos desarrollando la presentación pues nos daremos cuenta de los hallazgos relevantes de la misma a manera de introducción aquí pues le inicio diciéndole que la atención primaria es la asistencia sanitaria esencial y de fácil acceso a todos los individuos a la familia y las comunidades a través de medios aceptables para ellos con una plena participación y un costo asequible para todas las comunidades y el país donde las niñas y niños puedan encontrar los servicios que ofrecen evidenciando en esos servicios la planificación familiar a mujeres con factores de riesgo para postergar embarazo utilizando las variedades de métodos que existen en el Ministerio de Salud Pública y que se encuentran disponibles en algunos de los centros de atención al usuario en la República Dominicana cabe destacar que la atención primaria en salud está en la cola de la inversión puesto que el presupuesto para el año 2019 la asignación prevista asciende a unos 3.793.3 millones de pesos dominicanos esta cifra representa un 9.2% del presupuesto previsto para el Servicio Nacional de Salud y apenas un 4.6% del presupuesto total del Ministerio de Salud Pública es decir en pocas palabras menos de 5 de cada 100 pesos invertido en salud son dedicados al primer nivel de atención escuchen bien menos de 5 de cada 100 pesos dominicanos son designado o dedicado mejor dicho al primer nivel de atención en salud en los antecedentes utilizado en esta investigación me llamó mucho la atención este de Almeida en el 2018 que hizo una investigación sobre la atención primaria en salud en la región de las Américas a 40 años de la declaración de Alma Aster este estudio se fue publicado en la revista Panamericana de la Salud se destacan propuestas para fortalecimiento del primer nivel de atención y las generaciones de red integrada a los servicios de salud 40 años después de Alma Aster pero también me llama la atención este antecedente internacional que la Organización Mundial para la Salud en el 2018 confirma que la mortalidad materna es inaceptable la alta tasa cada día muere en el mundo más más o menos 830 mujeres por complicaciones relacionadas por el embarazo o el parto para el 2015 se estimaron que 303 muertes de mujeres durante el embarazo y parto después de haber hecho ellos prácticamente todas estas muertes se pueden evitar en el país y en países de bajos ingresos como el de nosotros se podrían evitar otro antecedente que me llamó la atención fue este de aquí de República Dominicana en el 2016 Heredia en el diseño del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil República Dominicana en su objetivo que tenía era fomentar la promoción y educación para el empoderamiento de las mujeres familias y comunidades en el ejercicio de sus derechos a tener servicios de salud de calidad y los derechos sexuales y reproductivos pero algo importante dice este antecedente que también me llama mucho la atención es realizado por el periódico Hoy en la República Dominicana donde dice dice que la excesiva privatización y comercialización del ejercicio de la medicina los variados intereses de grupo han evitado que el país se implemente la atención primaria en salud de manera efectiva con la estrategia sugerida por la Organización Mundial de la Salud La ausencia de atención primaria obliga a muchos dominicanos a consultar centros de salud privado los cuales resulta muy costoso a pesar de haber tenido el seguro familiar de salud el seguro contributivo más de 12 años de haberse implementado aquí en el país el gasto del bolsillo llega hasta un 45% o más eso es lo grande lo lamentable otro antecedente importante también igual que los demás pero que me llama mucho la atención este sí este antecedente nacional donde alianza la alianza por el derecho a la salud ADESA en el 2019 realizó un estudio a nivel nacional en todo el país que establecía que la aplicación de esta estrategia de atención primaria lo cual implica un esfuerzo de construcción y desarrollo de infraestructura para poder desplazar los equipos de salud hacia el interior de esas poblaciones extremadamente pobres eso eso genera un gasto pero gastos que son necesarios en verdad porque al momento del estudio el país contaba con 1679 unidades de atención primaria donde el 29.8% estaban inhabilitadas o sea estaban hechas pero no estaban aptas para recibir personas debido a la alta falta de personal que tenía no contaban con enfermeras en ese estudio entre otras razones el 13.7% fueron construidas antes del 1980 y el 20% en la década también de los 80 un 15% en la década de los 90 y un 35.2 en la primera década de este ciclo estimulando la la aprobación de un 15% a través de la ley 8701 y un 42 punto la ley 42.0 42.1 entre el 2019 y el se registra una caída estrepitosa bajar de un 16.3 como resultado de grandes construcciones hospitalarias que ha hecho el estado o que realizó el estado en ese tiempo o sea mejor dicho el seguro familiar de salud se constituyó en el año 2007 y para esta fecha a ley de 15 años después todavía seguimos teniendo precariedad con la atención primaria en salud no ha arrancado como debe arrancar la atención primaria en salud de verdad la metodología utilizada en esta investigación fue la técnica de la entrevista y como instrumento se utilizó el cuestionario aplicado a las usuarias que asistían a esas unidades de atención primaria y a los médicos que laboran en la misma es decir se le aplicó a una muestra del universo total el universo fue el objeto de esta investigación correspondiente a 713 mujeres que asistieron a los diferentes centros de salud incluido en la investigación desde septiembre hasta diciembre del presente año 2019 y 10 médicos que laboraban en la UNAD a manera de conclusión podría decir que es la consejería sexual también es parte esencial estos fueron uno de nuestros de los objetivos que trabajé la consejería sexual también es parte para mantener una vida sexual y reproductiva saludable en la mujer es por eso que se llama la atención sobre el control de embarazo no deseado y aquí vemos que el 12.20% de los médicos afirmaron orientar en ese sentido a las mujeres en tanto el 6.10% de las mujeres opinaron lo mismo aunque el 9.20% dijo que no recibió ninguna orientación sobre lo que le estoy hablando el objetivo que nosotros planteamos sobre la salud sexual y reproductiva en cuanto a las orientaciones sobre las señales de peligro que debe saber la mujer mientras está embarazada el 12.10% de los médicos dijo que le advertían sobre estas señales mientras que el 7.4% de la mujer confirmó que sí y que recibían orientaciones miren aunque el otro punto 7.40% refirió que no recibía orientaciones de ningún tipo ni siquiera educación por parte de la unidad de atención primaria seguimos en conclusión los otros resultados que llaman la atención es que el 10% de los médicos y el 2.9% de las mujeres dijo importante dedicar tiempo a la recreación y al emparcimiento un 6.50% de los médicos y un 5.90% de las mujeres refirieron como importante no permanecer mucho tiempo sentado mientras que un 17.90% de las mujeres y un 6.50% de los médicos confirmaron que realmente no existe educación sobre nutrición y estilo de vida saludable del recién nacido y la mujer en su proceso de vida la bibliografía utilizada aquí la pueden tener a continuación por si le interesa seguir escudriñando sobre las unidades de atención primaria de salud en nosotros de República Dominicana y los cuidados prenatales desde la primera infancia hasta los dos años aquí tenemos diversas bibliografías una con los cuidados prenatales la otra con la estapa de la niñez una con los niños recién nacidos y aquí vemos también la delimitación de la atención primaria en salud esa fue extraída de una revista cubana las demás esta que le puse al final me llamó mucho la atención y se la puse para que vean la comparación que hace la directora de la organización mundial de la organización panamericana de la salud un llamado que ella hace urgente sobre las unidades de atención primaria en salud en toda la región de las Américas nada más no es en República Dominicana pues hasta aquí mi parte espero que si surgen alguna cuestionante me la realicen le estoy aquí para responderle muchas gracias por su atención y me voy a mantener por aquí hasta que surjan las preguntas muchas gracias por todo pasen feliz resto del día Dios le bendiga y vuelvo y le digo que gracias a este equipo colaborador que tuvo esa gentileza de invitar a que expusieramos este manjar de conferencias y manjar de investigaciones gracias muy bien muchas gracias doctora Rita por esa excelente presentación si hay preguntas del público presente aquí en este momento la pueden hacer y luego le damos la palabra a la doctora Rita para que nos cuente un poco más para que motive a los jóvenes y a los investigadores hacia esta interesante temática algún comentario por acá Jordira Marilady Greicy Ana Vladimir muy bien doctora entonces ah sí Marilady tiene una pregunta adelante Marilady quisiera felicitar a la doctora Rita por su participación gracias por compartir con nosotros que quizás no somos del área de la salud esas investigaciones que ha estado desarrollando sobre la atención primaria en nuestro país como dominicanos y extranjeros que viven aquí en República Dominicana es muy notorio las necesidades de atención primaria que hay en los centros de salud entonces ese tipo de investigación puede motivarnos a estar al tanto de eso y a la vez tomar acción tomar acción para que pueda erradicarse esa problemática en nuestro país entonces en ese sentido doctora Rita ¿qué considera usted? ¿qué recomendaciones haría para que pueda mejorar la atención primaria en nuestro país? Buenos días ¿me escuchan? Sí la escuchamos Doctora Rita ahora ya no la escuchamos la escuchamos cuando pregunto ahora sí escucho lo que pasa es que yo escuchaba dos grabaciones dos preguntas y ya estaba como al mismo tiempo hablando simultáneamente no sé pero yo logro escuchar ahora escucho mi voz también no sé qué pasa ¿me puede realizar la pregunta Marilady por favor porque en verdad tenía como interferencia de voz yo escuchaba dos veces la misma cosa no sé por qué debe ser porque está en YouTube también usted escuchando ok muy bien Marilady por favor ok gracias mi pregunta es que considerando la importancia de la atención primaria en la salud ¿cuáles recomendaciones haría usted luego de haber realizado esta investigación para mejorar esa situación en nuestro país? yo me voy a salir de YouTube en verdad no lo que puede hacer es silenciar ponerle en silencio el de YouTube allí mismo le coloca para que no se escuche ok ahora escuche ¿cuáles recomendaciones? bueno pues yo le recomendaría principalmente ¿me escuchan? sí le escuchamos ok al ministerio al ministerio de salud pública le haría la siguiente recomendación como poner en circulación el buen funcionamiento de las unidades de atención primaria como él es el organismo rector la entidad que tiene que ver con estas unidades ponerla en funcionamiento óptimo para los servicios que van a buscar nuestros afiliados nuestros pacientes nuestras comunidades también recomendaría al mismo estado a que aumentara o que el presupuesto del gasto del producto bruto interno para la salud sea más racionable en verdad que sí todavía escucho la otra voz y es no estoy en youtube me escucha marilady si la escuché perfectamente muchísimas gracias pero no sé se escuchó perfecto no sé por qué yo escucho dos voces dos voces no sé bueno no excelente presentación vamos a darle un aplauso a la doctora rita y si doctora puede solamente por un segundo ah marilady ah tiene la mano levantada nuevamente adelante no no es el aplauso aplauso sí vamos a aplaudir a la doctora rita garcía por una conferencia muy pertinente y sobre todo que crea conciencia social y también retamos vamos a hacer este reto como dijo el presidente de la sociedad de matemática de república dominicana somaredo a que escriban por el chat de youtube los que nos están siguiendo a que se animen a consultar y a apoyar esta investigación que es muy pertinente la doctora rita garcía está en la universidad nacional evangélica y estoy convencido de que si se contactan con ella para apoyarle de forma de modelamiento matemático o de estadística sé que a algo se puede llegar es así doctora bueno vamos a hablando del tema de salud casi todos nos del comité muchos del comité pero bueno ahí estamos bien vamos a tomar la foto si pueden por favor encender sus cámaras muy bien doctora rita esperamos por usted diga aló si si puede por favor encender su cámara solamente para tomar la foto será menos de un segundo ah ok está bien uno dos tres ya eso fue todo así de rápido ya gracias a usted muchas gracias por esa magnífica conferencia de verdad muy muy pertinente como lo decíamos y en donde la matemática puede hacer un gran aporte y también la estadística voy a presentar la pantalla para ver lo que nos dicen las personas que nos están siguiendo en este momento en nuestro canal de la red matemática gracias por aquí Wainer Martínez dice un tema interesante doctora rita enhorabuena Emanuel a ver vamos por acá excelente tema muy interesante muy bien doctora excelente tesis de parte de Licelo Torres Zuleimi García dice excelente tema Emanuel Guerra así es como estamos en la república dominicana la doctora rita es muy valiente que habla de ese tema excelente día rita excelente doctora rita dice Greicy Eiceni Tavares dice un tema excelente Wainer Martínez pregunta de acuerdo a los resultados de investigación que impacto podríamos lograr a nivel de nuestro sistema de salud pregunta Wainer Martínez entonces no sé bueno ya si aló si se le escucha adelante gracias muy bien no sé si quiere responder la pregunta doctora que hace Wainer Martínez ok claro que sí yo la respondo la pregunta la pregunta que hace Wainer dice como qué impacto podríamos lograr a nivel de nuestro sistema de salud ok el impacto que podríamos lograr fuera que las unidades de atención primaria en verdad tuvieran una reestructuración como un que nosotros los dominicanos lográramos la atención primaria en salud que merecemos porque no solamente en República Dominicana existe esa gran debilidad a nivel de las Américas estamos todavía en pañales porque no es justo que se invierta un 2.8 del Producto Bruto Interno donde un país que no tiene educación y salud no hay progreso en verdad necesitamos más inversión en la atención primaria ahora mismo estamos colapsados si por ejemplo un ejemplo sencillo sería ahora mismo tenemos el cólera en la República de Haití si esta enfermedad se pasa a República Dominicana ¿cómo la vamos a enfrentar? si nuestras unidades de atención primaria que son la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud están en decadencia están devastadas ¿cómo la vamos a enfrentar? gracias muy bien muchas gracias doctora ya estamos cortos de tiempo solamente mencionar que también la felicita Zuleymi García dice excelente participación de la doctora Rita García y Chairis Patricia Castillo dice muchas felicidades a la licenciada Jordina Espinal a Nayeli Mora dice excelente doctora Rita muy bien damos paso a la siguiente presentación a la siguiente conferencia vamos a a presentar el programa para los que nos están viendo donde qué es lo que sigue ahora en este manjar que tenemos aquí de conferencia ¿no? o sea esta fiesta este buffet por así decirlo bueno más que buffet es que hay de todo y cada uno pues decide con qué se queda pero la verdad es que todo ha estado bueno como dicen por ahí todo está digerible y además disfrutable seguimos entonces con la conferencia Eagle Ring Matrix Formalism Ana Cristal Zapata Ana Cristal Cruz Zapata de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas República Dominicana Ana Cristal do you want to speak Spanish or English? Always Spanish Ok perfect muy bien la presentación la hará en español adelante puedes proyectar ya tu primera diapositiva perfecto el tiempo y el auditorio es tuyo adelante Ana nada muy buenos días para todos los que conforman este evento expositores miembros miembros del comité organizador y científico invitados especiales y todos los que están conectados a esta actividad mi nombre es Ana Cristal Cruz Zapata soy graduada de ingeniería industrial en la UAS y estoy realizando test para la maestría de matemática para educadores actualmente pertenezco al distrito 0304 de BANI vamos a hablar sobre anillos diferenciales propios en el formalismo de matricis bueno los anillos diferenciales propios son una herramienta presentada por MF Singer para estudiar la descomponibilidad de sistemas y operadores consideraremos que existen dos formalismos diferentes pero nosotros nos vamos a enfocar en el formalismo de matrices pero restriciéndonos a matrices dos por dos entonces sea K un campo diferencial y sea A una matriz que pertenece a un grupo lineal dos por dos en un campo K la vamos a representar de esta manera donde la derivada de X es igual a la matriz A multiplicada por X y consideraremos la ecuación anterior y luego tendremos a P que pertenece a un grupo lineal también en una matriz dos por dos que pertenece al campo K pero vamos a hacer una sustitución diciendo que X es igual a la matriz P por Y que entonces de aquí podremos obtener obtener las ecuaciones matriciales que podemos ver que son que la derivada de Y será igual a BY es como partiendo de la ecuación anterior podemos tener esto pero todo esto a partir de sustituciones que se pueden ver en la pantalla simplemente a través de unas transformaciones alebraicas sustituciones llegamos a la conclusión o a la sustitución de que A es igual a B y por tanto podemos obtener que la derivada de P es igual a la matriz A multiplicada por P menos P multiplicado por la matriz A las matrices A y B son equivalentes sobre el campo K y se pueden representar como ya todos conocemos la equivalencia A equivalente a B donde podemos ver que existe una matriz P que pertenece al grupo lineal de matrices 2x2 en el campo K que satisfacen la ecuación anterior los sistemas 1 y 2 son equivalentes y de la ecuación podremos tener que P por B es igual a la derivada de P más A por P en general asumimos que A y B son iguales pero P no necesariamente tiene que estar dentro del dentro del grupo lineal dentro del campo K entonces al final lo que queremos obtener es el concepto de anillo diferencial propio que dice que el anillo diferencial propio del sistema A se está representado como E de A es el conjunto de matrices 2x2 P en el campo K que satisfacen la condición de que la derivada de P debe ser igual a P por A menos A por P la ecuación puede verse como un sistema de cuatro ecuaciones lineales de primer orden sobre K así el A es un C espacio vectorial de dimensiones finitas que es menor o igual a cuatro debido a que el producto de dos elementos del A es también un elemento del A y la matriz identidad pertenece al A tenemos que el A es un álgebra sobre C como consecuencia podemos encontrar dos resultados que son que cualquier elemento P que pertenece al Einstein tiene un polinomio mínimo con coeficientes en C y todos sus valores propios son constantes ahora vamos a ver algunos cálculos y resultados de las consideraciones anteriores lo que tratamos de hacer fue una generalización de una matriz dos por dos en donde para cualquier valor arbitrario pudiéramos obtener el A de la matriz utilizamos la matriz A en donde colocamos valores de una matriz dos por dos pero que puedan ser arbitrarios o sea que no que no esté dirigida a valores exactos para esto fuimos asumiendo diferentes valores de n y haciendo cálculos con la matriz cambiar si podríamos generar un por decirlo así un código que nos permita facilitar estos cálculos en el caso de para n igual a 1 consideramos acá que pertenece a C y a la matriz A que está dada por la sustitución de n igual a 1 que nos da en el en el vector A 2 1 que es menos 2 x a la menos 2 es el único valor que cambia y resolviendo utilizaremos una matriz P con valores arbitrarios ABCD que desconocemos que pueden acoger cualquier valor nos fuimos a la definición de A por P y P por A y así podemos ver que el resultado de derivar a P directamente es el mismo resultado que podemos obtener utilizando la expresión la definición dada desde los O sea la solución de la derivada de P es igual a decir que P por A menos A por P utilizamos las igualdades de la matriz derivada en P donde tenemos cuatro ecuaciones resolvemos el sistema de las cuatro ecuaciones por medio de la sustitución llegamos a la ecuación de Cuchillo Euler y resolvimos la ecuación de Cuchillo Euler que es una ecuación de tercer grado para obtener los valores de la variable y así poder obtener todos los valores de cada uno de los vectores que corresponden a la matriz P pero sin las derivadas o sea la matriz original hicimos unos cálculos integramos esos son cálculos sencillos y dentro de nuestra integrada de nuestra integral perdón asumimos que en el caso más más básico h es igual a cero para obtener los valores que nos permiten obtener AP luego conformamos todos los factores que componen el ley en RIN de A para N igual a 1 donde por medio de la verificación podemos ver que sí que cada uno de sus valores hacen que la definición sea correcta que la derivada de cada uno de los vectores P es igual desde su definición a P por A menos A por P el caso más trivial es el caso de la matriz identidad porque la matriz identidad siempre será parte de los anillos diferenciales de la matriz en cuestión por lo tanto la matriz identidad solamente la utilizamos en el primer caso este caso solamente lo demostramos aquí porque se considera un caso triple luego fuimos por N igual a 2 donde sustituimos en el vector A 2 1 y obtuvimos una matriz donde el valor de N cambió utilizamos la misma arbitrariedad de P y a partir de la definición hicimos los mismos cálculos donde vimos que el único cambio es el coeficiente que acompaña a la función ahí es donde cambia resolvimos y otra vez obtuvimos la ecuación de Cuchill Euler de tercer grado volvimos a hacer los mismos cálculos y obtuvimos todos los valores que nos permiten conformar el vector del A pero para ahora un N igual a 2 para la verificación de que si los vectores estaban correctos en este caso odiamos la matriz identidad y nos fuimos por los otros vectores donde cada uno de estos vectores nos demostró que la definición de la derivada de P igual a P A menos AP estaban correctos y que la factorización de el anillo diferencial o sea la la el desglose de todos los vectores si cumplen con la definición para cada uno de los casos se puede ver que a través de cálculos que ya todos conocemos podemos llegar a ese a ver que si es correcto para generalizar todos los todos los procesos que hemos agotado a partir de la matriz que corresponde a a la que estamos trabajando de una matriz 2x2 donde n adopta diferentes valores y puede cambiar la función el am ring también lo generalizamos haciendo que cada uno de los vectores pueda tomar valores directos a partir del cambio de la n sin tener que realizar todos los cálculos anteriormente dados simplemente tenemos que hacer la sustitución y conseguir la factorización del anillo diferencial propio de la matriz 2x2 de forma directa y así cualquier cálculo que pueda considerarse complejo puede simplificarse utilizando la generalización de dada a través de de esta presentación muchas gracias y espero que haya sido de ayuda esta exposición bueno excelente presentación cristal le he disfrutado mucho de principio a final no sé si hay algún comentario por parte de los participantes de esta sala de zoom no sé si Jordira quiere decir algo al respecto de la presentación de cristal o vladimir la doctora rita la doctora gracie solo me queda felicitar a cada uno de los expositores en especial a mi compañera cristal estoy muy orgullosa me encantó todo esto ha sido sin desperdicio excelente excelente trabajo cristal de verdad muchas muchas felicitaciones nos quedan unos minutos has terminado antes de lo pensado entonces con toda tranquilidad cuéntanos un poco de tu experiencia en la realización de este trabajo o sea si ha sido fácil si ha sido difícil cuáles han sido tus limitaciones cómo puedes motivar tú a otras personas a que hagan investigación adelante bueno como usted sabe porque usted es mi asesor no fue fácil el inicio porque son investigaciones que no tienen mucha base porque a nivel de español no habíamos podido encontrar información que nos ayudara para hacer un soporte para construir esta investigación entonces a partir de mucho lápiz y ayuda pudimos desemrollar los cálculos que estaban implícitos dentro de la dentro de los anillos diferenciales propios lo cual es un tema que al final me encanta porque es sencillo tú luego de agarrarle el gusto de tú poder manejarlo de tú ver la importancia que tiene ya sea para la mecánica cuántica para la física para lo que sea porque nos permite a nosotros facilitar o simplificar cálculos que al final pueden ser un poco complejos yo le agradezco yo le agradezco mucho que usted me haya dado la oportunidad junto a mi esposo de yo poder trabajar en este tema y le exhorto a todos a que no se detengan a que vayan por su pasión a que la matemática es amplia es una es una belleza pero a veces suele uno perder perder como el es esa emoción porque se nos presentan algunos cálculos medio complicados en el camino pero no desfallecer y y darle para adelante que todo todo que al final tiene su razón nada gracias excelente excelente cristal muchas gracias por compartir esa experiencia y sobre todo motivar a los jóvenes estudiantes de grado de maestría doctorado a a que inicien verdad sus trabajos de investigación y sobre todo también el hecho de aquellos que están motivados aquí en la república dominicana o en cualquier parte del mundo hay muchas temáticas interesantes que se han estado presentando en el hice gracia 2022 vamos a proyectar ahora lo que nos dicen en nuestro canal de youtube bueno aquí como saben hay una especie de retraso entre lo que es en en vivo y lo que se transmite digamos lo que se transmite directamente en zoom con lo que se transmite en youtube verdad entonces vamos a ver si hay algún otro comentario bueno hay un comentario de anayeli no sé si lo leímos dice excelente doctora rita maría peralte dice si la atención primaria en salud se le diera toda la prioridad se puede evitar el tiempo mucho internamiento y saturación hospitalar mucha felicidad licenciada y ordina bendiciones mil para ti y éxito en todos sus caminos dice julio césar moreta muy bien en este momento seguimos esperando que nos escriban por el canal de youtube haciéndole alguna pregunta o comentario a nuestra expositora ana cristal cruza patas si hay algún comentario también de los que están en la sala de zoom en este momento lo pueden realizar mientras tanto se prepara ahora se prepara Juan Herrera para hacer su presentación Agen Rings Operator Formalism Juan Herrera es bueno Juan Juan Joel Herrera Universidad Autónoma de Santo Domingo Magister y nos presentará esta conferencia dentro de 12 minutos le estamos avisando para que pueda conectarse si no se ha conectado y pueda presentar su conferencia muy bien recordarles a que quienes son nuestros patrocinadores esta es estamos en la hice gracia 2022 y tenemos en este momento nuestros patrocinadores muy bien tenemos aquí nuestros patrocinadores esta es la programación que tenemos y aquí está precisamente la red matemática gracia sembrando pensamiento científico SPC IOP publicing la universidad nacional evangélica UNED SOMAREDO que es la sociedad matemática de la república dominicana y RIPOEPA desde España bueno y varios países que la integran tenemos en este momento el desarrollo del programa de el día domingo 16 de octubre y estamos pendientes de la presentación de las 12 a cargo de Juan Herrera luego a las 12 30 a cargo de Sergio Gabriela Maldonado que nos presentará la conferencia sobre aplicaciones de grupos de isomorfismos en cuadrados mágicos parte 2 y además de en si ibик i ¿Se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Sí, ¿me escuchamos? Bueno, volvió y no se escucha el audio, no se escucha nuevamente. ¿Y ahora sí se escucha? Sí, ahora se escucha. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, si tienes algún comentario sobre la presentación de Ana Cristal de los Egel Rims, adelante. No, nada, felicitarles. Buena presentación, excelente trabajo. Sí, hacia adelante. Muy bien, ahora sí, ya descubrí cómo es que funciona esto del micrófono. Excelente, pues vamos a dar un fuerte aplauso a Ana Cristal y así, por favor, encienden sus cámaras para tomar la foto. Y agradecerles una vez más su participación en el Hicegracia 2022. Invitarles a todos los que nos están viendo a que se unan, a que le inviten, le envíen a sus amigos el enlace del canal de YouTube de la presentación en vivo y así podemos nosotros seguir transmitiendo y leyendo las preguntas que nos plantean allá. Voy a tomar la foto a una, no sé si Jordira, Greicy, se puede unir la foto. Muy bien, perfecto, Jordira, esperamos por ti, Joel, uno, dos y tres. Perfecto, hemos tomado la foto. Muchas gracias. Tenemos entonces este tiempo para, lo podemos tomar para conversar. Los que estamos aquí en la sala, no sé si quieren alguien hacer un comentario sobre qué tal le ha parecido el evento, las exposiciones. Y así nuestro público en YouTube pues está activo viéndonos y comentando. Vladimir, tú que has estado en muchas de las conferencias y has sido expositor, cuéntanos así rápidamente, ¿qué te ha parecido el evento? Bueno, el evento, un evento sin desperdicio, un manjar, como se ha dicho hace un momento. No hay desperdicio, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Y nada, siguiendo disfrutando de este manjar. Muy bien, muchas gracias. Vladimir, una pregunta. ¿Estabas acostumbrado a escribir en inglés? Bueno, en tu presentación pues se nota que, bueno, en la presentación de todos, todos han hecho su presentación en inglés. Y esto es un factor importante para la investigación a nivel mundial, hay que escribir en inglés. Mucha gente dice, pero ¿por qué? Si yo soy dominicano, soy colombiano, venezolano. Lo que pasa es que a nivel internacional, digamos a nivel de ranking y a nivel de las personas que más leen nuestro trabajo, lo harán si está escrito en inglés. Si escribimos en español, vamos a estar limitados. Así que cuéntanos, Vladimir, sobre tu experiencia de escribir en inglés. Bueno, para mí la primera vez, fuerte legalmente, pues no domino a un 100% el inglés, solamente alguna cosita. Entonces, para mí ha sido una experiencia fuerte, pero muy buena a la vez, porque uno también va aprendiendo. Así que ahí mismo también uno va aprendiendo algo de inglés ahí mismo. Lo va haciendo la presentación en inglés. Muy bien, gracias, Vladimir. La doctora Rita ha levantado su mano adelante, doctora. Bueno, pues déjeme felicitarle, en verdad que sí. Y ahora entiendo por qué yo tenía esos dos ecos en mi micrófono, porque estaba viéndolo en YouTube desde mi computador y por el celular. Entonces, la transmisión a través de Zoom, cuando me llegaban las preguntas eran retrasadas. Digo, bendito Dios, y ahora me pongo yo a punchar la computadora. Digo, míralo aquí, ¿a dónde era que estaba el problema? Pero nada, permítanme felicitarle nuevamente, en verdad, para mí ha sido un gran reto y un gran desafío participar en este congreso internacional en inglés totalmente, diría, las presentaciones y algunas de las exponencias ayer también estaban en inglés. Y yo decía, pero Dios mío, no manejo el inglés a la perfección, algunas cositas puedo hacer. Pero nada, para mí fue excelente. Y también felicitarle, porque mirando yo los tipos de conferencias que se iban a hacer, que todo iba relacionado a la álgebra, a la matemática, entonces entra Rita García con este tema de la salud, controversial, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues tiene que haber de todo en el congreso, ¿qué podemos hacer? Además, mi tema tenía datos estadísticos bastante importantes, que yo quería que salieran a la luz, de verdad que sí. Muchas gracias. A usted, doctora, por su intervención y efectivamente es una de las conferencias que los miembros del comité científico cuando la evaluaron les llamó mucho la atención. Y precisamente esa parte estadística, esa parte numérica, hace parte de la temática de Elice Gracia y sobre todo por la pertinencia del tema. Bien, damos ahora entrada a Juan Herrera. Juan, por favor, proyecta la primera pantalla de tu depositiva. Una pregunta, Juan, ¿vas a hacer la presentación directamente o...? Ok, sí, ahí está. Perfecto. Si puedes... Vamos a ver si es posible, Juan, para tomar la primera foto de una vez que tú coloques tu cámara, ¿es posible? Sí. Oh, perfecto. Muy bien. Bien, pues, para que tú seas el protagonista como tiene que ser, yo quitaré mi rostro de la presentación y quedarías tú solamente presentando, bueno, tu conferencia. Eigen Rins, Operator Formalism. Y una pregunta, ¿la harás en español o la harás en inglés? ¿Hablarás en español o en inglés? Do you speak Spanish or English? En español. En español. Muy bien. Adelante, Juan. Ok. Muy buenos días para todos. Ya voy a día tarde. Agradeciendo al comité organizador por el espacio brindado. Bueno, mi nombre es Juan Joel Herrera, como se ve en la presentación, y estaremos hablando un poquito de una investigación sobre los Agen Ring, como se dice en inglés, ¿verdad? Pero yo voy a hablar en español, serían los anillos diferenciales propios. En el caso de operadores, porque ya vimos una joven que aplicó lo que era en el caso de matriz. Aquí vamos a hablar solo de operadores. La pequeña agenda que vamos a contar es el formalismo de operadores, unos conceptos generales, cálculos y resultados, y una pequeña conclusión. Bueno, el formalismo de los operadores, anillos diferenciales propios. Nosotros aquí solamente nos vamos a enfocar en operadores dos del segundo orden. O sea, con el caso de matrices dos por dos, aquí es operadores de orden dos. Nosotros nos restringiremos a ellos solamente. Y seguiremos los estudios que ya han sido avanzados por matemáticos, Singer, y que ya van un poquito medio adelantados sobre nosotros. Ok. La factorización de los operadores son muy importantes para resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, una factorización de F igual a L por R K. Ahí es donde está. Donde L y R pertenecen a un campo diferencial. El campo diferencial. Es usado, o es muy usado, para encontrar la solución de F. Porque la solución de F está dada por la derecha de R. Vamos a ver un poquito aquí de la definición formal. O sea, sea L un operador de segundo orden. Es decir, L aplicado a Y igual a cero. Es decir, L denotado por BDL. Donde BDL es el espacio solución de L. El A-Ring del operador o el anillo diferencial del operador. Está denotado por EDL. Es todos los R que cumplan con la condición de que R aplicado a BDL. Y es un conjunto de BDL. Son tal que L de R igual a S de L. Donde S es otro operador. Ya veremos la definición más aplicada. Más adelante con numeritos. O sea, aquí lo que quería decir que la definición formal del anillo es esta condición que está acá. L por R igual a S por L. Note que aquí este anillo no es conmutativo. Porque yo pudiera haber escrito lo mismo de ambos lados. O dividir la L y me dice que R es igual a S. No es conmutativo. Veamos lo que es la relación que existe entre el anillo del sistema. Ya visto anteriormente. O la expositora anterior. Y el anillo del operador. Miren. Por aquí podemos salir diciendo que L es igual al operador de la ecuación diferencial dada. Desde aquí nosotros podemos volver a un sistema de ecuación. Y aquí podemos volver a un sistema de ecuación. Pero. Veamos un sistema de ecuación línea de una ecuación diferencial. Denotado con esto que está por aquí. Y de aquí vamos a salir a encontrar el operador. Ok. Utilizando el método de eliminación. Y. Podemos resolver la ecuación. Lo primero que hicimos fue. Veamos la ecuación anterior. La 1. Nosotros despejamos a BZ. La despejamos y la dejamos así por conveniencia. Luego. Derivamos ambos lados. No creo que hay que explicar. Cabe destacar que. Para que sea un anillo diferencial. Tiene que cumplir con las condiciones de derivada. Usuales. La que nosotros conocemos. Y que ve que todas las. Y que todas las. Coeficientes que tenemos aquí. Ninguno. Son una constante. Fíjense que por eso. No. No se elimina. Aplicando la regla que conocemos. Dice que la primera. Por la derivada de la segunda. Más la segunda. Por la derivada de la primera. Y al serlo de ambos lados. Obtenemos esto que trae. Sustituyendo a Z prima. De la anterior. Aquí. Z prima. Obtuvimos. Esta ecuación que tenemos aquí. Aquí la sustituimos a Z prima. Y obtuvimos esa ecuación. Luego de la ecuación anterior de aquí. Donde dejamos a BZ. Ahora sí dejamos a Z sola. Y la seguimos sustituyendo. Y con un poquito de álgebra. Encontramos el operador. Aquí abajo. Si se dan cuenta. Tenemos Y prima prima. Por un producto. Multiplicado por Y prima nada más. Por otro producto. Multiplicado por Y sin derivar. Igual a Z. Que era. Esto que está acá. Parecido a esto que está acá. Con esto podemos ver. Que podemos salir. Desde un sistema. A un operador. Y también podemos salir. Desde el operador. Al sistema. Cabe destacar que. Si se dan cuenta. Por aquí tenemos. Una división de B. Por tanto. B debe ser diferente de 0. Tiene B. Este valor que está. Continuamos. Aquí vamos a ver. Cálculo y resultado. Aquí solo. Pueden tomar un L. Un R y un S. Albitrario. Espero que se sepa. Ni K. Ni A. Ni B. Ni P. Ni T. Ni C. Ni M. Ninguna. De esas. Variables. Son constantes. Ninguna. Entonces. De la definición. Anterior. Que dijimos. Que un. Que un. Anillo. Diferencial propio. Caso operador. Debe de cumplir. Que L de R. Debe ser igual a S de L. Entonces aquí. Con estas condiciones. Pretablecidas. Salimos. A encontrar. La generalización. De esas. Veamos. Miren. R. Aplicado a Y. Es como que yo agarre a R. Y a donde quiera que esté la derivada. Ponga a Y. O sea. Multiplique por Y. Veamos aquí. Y. Por la derivada. Por respecto a X. Entonces. Más. T por Y. Fíjense que apareció aquí. Luego eso. Dice. Que lo voy a multiplicar por L. Que es el operador del sistema. Un segundo. Está descargando la pincel. Luego. Como le decía. Está bueno por aquí. Luego aquí solo queda multiplicar. Distribuir el paréntesis. Voy a multiplicar. Esto. Que está aquí por. La derivada segunda. Fíjense que eso es lo que aparece aquí. Esto que está aquí por la primera derivada. Eso es lo que está aquí. Y B por. Esta que está aquí. Con un pequeño de álgebra. El cálculo algebráico. Y. El dominio del álgebra. Podemos decir que. Si yo derivo eso dos veces. Obtengo. Esto que está aquí abajo. Si derivo eso una sola vez. Obtengo esto que está acá. Y luego. Lo voy a multiplicar por sus. Peficientes que quedan delante. Más adelante. Tenemos que. Organizando. Tenemos. Que K por P. Y prima prima. La tercera. Tenemos esto que está acá. Y que Y a la segunda. Multiplicada por ese pato que está acá. Eso sale de. Organizar. Todo eso. Y agrupar términos semejantes. Tenemos todo esto que está acá. Luego recuerden que eso es. Una parte del operador. Tiene que ser igualado. A S por L. Déjame ver. Dice aquí entonces. S por L. Aplicado a Y. Es. Algo parecido a lo que hicimos anterior. El operador del sistema. Multiplicado por Y. Aquí tenemos. Y. Prima prima. Y por Y prima. A por Y prima. Y B Y. Lo observan acá. Luego. Dice que. Multiplique por S. Está del lado. Izquierdo. Y simplemente vamos a hacer. Lo que ya acostumbramos todos a ver. Distribuir paréntesis. Luego de esto que está acá. Tenemos este. Este resultado. Ese resultado. Lo vamos a igualar. Con el anterior. Porque recuerden. Dijimos que. Debe de cumplir con esa condición. Ahora. Igualando los términos semejantes. Obtenemos. Las siguientes ecuaciones. Vamos a entrar en detalle. Tan. Porque. Vamos a ver. Una. Una parte sencilla. Vejamos que. P prima. A la 3. Tiene. K por. K por P. Entonces lo único que hice fue. Que igualé. K prima por P. A la Y. Igual aquí. ¿Verdad? Entonces hice una igualación. Y me da. Que P debe ser igual a C. Y así sucesivamente la hice. Con la Y segunda. Con la Y sin derivar. Y así. Tuve esta 3 ecuación. En este caso. Me queda. El operador. Para yo resolverlo. En cualquier sistema. Cabe destacar. Que. Anteriormente. Dijimos que. Que la. En el sistema. Esa B. No puede ser igual a C. Volvamos. Entonces vamos a ver. Un ejemplo. De cómo podemos aplicar. Esto que está acá. A un sistema. Este sistema. Fue presentado anteriormente. En la exposición anterior. Y veamos. Para el caso de. De esta. Matriz. Para N igual a 1. Podemos ver que. Si yo les doy. El valor de N igual a 1. Obtengo esta matriz. Recuerden. Que el operador. Ya salimos de allá arriba. De operador. De sistema. A operador. Como salimos de allá arriba. De sistema operador. Aplique esa misma regla. Y obtuve este operador. Que está acá. Este que está acá. Si recuerdan. Que yo ya me. Generalicé. El operador aquí. L. Lo generalicé. Entonces. K. Fíjense. Que está delante. De la. De la segunda derivada. Y que A. Está delante. De la primera derivada. Fíjense. Que entonces. Aquí. K. Debe ser igual a 1. Y como no aparece. La primera derivada. Entonces. A igual a 0. Y el término independiente. Se lo dimos a ver. ¿Verdad? Luego. Sustituyendo. Esos valores. En esta ecuación. De aquí. En estas tres ecuaciones. Obtuvimos. Estas. Tres ecuaciones nuevas. Porque ya tenemos valores. Para donde. Avanzar. Como A. Que era igual a 0. La ecuación. Se simplificó bastante. Obtuvimos esta ecuación. Fíjense. Que aquí. Yo. Derivé. De una vez. A P. O sea. La ecuación. Esta. Que está aquí. Del medio. La segunda. La derivé. De una vez. Y obtuve. P prima. 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 Mirenla acá. Más. Aquí ya. 2. Es una constante. La verdad. Es un 2. Y. T prima. Me aparece. T a la segunda. Un pequeño error. Que debí igualarlo a 0. Esto yo lo hice. Porque la voy a utilizar. Más adelante. Bueno. Aquí. Como le dije. Estas ecuaciones salieron. De allá arriba. De aquí. Veamos. Más allá adelante. Ahora solo queda. Resolver. Esas tres ecuaciones. Sustituí la primera. Es eta. Con valor de M. La introduje acá. Y obtuve esta. Como le dije. Yo. Esta la hice de una vez. La saqué de aquí. Sabía que la iba a usar. Y despejé. A T prima. Prima. Y la introduje. En esta ecuación. Luego. Obteniendo. Lo siguiente. Sustituir. A T prima. Prima. En esa ecuación. Obtengo esto que está acá. Con un poquito de álgebra. Y multiplicando. Por X a la 3. Obtenemos una ecuación. De Cochie Euler. La cual admite. Una solución. De la siguiente. Forma. Utilizando. P igual a M. A X a la M. Y su repetiva derivada. A la tercera. Obtenemos esto que está para aquí. Luego. Sustituyéndola. La ecuación de Cochie Euler. En esta. Podemos observar. Que nos da. Esta ecuación. Y. Como. M. X a la M. Es imposible. De que sea igual a 0. Entonces nosotros. O en el caso. De que fuera 0. Entonces sería la solución. Trivial. Pero. No. No lo. No la visualizamos. Porque. Para que sea 0. Habría que ver. E X. La que tiene que dar 0. Sería el caso trivial. De la ecuación. Entonces. Lo que igualamos a 0. Fue. Esta parte. La parte derecha. Y resolviendo. Obtuvimos que. M1. Es igual a 4. M2. Igual a 1. M3. Igual a menos 2. Como la sustitución decía. Que. X. Que P era igual a X a la M. Acá lo vimos. Solo es. Introducir el valor de M. Los tres valores de M. P1. Bueno. M. X a la M. ¿Por qué en M? 4. P2. X a la M. ¿Por qué en M? 1. Y así sucesivamente. Bueno. En este caso. Solo no. Ya no hace falta. Encontrar. A T. Fíjense. Que de la misma ecuación. Lo que hicimos fue. Integrar de ambas partes. Cuando yo integro. Esta ecuación. Me aparece una constante. Nueva. Porque no sabe si. No sé si ahí había un 4. Una. Una constante. Entonces. Si le pusimos. Aparte de la integración. Aparecía una constante. Entonces. Si integramos ambas partes. Tenemos esto que está acá. Más la constante. La llamamos H. Porque. Creo que se ha usado la C. Por ahí. Se ha usado la K. Y el 2. Está dividiendo. Multiplicando. Lo pasamos dividiendo. O. O la operación inversa. Por decirlo. Ya. Entonces. Para P1. Que era. X a la 4. Si derivamos. E introducimos. En esta ecuación. Tenemos. Que sería. X a la 3. 4. X a la 3. Sobre 2. Y eso está negativo. Entonces. 4 entre 2. A 2. Negativo. X a la 3. Ahí tenemos. Ahí obtuvimos nuestro T. Ya. Como allá arriba. Hemos dicho. Que R. Era. P. Más. T. R. Es igual. A P. Por la parcial. Más T. Entonces. Aquí ya. P. Es igual a. X a la 4. T. Es igual a. 2. A menos 2. X a la 3. O sea. Ya obtuvimos nuestro R. Nuestro primer R. Para X. Para P. Igual a X. Obtuvimos entonces. Nuestro próximo R. La misma fórmula. Utilizamos la derivada. La introdujimos aquí arriba. La derivada de X. Es 1. Entre 2. Nos da 1 medio. Cabe destacar que estamos diciendo que H valía 0. Cualquier valor que pusiéramos ahí. No iba a alterar el resultado. Para P igual a 3. Para P 3. Igual a X a la menos 2. El mismo procedimiento. Y obtuvimos nuestro próximo R. Luego. Tenemos. Que el. Agen Ring. O el anillo diferencial. Propio de operadores. Son. Todos aquellos. R. Que cumplían con la condición dada al principio. Entonces. Un R fue. Este que está aquí. Debe de aparecer aquí. Otro R. Pues. Este que está aquí. A la 1. Este. Debe de aparecer por acá. Y el otro. Está por aquí. Fíjense que aquí entonces tuvimos. 3. R. ¿Verdad? 1. 2. Y 3. El número 1. Es el caso trivial. Para la operación dada. Porque recuerden que era. L de R. Igual a S. Por L. O sea. Por donde quiera que yo multiplique con 1. La condición. Estará dada. Correctamente. Por tanto. El 1. Es el caso trivial. El que no. Afectaría. A la igualdad. Por ninguno de los. De los dos lados. Muchas gracias. Hasta aquí. Mi participación. Excelente trabajo. Excelente presentación. Muchas gracias. Joel. Bueno. Hay preguntas del público. Preguntas de los que están aquí en la sala. Primeramente. y luego entonces haremos la presentación de los que están escribiendo en el chat. A ver si hay alguna pregunta o comentario sobre estas últimas exposiciones. ¿Hay algún comentario de parte de Sergio, Ana, Jordira, Gracie, Vladimir, la doctora Rita, los que nos acompañan aquí en la sala? Para aclararle a las personas que nos están viendo que la sala está restringida exclusivamente para expositores e invitados especiales. Por eso no está lleno aquí nuestra sala. Pero por YouTube pueden hacer sus comentarios y sus preguntas. Si no hay comentarios, Joel, cuéntanos un poco, ya que tuviste, bueno, te queda un minutito. Nos quedan unos minutos mientras se prepara la siguiente exposición. Cuéntanos sobre tu proceso en este trabajo y qué recomendaciones das a las personas que quieran hacer investigación alrededor de este tema. Bueno, hasta ahora ha sido, como le digo, un poquito cuesta arriba porque esas investigaciones son muy, están muy restringidas. Sale todo en inglés. No tenemos casi fuente. La fuente que más tenemos es del doctor primitivo a costa. Y los avances han sido de los 96 y luego lo han continuado así mismo, como le digo, el doctor primitivo a costa. Y el avance ha sido bastante poquito y todo en inglés. Así que la gente como yo tenemos un poquito de dificultad. Pero nada, no hay nada más hermoso que cuando uno encuentra la solución de algo, aunque de la matemática. No importa que tomemos cinco o seis meses trabajando en ello. Cuando lo encontramos, sentimos como una gloria, un alivio. Así que a todo el que quiera seguir investigando y miren que este tema tiene un cuanto, ¿cómo le digo? Inconveniente, porque cuando uno cambia ese tipo de matriz, uno inventa con otro tipo de matriz, lo que no sale es bien engorroso. O sea, tenemos que ver y seguir trabajando con ello para saber cuáles son todas las debilidades y las fortalezas que tenemos como lo es, Henry. Muy bien, excelente, Joel. Vladimir, ¿tienes algún comentario o pregunta? Vamos, vamos a revisar entonces. Ah, sí, Vladimir, adelante. No, no tengo comentario, gracias. Oh, ya, ok. Vamos entonces a hacer la presentación de lo que dicen en el chat. en el chat de nuestro canal de Isegrac. Vamos a ver. Aquí nos dicen... Carmen Parra dice, felicito a los ponentes, muy especialmente a la doctora Rita. Por acá hay otra que dice, Charles Etienne, dice, te felicito, muy buen trabajo, muchos éxitos. La doctora Rita escribió, felicitaciones para ese gran talento joven y muy comprometido. Gracie dice, excelente evento y calidad en los trabajos. Felicitaciones, Rita García, dice Gracie. Ana Cristal Zapata dice, excelente exposición. Y Nicómedes Césped dice, buenas tardes, bendiciones para todos. Entonces, en este momento vemos las personas que se están conectando, que están entrando y saliendo. Y invitarles también a que se suscriban a nuestro canal de la red matemática Gracia, Gracia Red Mat. Es muy importante para nosotros que nos apoyen. Allí pueden encontrar en el canal las exposiciones de los seminarios de Gracia del año 2021, 2020, 2021, 2021, 2022. Y ahora, pues, estamos en 2022, 2023. Así que les invitamos a que puedan ingresar, hacer sus comentarios y apoyarlos. Bueno, también comentarles del programa que se ha desarrollado. Aquí está nuestro programa. No ha habido cancelación, gracias a Dios. Hemos podido desarrollar todas las conferencias hasta el momento. Y continuaremos ahora con la conferencia Application of Groups and Isomorphism to My Expert II. Sergio Gabriel Acosta Maldonado, Universidad del Rosario, Colombia. Quien expondrá exactamente en unos 7 minutos. Y finalizamos con la conferencia de Dorca Baez Hernández, Desarrollo del pensamiento lógico, creativo y crítico en competencias en álgebra. Bien. Sergio, ¿estás por acá? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Sergio, ¿puedes proyectar, por favor, la primera diapositiva? Voy a dejar de presentar yo para que puedas hacerlo. De paso, invitamos a Rita, perdón, a doctora Rita, disculpe usted, a Dorca Baez Hernández, a que ingrese a la sala de Zoom de los expositores. De lo contrario, proyectaremos el video que nos ha enviado. Como medida que tenemos nosotros, el expositor puede decidir si hace su presentación o si proyectamos la que previamente ha grabado. Muy bien. Bueno, entonces tenemos Sergio, Gabriel Acosta, Maldonado. Sergio, ¿estás hablando en inglés o en español? Creo que en español sería más rápido. La verdad. Ok, está bien. Entonces, Sergio es estudiante de matemáticas y ciencia de la computación de la Universidad del Rosario, Colombia. Allí, por las personas que estén interesadas en escribirle, le pueden hacer a través de su correo. Y, bueno, Sergio, es un honor para nosotros tenerte por acá. Me imagino que esta es tu primera experiencia como expositor y además eres el expositor más joven de Alice Gracia. Gracias. No te escuchamos. Ah, perdón. Se me había silenciado. Ok. Sí. Sí. Que te damos la bienvenida, que eres el expositor más joven de Alice Gracia y que para nosotros es un honor, un placer tenerte aquí también, motivándote porque tú también estás representando a los jóvenes que están comenzando su carrera en la universidad. Y tienes un trabajo ya publicado y síguese en proyectos de investigación. Así que adelante, Sergio. Podemos comenzar, bueno, antes de comenzar, no sé si quieres hacer algún comentario. No, que muchas gracias. También es un honor estar aquí y pues, sí, espero que se haga bien. Perfecto, perfecto. Haceún, pues, yo mismo. Hoy en el que se ha hecho el programa de la universidad científico, conocida como SBC, la editorial británica IOP Publishing, que ha establecido un acuerdo comercial con Sembrando Pensamiento Científico, para poder publicar los artículos que se deriven de esta conferencia y que estén, digamos, hayan aprobado el proceso de referato, de arbitraje. Importante también es que tenemos el apoyo de la Universidad Nacional Evangélica, el apoyo también de la Red Iberoamericana de Polinomios Ortogonales y Funciones Especiales y de la Sociedad de Matemática de República Dominicana, Somaredo. Para el próximo año, 2023, el ISEGRACIA se va a realizar de manera híbrida, pero desde cinco países distintos. Cada día le corresponderá a un país de manera presencial en alguna institución que varias ya nos han manifestado su interés y seguiremos presentando por YouTube y de manera, también habrá exposiciones por Zoom para aquellos expositores que no puedan llegar a uno de los lugares donde se desarrolle la conferencia. Evidentemente, le puedo adelantar que dos de los países donde se harán las presentaciones serán en Colombia y en República Dominicana. Muy bien, sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida una vez más y agradecemos, por cierto, me disculpo con el expositor anterior, con Joel, por favor, si puedes encender tu cámara. Vamos a dar un aplauso a Juan Herrera, conocido como Joel, por su excelente presentación. Así que, muy bien, Joel. Gracias, gracias. Disculpa que con la emoción, es que estoy emocionado porque este evento está saliendo súper bien, a pesar de que muchos de los del comité organizador estamos agotados, algunos tenemos dificultades de salud, y algunos de los expositores también han estado con sus dificultades y, sin embargo, pues no hemos parado el evento, lo cual está bastante bien. Bien, Sergio, entonces, a partir de ahora tienes de 20 a 25 minutos para realizar tu presentación. El público es tuyo, las personas que nos miran por YouTube también están a tu disposición y esperamos, entonces, que ellos participen haciéndote preguntas y los que estamos en esta sala también te hagamos preguntas por acá. Adelante, Sergio. Vale, perfecto. Pues buenas tardes, yo voy a hablar sobre, o sea, voy a hacer una seguimiento de la segunda parte de la idea de unir los cuadrados mágicos, que son conocidos como juego, con lo que es, con los isomorfismos, morfismos, etcétera, que se utilizan en la álgebra abstracta. Y, pues, esta es una segunda parte, más enfocada en la parte programática y porque esto puede ser un problema que, si se puede resolver, daríamos un gran paso en nuestros días, sobre todo en la tecnología y en la resolución de problemas en general. Bueno, pues voy a ver las preliminares. Primero que todo, pues los cuadrados mágicos es un grupo de números que se encuentran en un cuadrado, por así decirlo, en una cuadrilla, los cuales están separados, los cuales están separados en una cuadrilla por células. Y, pues, cada una de las sumas, cada una de las columnas, líneas y diagonales suman a un mismo número. Este número se le conoce como la constante mágica. Hoy en día se le conoce como juego, se utiliza para resolver rompecabezas, incluso dentro de otros rompecabezas, como Sudokus y otros más, incluso un crucíglamas han aparecido. Y, pues, no es algo nuevo, es algo que se lleva usando desde muy atrás en la historia. Por ejemplo, aquí en la izquierda, esto es una escultura que se encuentra en la Sagrada Familia de España, el beso de Judas, el cual también posee un cuadrado mágico. Y a la derecha, este cuadrado mágico se encuentra en India, en un templo de India, se utilizaba para protección y bendecir los lugares, ya que se decía que tenía propiedades, pues, mágicas, por así decirlo. Se encuentra en India, se le llama el cuadrado de Jaina, y también se encuentra en la mitología china. Esta tortuga representa muchas cosas en la mitología china, y si pueden ver los puntos aquí, se representarían, el número de puntos representaría el número, lo cual haría el cuadrado mágico en general. Y, pues, si lo traducimos, podemos encontrar un cuadrado mágico de 3x3 normal. Se le conoce como el cuadrado del 8, y, pues, es también muy antiguo y muy popular, y se utilizaba también para proteger a la gente de males y lugares de maldiciones y otros lugares, y otras cosas. ¿La constante mágica de un cuadrado mágico? Ah, bueno, sí. Una de las principales reglas es que todos los números deben ser diferentes y seguidos. Hay otros que no usan números seguidos, pero eso ya varía. Principalmente se utilizan con números seguidos para encontrar más rápidamente la constante mágica. En este caso es 15, y se puede encontrar de, pues, lógicamente cuando uno mira que hay 3 líneas y las separa, van a encontrar que toca repartir estos 3 números, estas 3 líneas, en un número igual, lo cual da la idea que toca hacer la sumatoria de todos los números hasta el 9, o sea, el triangular de 9, 45, y dividirlo entre 3, lo cual nos da 15. Pero, pues, se usa más una fórmula que es más simplificada, es equivalente a esta, pero también se utiliza para cuadrados en R3, R4, etc., que es esta de acá, donde n pequeña, aquí sería 2, ya que estamos en un cuadrado, en un arreglo bidimensional. Y n chiquita sería el 3, ya que estamos en un 3 por 3, o en el otro sería 4 por 4. Y, pues, sí. Ahora, ¿qué es un isomorfismo? Un isomorfismo es un cambio, es un cambio en un grupo a otro grupo, como si de una función se tratara, pero altera todos los elementos, puedes alterarlos de la misma forma, de otra forma, de forma biyectiva, o inyectiva, o sobre inyectiva, no importa, o sea, no importa mucho en este caso, en este caso se va a hacer de uno a uno, ya que lo que se busca son hacer rotaciones, reflexiones, traslaciones, ¿no? Pero, pero sí, ya que se busca mantener la propiedad mágica de la matriz mágica, o la matriz cuadrada que se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado mágico de 3 por 3 sencillo, y lo que se busca, y lo que se busca es tomar una rotación, digamos, 90 grados a la derecha. Pues, al hacer esto, estamos aplicando una funcional a todos los números, para que se produzca ese isomorfismo, en el cual está rotado a su derecha. Por la exposición de cuadrados mágicos 1, ya sabemos que se encuentran mínimo 8 versiones para una matriz diferenciada, que son sus rotaciones y reflexiones, y sabemos que varias rotaciones se pueden expresar a través de múltiples reflexiones. Por ejemplo, esta de aquí de 90 grados, si tomamos una reflexión de diagonal positiva, y tomamos una horizontal, vamos a llegar al mismo resultado, por lo que este tipo de rotación puede ser más sencillamente entendida para un programador, o para una persona que vaya a aplicar esto en algún lugar, de esta forma. El problema es que sigue siendo bastante pesado, ya que estamos en un arreglo bidimensional. Tenemos que asignar a cada uno de los valores, el siguiente valor, por lo que toca recorrer todo el cuadrado, lo cual, si yo te, lo cual es, perdón, lo cual se aumenta cuadráticamente el número de aplicaciones que uno tiene que hacer, ya que por un 3x3 toca hacer 9, por un 4x4 16, en un 5x25, 6x36, etc. Lo cual, pues, llega a ser bastante pesado para un computador, si nos dicen que hagamos en un 100% o más. Resultados previos, pues, la idea es, primero, tenemos dos ideas en cuanto a programar, crear un cuadrado mágico, y programar, crear los isomorfismos, las diferentes variaciones. Primero que todo, pues, hablo de esto en el pasado, pero pues voy a repetir un poco, que es primero, que hay tres formas de crear cuadrados mágicos, de forma sencilla, sin pensarlo, por así decirlo, en un cuadrado mágico de orden impar, ah, bueno, sí, cabe decir que en un 1x1 y en un 2x2, no hay forma de crear un cuadrado mágico, y eso también fue demostrado en la exposición anterior. En un cuadrado mágico de orden impar, la idea es muy sencilla, es tomar un número, como está en orden, lo tomas en la esquina de alguna parte, y vas en su diagonal, si llegas a un borde, pues vas por debajo, y vas al siguiente, y así, se rellenar, y si te encuentras con uno arriba, bajas uno, y vuelves a repetir el proceso, eso automáticamente genera un cuadrado mágico, ya que, un número se encuentra una buena, se encuentra, el número seguido, no hay números seguidos en una misma línea o columna, ni tampoco diagonal, lo cual, menos en la diagonal negativa, pero eso es porque son los números que se encuentran en la misma línea, mitad de esto, lo cual, también va a sumar el cuadrado. En un cuadrado mágico de orden par, pero con mitad par, o también conocido como 4n, se toman los valores, como si se fueran a escribir en orden, y los primeros de arriba, se intercambian con los de abajo, o sea, estos dos de acá, se intercambian con estos, los dos de las aristas, y estos de acá, también se intercambian con estos, que también se encuentran en las aristas, y, pues, se bajan, y se inversan entre ellos, y así para todos, aquí se ve que los números del 1 al 8 están aquí, pero estos valores 3, 4, 5, 6, bajan acá como si una simetría central, se tratara aquí abajo, lo mismo con estos, y así se puede ir tomando hasta cualquier 4n. En el 4n más 2, es más complicado, ya que, ya que, ya que no funciona en este primero, ni este segundo, toca mezclar los dos primeros conceptos, en el primero, se separa en una cuadrilla de 4, ya que cuando lo dividimos por 2, el 4n más 2, es prácticamente la definición de un número par, con mitad impar, por lo que esto uno lo puede separar en 4 células, en 4 células, y en cada una de estas podemos aplicar lo que sería la idea que se tomó para los cuadrados impares, de ir en diagonal, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, y, pues aquí, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todos estos van en diagonal, y cuando se acaba un cuadrado, una célula grande, vamos a la siguiente de abajo, luego a esta de arriba, y luego a esta, y esto funciona para cualquiera, pero no completamente, porque ven que aquí hay unos números que parecen diferentes, pues son unos números, que se encuentran en un orden piramidal, en el que los intercambias entre ellos, y esto, parece más difícil de programar, pero es aplicar los dos primeros conceptos, y en cuanto a las pirámides de esta forma, pues van cambiando con respecto al tamaño del cuadrado, pero esta se puede encontrar de forma recursiva, incluso hay una demostración por inducción débil, de cómo estas imágenes, de cómo estas pirámides se pueden repetir, y eso hace que se facilite programarlas, todo este tipo de cuadrados mágicos son, ya han sido programados muchas veces de diferentes formas, ya que no se busca el componente lógico de que sea cuadrado mágico, sino que se sigue el patrón, sabiendo que es un cuadrado mágico, se cuenta el n, y ahí se escoge una categoría, entonces aquí tengo varios programas, de cómo funcionan cada uno de esos, pues no lo subí porque el texto es un poco largo, pero sí, ah sí, también este es de orden cuadrático, por lo que a cada uno de los números toca recorrer la matriz, y aplicar una asignación cada vez, por lo que también sigue siendo bastante pesado hacerlo a gran escala, en cuanto al componente lógico, pues aquí nos devolvimos a este cuadrado mágico, porque se considera el cuadrado mágico más perfecto que hay, o al menos más perfecto con lo chiquito que es, ya que posee 52 formas de encontrar el valor mágico, y esto se puede basar en que si tomamos valores seguidos, podemos ver que uno se encuentra a una distancia, uno se encuentra en cada una de las líneas, en cada cuadrado, de estos de acá, hay uno, si tomamos en el centro también hay uno, en cada uno hay uno, en cada diagonal hay uno de estos valores, no sé, si tomamos cualquier otros valores que sean seguidos después de estos, nos vamos a dar cuenta que también cumplen esta restricción, y esto nos va a recordar las ideas que tenemos de los sudokus, ya que uno busca tener un valor, ya que se trate de diferenciar con el otro, si tomamos los valores que se han seguido, si los igualamos a una misma categoría, como si un mismo número de sudoku se tratara, podemos decir que podemos encontrar que así funciona, que así puede funcionar, por lo que se ha llegado a la conclusión de que para resolver un cuadrado mágico en este orden, es lo mismo que resolver un sudoku, así, usando pues, Satsolvers o varias ideas lógicas en, o sea, variada programación lógica, lo cual es bastante, como sabrán, es bastante pesado y se utilizan, y pues, es un ejemplo que si se resuelve, se podría resolver uno de los problemas del mineño, ya que cambiaría la idea de la computación y del peso del tamaño del problema, ah, por cierto, sí, y, y, ¿qué más tiene este cuadrado mágico que lo hace tan especial? pues, también es que, en, la, ah, bueno, como estos valores se encuentran a una distancia de, de un mismo, de un mismo valor, o sea, una distancia, perdón, una por columna, uno por cuadrado, uno por diagonal, etcétera, si tomamos cualquier set de estos valores, y los alteramos, podemos generar cualquier número, lo cual, mucha gente lo utiliza en fiestas y cosas así, pero lo que sobre todo hace que esto sea posible, es que si tomamos un número, y lo sumamos al, a uno de la diagonal abajo, nos va a dar, ah, bueno, en este caso, el cuadrado mágico, en la constante mágica sería 34, aquí, si sumamos los valores, los valores que se encuentran aquí, nos va a dar 17, si tomamos cualquier número, buscamos hacia el otro lado, nos va a dar 17, o sea, buscamos en una diagonal abajo, saltándose uno, nos va a dar 17, lo cual es la mitad de la constante, y eso pasa con todos los valores, lo cual puede hacer que uno pueda intercambiar las columnas, entre otras cosas, pues esto sigue siendo muy pesado, ahora en cuanto a los isomorfismos, pues ya vimos la vez pasada, que para una matriz n por n, hay una matriz, otra n por n, que es una matriz de, que puede ser de rotación, de reflexión, etcétera, eje x, z, diagonal positiva, negativa, y de las rotaciones, de cualquier tipo de valores, vamos a ver que, vamos a ver que pues, hay, que para cada matriz hay, estas matrices, las cuales se multiplican, esto tiene un serio problema, y es que aquí, lo que vamos a hacer, es tomar una matriz, le vamos a multiplicar por otra, lo cual es muy pesado, para un computador, ya que tiene que generar muchos, muchos cálculos, y cada cálculo cuesta en tiempo, y este tiempo cuesta en rendimiento, lo cual puede hacer, que pese más, sino que en los espacios de memoria, aquí tenemos un espacio de memoria, que es la matriz recibida, el espacio de memoria, que es, la matriz de rotación, reflexión, etcétera, y la matriz de resultados, la cual va a retornar, pero esta no, y esta se genera, después de que las dos, ya hicieron lo otro, o sea, vamos a tener en algún momento, el triple de información, que se necesita, y esto para matrices de orden n, es el triple de n cuadrado, valores en general, sin contar lo que cuesta, multiplicar las, las matrices para un computador, de forma rápida, de hecho, hasta hace muy poco, se utilizaba, el mismo algoritmo, que se usaba en los años 50, para, para multiplicar matrices, desde un computador, que es el algoritmo de tracen, pues, no voy a derivar mucho en eso, pero pues, es un, es algo muy recién, es algo muy, que sigue a nuestros días, siendo bastante pesado, y complicado de hacer, esto, este tipo de complejidad, es de complejidad n cuadrado, la cual se encuentra aquí, lo cual hace que sea muy pesado, por cierto, también está en n cuadrado, la complejidad de, 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 de las, de la asignación, de la matriz, que había explicado antes, y de la de, y de la de la aplicación lógica, o sea, ideando que, como se forma un sudoku, ni siquiera se encuentra acá, porque es muy alto, es de n a la n, lo cual es, lo más pesado posible, y no es, y no es, nada en absoluto, la idea de rendimiento, como pueden ver, pues esto es, esto se puede considerar, como, los elementos, si estén en operaciones, o también lo pueden tomar en tiempo, si dices que, si dices que, por ejemplo, si, si dices que en tiempo, si una operación toma, una décima de segundo por, si una operación es una décima de segundo, y hacemos una matriz de 100%, va a tomar millones de años, en resolverse, lo cual no va a ser, no va a ser, posible, obviamente, y un computador se va a romper, antes de que pase eso, y pues, no, los resultados, que ideas se pueden tener, para resolver este tipo de problemas, de peso y rendimiento, es que tomemos, estos puntos de las matriz, digamos que tenemos un plano, un plano cartesiano, y tomamos esos puntos, y los ubicamos en, en, en este lugar, y a cada uno de estos, tomamos una, sus coordenadas, pues aquí está desde 1 hasta 3, pero podemos sumar desde 0 hasta 2, o, como queramos, lo que importa es la representación, por el momento, y les aplicamos sus respectivas, lo que serían matrices de rotación, o de reflexión, que se utilizan, en, en este tipo de, problemas, en, en problemas de figuras, y de rotación, en, en el espacio, lo cual ayuda mucho, pues aquí, está un poco trabado, pero pues, básicamente la idea es que, se generen este tipo, se hagan este tipo de, aquí están las matrices de rotación, de reflexión, las cuales, funcionan del mismo modo, y esto, pues aquí, los tenemos en, en, como si fueran puntos, pero, si ahora, si ahora vamos, y tomamos, en, una matriz, de verdad, con los valores, y tras eso los, volvemos a tomarlos, lo que serían las coordenadas, y volvemos a aplicar estos, estas fórmulas, pues vamos a encontrar, este mismo tipo de patrón, y podemos generar, la nueva matriz, de esta forma, aquí, en vez de, hacer este cálculo, de matriz, con matriz, triplicando la memoria, teniendo que tener, las matrices, todo tipo de matrices, para cada una, lo que tenemos es, seis matrices, seis, seis matrices, de dos por dos, ni siquiera, podemos, simplemente, representar las, las rotaciones, con, con, combinaciones de reflexiones, y encontrar, las diferentes, los diferentes isomorfismos, de la, del grupo, y esto, pues, también es muy necesario, aquí, voy a poner las de la, las de la rotación, y, y si, se puede decir que, que esto es más liviano, que el anterior, ya que, el de, el de sumar, los otros tipos, de matrices, o sea, de multiplicar, los tipos de matrices, es de orden, mínimo, mínimo, dos a la n, si por ejemplo, volvamos al ejemplo, de que un cálculo, me cuesta una décima de segundo, y yo tengo una, y me piden que, haga un, una reflexión sencilla, una matriz de cien por cien, sería dos a la cien, décimas de segundo, si lo, transformamos a, a años, sería, cuatro, por diez a la veintitrés años, lo cual, lo que les repito, no es, nada viable, y es, y es muy pesado, en cambio aquí, regresamos al caso, donde, iteramos entre cada uno, de los valores, cuadráticamente, hasta llegar a esto, y pues esto sería, prácticamente, todo principal, otra idea es que, es reconocer la matriz, como un cuadrado mágico, desde un principio, o sea, mezclar las dos ideas, y, reconociendo, qué tipo de cuadrado mágico es, ni siquiera, revisar cada uno, de los valores, iterando, sino, generar el nuevo cuadrado mágico, cambiando, digamos, en el que, los impares que suben diagonal, tomar el, tomar el primer valor, ponerlo a la izquierda, y que bajen en diagonal a la izquierda, para, hacer la rotación, sin necesidad de pensar en eso, pero eso es, solo, divano, ya, si, eso sería, todo, no, no tengo nada más que decir, por un momento, entonces, si, si hay alguna pregunta o algo, muchas gracias, Sergio, a ver, nos acompaña ahora el doctor, el profesor Bernardo Recamán, está por acá, hola profe, ¿cómo le va? Hola, buenas, buenas, buenos días, todavía, por lo menos aquí en Bogotá, buenos días, gusto saludarlos, buenos días, profe, acá va a ser la, una de la tarde, pero, sigue siendo de día, allá en Bogotá, así que, adelante, buenos días, muy interesante la charla, muy interesante, yo, yo los cuadrados mágicos, los, los he querido toda la vida, he jugado mucho, con los cuadrados mágicos, y, es increíble, como, esa idea tan sencilla, del cuadrado mágico, y tan antiguo, además, todavía nos sigue dando alegría, si nos sigue planteando preguntas, si nos sigue poniendo a pensar, y celebro mucho que los jóvenes, los sigan mirando, porque, no hemos terminado de, de averiguar todo lo que podemos averiguar, sobre los cuadrados mágicos, y ahí vamos, entre otras cosas, en cierta forma, el sudoku, es un cuadrado mágico, ¿no? es un pariente cercano, entonces, celebro mucho que, que el tema de los cuadrados mágicos, no haya pasado de modo, nunca va a pasar de moda, en la escuela primaria, puede introducirse, desde temprano, el de tres por tres, es una joya, y bueno, y ya sabemos, el, 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 tantos, que, a lo largo de la historia, se han hecho, sobre los cuadrados mágicos, y quedan preguntas pendientes, como, nos lo han demostrado aquí, nuestro conferencista, entonces, muchas gracias, muchas gracias, profesor Sergio, tienes algo que decir, con respecto a la relación, de cuadrados mágicos, y sudoku, pues, sí, pues, como decía, además del componente lógico, que uno busca, entre números secuentes, y la idea, que se encuentra en sudoku, pues, también tenía una parte, donde, hablaba de, de cómo la gente utiliza, en los sudoku, los cuadrados mágicos, en los, sudokus, por ejemplo, en este sudoku, pues, como los sudokus, muchas veces, tienen valores del 1 al 9, y los cuadrados mágicos, muchos los usan del 1 al 9, pues, aquí, se pueden encontrar, hasta un máximo, de 5 cuadrados mágicos, que la gente puede, intentar, y se utilizan, en otros tipos de juegos, y pues, me parece muy interesante, que utilicen, los cuadrados mágicos, y los definan, de diferentes formas, por componentes lógicos, por patrones de repetición, y etcétera, Sergio, ¿puedes encender, por favor, la cámara, para tomar la fotografía, de la galería? Exacto, muy bien, no, excelente, profe, usted va a comentar algo más, me imagino que eso era lo que usted quería saber, también, cómo conectar, más los cuadrados mágicos, y, y, digamos, hacia dónde propone esta investigación, pero, adelante, profe, Bernardo, recalma. Bueno, sí, me alegra que, que Sergio haya, mencionado esa, relación entre los cuadrados mágicos, y, el sudoku, todas esas personas que uno encuentra en los buses, en los trenes, en los paraderos de buses, en los bancos, haciendo sudokus, ¿cómo les gustaría a ellos conocer más acerca de los cuadrados mágicos? Porque lo que están haciendo, armando, son cuadrados mágicos, pero, pero, todos ellos, hacen sus sudokus, sin, sin conocerla, no necesitan conocerla para disfrutarlos, pero los disfrutarían aún más, aún más, si supieran, la historia maravillosa que hay de los sudokus, entre otras cosas, una historia que está relacionada con, con la pintura también, ¿no? Dos instancias, una que, estoy seguro que Primitivo conoce, el cuadrado mágico que se encuentra, en, en, en Barcelona, en, en el, en el, en el, en el Sagrado Corazón de Barcelona, si se llama el Sagrado, exactamente, si no lo mencionó, ahí está, claro, no alcanzé yo a llegar, y el de Durero, el de Durero, ahí también está, pero ese, a mí ese, de, de, de la Sagrada Familia, perdón, siempre me gustaba mucho, yo una vez hice, le hice viaje especial a Barcelona, no tanto por conocer la Sagrada Familia, claro, la quería conocer, pero, cuando llegué a la Sagrada Familia, lo que primero fui a buscar, fue, eh, el cuadrado mágico, en ese cuadrado mágico, recuerden que, la, la suma mágica, no es, no es perfecto, porque tiene, cantidad de repetidas, etcétera, y la suma mágica, pues, es la edad de Cristo, ¿no? Pero, en el arte, también está, el, el, el famoso, cuadrado mágico, en, en, la melancolía de Durero, no sé, como llegué tarde, no sé si lo alcanzaste a mencionar. No, pero es una, el, el cuadrado mágico que mencioné antes, el del, el que se encuentra, el, el pan mágico que se encuentra, este de acá. Ese es el de Durero, ese es, ese que tú tienes ahí, ese es el que aparece en el cuadro de Durero. El del cuadro de Durero, tiene una alteración pequeña, para evitar que sea tan perfecto, porque ahí se le consideraba diabólico. Durero, sí, 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 primeros, varios valores, para que no se cumpliera la propiedad de la diagonal, y de ahí, apareció eso, pero, sí, es muy semejante a este. Sí, y en el de Durero está, tiene, bueno, aparte que es un, 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 un grabado maravilloso, pero tiene de interesante que es de las primeras apariciones, del sistema indo-arábico, en, en el arte, ¿no? Eso es muy, muy temprano. Fíjense, los números nuestros, los indo-arábicos, aparecen por primera vez, en Durero. ¿En qué año? 1.514. Entre otras cosas, ese 1.514, son los dos números, que están en la cuarta fila, en el centro del cuadrado mágico de Durero. Entonces, todos estos temas, los sudoku, los cuadrados mágicos, muestran esa unidad que son la matemática y su relación cercana, su parentesco cercano con el arte. artistas que se han interesado en los cuadrados mágicos y matemáticos que se han interesado en el arte. Estupendo. Profe, y una cosa muy curiosa, Sergio está cerquita de usted, porque Sergio está en la Universidad del Rosario, allá en Bogotá, y bueno, y usted está en los Andes y en la Sergio Arboleda, así que veo que tienen algo en común, que pueden como que mirar la forma de... Claro, Sergio, con mucho gusto. Tú tienes mi... a través de Primitivo, tienes forma de contactarme, yo a ti. Yo también voy al Rosario de vez en cuando, porque colaboro con la Facultad de Economía, entonces algún día podemos conversar. Pasa de Primitivo mis datos para que nos sentemos y almorcemos un día. Claro que sí, profe, con mucho gusto. Bueno, ya estamos cortos de tiempo, no sé si algún otro comentario o pregunta. Si no, Sergio, por favor, deja de compartir y vamos a tomar la foto de grupo. Por favor, los que puedan encender su cámara, lo vamos a hacer de una vez. Vladimir, que la había encendido ahora, Juan, Jordira, nos acompaña Dorca, nos acompaña Marileidy. Entonces, a la una, a las dos, y... Ah, está todavía, Dorca, exacto. Doctora Rita, si puede, y si no, no hay problema. Y si Vladimir, puede ser... No, no voy a encender la cámara, no, hasta aquí. Ok, está bien. Vladimir, muy bien, entonces, ahí vamos, a la una, a las dos, y a las tres. Perfecto, muchas gracias, la foto ha sido tomada, damos un fuerte aplauso a Sergio, nuevamente, por esa magnífica presentación. Continuamos ahora con la licenciada Dorca Báez. Dorca, harás la presentación o ponemos a correr el video. Buenas tardes, gracias, limitivo. Prefiero que escuchemos la grabación, si usted la tiene a mano, la puede colgar. Claro que sí, claro que sí, y estás atenta a las preguntas. Sí. Muy bien. Aquí, antes de comenzar la presentación de Dorca, vemos si hay comentarios acá, la doctora Rita García aplaude, doctora Rita García dice, excelente la participación del joven Sergio, muy interesante los cuadrados mágicos, mi nieta usa mucho en sus juegos, felicidades Sergio, de parte de Sembrando Pensamiento Científico, y bueno, entonces vamos a presentar ahora la exposición de Dorca Báez. Voy a verificar que efectivamente está, estoy compartiendo sonido también, sí, estoy compartiendo sonido, no se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha. Saludos. Es más que para mí, más que un placer, un privilegio el estar con ustedes y compartir. En esta ISGRACIA 2022, quien les habla, Dorca Baez Hernández, autora de esta investigación de la Universidad Nacional Evangélica ONEF. Esta investigación que tiene como título, Desarrollo de la Competencia de Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico en Álgebra. Continuamos. La presente investigación tiene como propósito verificar si los estudiantes del tercer grado, primer ciclo, nivel secundario, Distrito Educativo 1203, municipio Santa Cruz, provincia del Ceibo, de la República Dominicana, durante el periodo escolar 2019-2020, se encuentran en la capacidad de extrapolar los conocimientos obtenidos en el desarrollo de las clases de álgebra al mundo que los rodea para resolver problemas de la vida cotidiana, haciendo uso de la competencia del pensamiento lógico, creativo y crítico. Para la investigación, esta se hizo del tipo cualitativa y cuantitativa a la vez. En dicha investigación se utilizó una muestra mediante el cálculo a través de la fórmula de Fier y Navarro para una población finita, dando un resultado de 10 docentes del área de matemática y 262 estudiantes, los cuales fueron seleccionados a través de un proceso aleatorio. Tanto a maestros como a estudiantes se les aplicó un instrumento de preguntas cerradas y del tipo de frecuencia relativa. Continuamos. En la visita realizada a los centros educativos del nivel secundario de dicho distrito, se pudo observar un mal manejo de las competencias de la planificación de los docentes. Asimismo, se observó el empleo inadecuado de los recursos didácticos y tecnológicos, de tal modo que se proveen a los estudiantes las herramientas necesarias para extrapolar los conocimientos obtenidos en las clases de álgebra a situaciones de la vida cotidiana. De igual manera, a través de un proceso de indagación, se pudo deducir que posiblemente las estrategias que están siendo utilizadas por los docentes no se corresponden a las necesarias o a las que necesitan los estudiantes para potenciar la adquisición de conocimientos necesarios para el desarrollo de la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. Anudado a esto, se hizo notar poca la participación de los estudiantes en el desarrollo de las clases Lo anteriormente mencionado probablemente sea el resultado del mar seguimiento que haya de parte del distrito educativo hacia los centros educativos y los coordinadores docentes a los maestros. Es decir, que debe ser más continuo el seguimiento a los centros por parte del ministerio, así como el de los docentes por parte de los coordinadores durante el desarrollo de las clases, haciendo énfasis en las áreas de matemática. También pudiera ser originado por una baja capacitación acerca del uso y manejo de las planificaciones y los recursos didácticos y tecnológicos. Dentro del enfoque de la competencia, lo que a su vez pudiera generar que los egresados de esta institución no puedan conectar los conocimientos abstractos del álgebra con la realidad que se enfrentan en el diario vivir dando como resultado que el país no posee a ciudadanos competentes dentro del ambiente profesional laboral por lo que surge esta investigación. Tomando como referencia lo dicho por Felipe Leiva en el 2016, en su investigación con título ABP como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en alumnos de educación secundaria se tuvo como resultado que de la estrategia implementada el 92.4% de los alumnos utilizó el conocimiento adquirido para seleccionar alternativas variables de soluciones a problemas y el 73.3% estableció relaciones entre variables de un problema mediante el lenguaje matemático y el 66% pudo plantear mediante el lenguaje algebraico un problema para su solución. Los resultados se consideran relevantes, sin embargo, no son los representativos o los más esperados. Continuemos. Discusión y análisis. En esta parte quiero resaltar los análisis que se realizaron en dicha investigación. En la pregunta número 5 realizada a los docentes de dicho distrito, la cual dice, ¿cuáles recursos usted utiliza al desarrollar su clase en el aula? Donde el 90% de estos afirmó que utiliza solo la voz como recurso. En constante, con esta pregunta, la número 2, ¿cuál de los siguientes recursos utiliza el profesor de matemática al momento de desarrollar la clase en el aula? Realizada. Realizada a los estudiantes del mismo distrito, un 27% de estos seleccionó la misma respuesta, por lo que se pudo inferir que el menos de un 59% de aquellos docentes utiliza dicho recurso. Pero, aunado a esto, el hecho de que el 75% de los encuestados en ambos instrumentos seleccionaron los recursos utilizados en la enseñanza tradicional. Continuamos. Pero, ¿qué pasa? En la pregunta número 2 de la encuesta realizada a los docentes, la cual dice, ¿cuál de las siguientes estrategias utiliza usted en las clases de álgebra para fomentar el desarrollo de la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico? El 100% de los docentes respondió que utiliza la estrategia de aprendizaje basada en problemas, ABP. En contraste con esto, en el instrumento pasado a los estudiantes sobre la resolución de situaciones de la vida cotidiana, en la pregunta número 3, tan solo el 67% de ellos respondió correctamente. Sin embargo, en la número 5, el 54% de ellos seleccionó la respuesta correcta. En la número 6, el 47% acertó en su respuesta. En la número 7, el 60% seleccionó la respuesta. Y en el número 8, solo el 19% de ellos respondió con la respuesta correcta. Para un promedio de un 47% de respuesta correcta. Todo esto dicho nos quiere decir que podemos inferir una disparidad entre las respuestas dadas por los docentes y las seleccionadas por los estudiantes. Es decir, que no se corresponde lo que los maestros afirman con la realidad evidenciada por los alumnos. Continuamos. Así es. Los resultados obtenidos en la respuesta ofrecida en la pregunta número 5 de los docentes y en la número 2 de los estudiantes del distrito educativo, ya antes mencionado, el 75% de los encuestados seleccionó los recursos utilizados en la enseñanza tradicional. Asociado a esto está la pregunta número 2 de los docentes, donde el 100% de ellos respondió utilizar las estrategias por aprendizaje basada en problemas, ABP. En contraste con esto, el instrumento pasado a los estudiantes sobre la resolución de algunos problemas o situaciones de la vida cotidiana. En la pregunta número 3, solo el 67% respondió correctamente. En la número 4, solo el 37% y en la número 5, solo el 54%. En la número 8, el 19% respondió con la respuesta correcta, lo que conlleva un promedio de 47% de respuestas correctas. Por lo que queda demostrada la hipótesis ya planteada para dicha investigación. Continuamos. Para concluir la presente investigación referente al análisis del desarrollo de la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico en las clases de álgebra, de dicho grado y distrito, se presentan las conclusiones fundamentales a continuación, donde se pueden alcanzar los objetivos propuestos a través de la implementación de los instrumentos de recolección de datos en el distrito educativo. El objetivo número 1 de esta investigación expresa examinar el desarrollo de la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico en las clases de álgebra. En el tercer grado, primer ciclo, nivel secundario, distrito educativo, 1203, con los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los docentes y estudiantes de dicho distrito, se pudo concluir que dicha competencia no se está desarrollando. Continuamos. Mientras que el objetivo número 3, que consideraba evaluar el nivel de dominio de los temas de álgebra que poseen los docentes de dicho distrito, se pudo constatar, según la respuesta dada en la pregunta número 1 de la encuesta realizada a dichos docentes, cuáles de los siguientes componentes utiliza usted a la hora de elaborar su planificación y la disparidad con las preguntas del instrumento pasado a los estudiantes, las preguntas número 3, la pregunta número 4, la pregunta número 7, la pregunta número 8, Dado el promedio de que tan solo el 47% de ellos acertó la respuesta correcta, se concluye que los docentes no presentan un dominio amplio de los contenidos para propiciar el desarrollo de las competencias. Así también, en el objetivo número 6, que tenía como propósito identificar los resultados didácticos y tecnológicos utilizados por los docentes del área de matemática del Distrito Educativo 1203 para incentivar el desarrollo de las competencias de pensamiento lógico, creativo y crítico, que la respuesta de la pregunta número 5 realizada a los docentes y de la número 2 realizada a los estudiantes de dicho distrito, donde la mayoría seleccionó los recursos utilizados en la enseñanza tradicional, por lo que se concluye que los resultados sobre los recursos obtenidos por los docentes no son los adecuados para propiciar el desarrollo de dicha competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico en los alumnos. Continuamos. El objetivo número 7, identificar las estrategias didácticas empleadas por los docentes del Distrito Educativo 1203 para el desarrollo de la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico en las clases de álgebra. Se puede concluir que existe una diferencia y que los docentes no están utilizando las estrategias adecuadas para el desarrollo de dicha competencia. Esto se comprobó mediante las preguntas número 2 de los docentes en correspondencia con las estrategias de aprendizaje basado en proyectos. No obstante a esto, los ejercicios realizados por los estudiantes, donde en el número 1, el 67% respondió correctamente, en el número 4, solo el 37% respondió correctamente, en el número 5, solo el 54% seleccionó la respuesta correcta, en el número 6, el 47% acertó la respuesta correcta, mientras que en el número 7, el 60% seleccionó la respuesta correcta, en el número 8, solo el 19% respondió con la respuesta correcta, donde dando como un promedio total de 47% de los estudiantes con respuestas acertadas para lo que se estaba persiguiendo en dichos cuestionantes. Gracias. Perfecto, muy bien, damos un fuerte aplauso a Dorca por tu presentación. Adelante, tenemos aquí la mano levantada de Marilady y Gracie, adelante. Marilady y luego Gracie. Quisiera preguntarte, Dorca, un poco acerca de esas recomendaciones que vimos en la pantalla. Sabemos que la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico es una de las fundamentales que tiene el currículo dominicano. Entonces, de acuerdo a tu presentación, ¿qué recomendaciones harías tanto al ministerio como a los docentes para desarrollar esa competencia en los estudiantes? Muy bien, Marilady. Bueno, pues, al ministerio le hacemos una recomendación a llevar a cabo procesos de formación docente en el uso pedagógico de las TIP para que haya un compromiso de parte de los docentes una vez estén ya ellos preparados o formados para hacer uso de esto. Como también a que las instituciones educativas puedan contar con los equipos necesarios y suficientes para llevar a cabo los actos pedagógicos. Por otra parte, a los docentes les recomendamos que motiven a sus estudiantes a participar en las clases con el fin de lograr un aprendizaje significativo en esto y sensibilizarlos sobre el uso de las herramientas tecnológicas en pro del desarrollo de dicha competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico para que hagan uso de esa estrategia, de la estrategia que mencionábamos durante el desarrollo, de la investigación de esa competencia de aprendizaje basado en proyectos, ABP, que permite que los estudiantes puedan crear, que puedan modificar los recursos y los procedimientos para satisfacer cualquier necesidad que se le presente en la cotidianidad del diario vivir. Muchas gracias por tu respuesta, Dorca. Ok. Muy bien. Sigue la doctora Gracie Morillo, también de la Universidad Nacional Evangélica. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Dorca, una pregunta. Quizás ustedes han pensado tener ese trabajo como para hacer como un comparativo, digamos, ante una muestra o población que tenga mejores posibilidades de acceso a la tecnología y de uso de la tecnología, a ver qué tanto es la variación, digamos, incluso dentro del mismo país. No lo hemos considerado, pero ya escuchando ahora su aporte, veo que sí, que traería mucho que decir, si poder hacer la comparación para entonces con los resultados ya previos de esa investigación en un centro que sí posea los recursos, las herramientas y donde hayan docentes preparados, formados y capacitados, entonces pudiéramos tener un aval más pesado, más condensado, para entonces decir, veamos de que sí se puede, de que hay mejores resultados cuando las estrategias y las herramientas son utilizadas de la mejor forma. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. ¿Hay alguna otra intervención? Gracias. Es una cosa más, si quisiera como resaltar, Dorca, en cuanto a tu presentación, que efectivamente son estudios que aportan mucho a nivel de país, o sea, porque miramos cuáles son esas falencias para poder mejorar y lo que dices de capacitación a docente, entendemos que en la educación todos los días y con este asunto de la virtualidad nos va dando muchas más herramientas para que nosotros podamos aplicar en las diferentes áreas, y más en la matemática, que hay que tratar como de que esos estudiantes estén bien conectados para que esas bases queden sólidas y puedan dar buenos frutos en lo largo de su vida educativa y profesional. Así es. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Doctora Rita, ¿es un aplauso o es...? Ah, adelante, doctora. Sí, felicitar a la licenciada Dorca Baez por esa excelente exponencia, de verdad que sí, que llama mucho la atención esas debilidades que hay. Pero tengo una pregunta para ella. ¿Cuál sería su reto en relación a esas debilidades docente basado en el proyecto que ella acaba de mencionar de fortalecer las competencias? ¿Qué me podría ella decir en base a los dos seguidos? Gracias. Bien. Bueno, el reto sería hacer de que esto pueda cambiar de la mejor forma, dando yo como docente ya del área y ejerciendo mi carrera en el sector público, cada día me enfoco por mostrar de que sí se puede, por enseñar a mis estudiantes, buscar cada día la estrategia de que estos puedan estar involucrados, de que no vean la matemática como el cuco, como decías anteriormente, sino más bien de que estén enamorados y de que la necesitan para la vida, porque matemática es vida. Sin matemática no hay doctores, sin matemática no hay abogados. O sea que darles a entender a mis estudiantes de que la base de la vida es la matemática, y de que aunque quizás ahora no la entienda, pues mañana la van a necesitar. Muchas gracias, muy afortuna tu respuesta. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Excelente. ¿Algún otro comentario, pregunta? Vladimir. Jordira. Juan. Bueno. Sí, doctora, diga. Yo aprovecho para felicitar también aquí a la doctora Rita García por su presentación y ver de verdad todo el campo, ese abreboca que ella nos dio, todo el campo que hay para trabajar, incluso para la aplicación de modelos matemáticos y cómo interactúa la estadística de manera significativa, y todos los conectores que nos da son muy interesantes. De verdad, muchas felicitaciones. Gracias por su presentación y a cada uno de los que han estado durante esta conferencia, esta jornada exponiendo, ha sido un trabajo con mucha calidad, ha sido un trabajo de verdad con las mejores, ha llenado todas nuestras expectativas. Gracias a todos los que están detrás también de ese equipo técnico, que han hecho posible este trabajo, que entiendo todas las jornadas que han llevado, incluso desde UNED, el apoyo que hemos tenido con Marileide, muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a cerrar entonces esta jornada del día de hoy, una vez más agradeciendo a cada uno de nuestros patrocinadores, sponsors. Comenzaremos con la red Matemática Gracia, que este es su congreso, el Congreso Internacional, Sembrando Pensamiento Científico, SRL, cuyo acrónimo es SPC, por el apoyo logístico que ha estado brindando y por el acuerdo comercial que estableció con IOP Publication para la publicación de los proceedings de esta conferencia. También agradecemos a la Universidad Nacional Evangélica UNED por el apoyo que nos ha presentado aportando dos profesores para el comité editorial y para el comité organizador, como son la doctora Gracie Morillo como editora invitada y Marileide Bonilla, la licenciada Marileide Bonilla, como miembro del comité organizador. Agradecemos también a la Sociedad de Matemática de República Dominicana Somaredo, a la Red Iberoamericana de Polinomios Ortogonales y Aplicaciones, RIPOEFA, por la difusión y el apoyo que nos han dado en el evento. Y en especial a cada uno de los miembros del comité organizador. Voy a compartir la pantalla para mostrarlo. Y de paso, pues, decirles que aquí la doctora Rita escribió unas felicitaciones para Dorca, también para Sergio. Y vamos a ver, aquí rápidamente. Aquí estamos. Ok, perfecto. Aquí está. Esta es la programación que tenemos entonces para el día... Estos son nuestros sponsors, como les mencionaba. Y tenemos para el día de mañana. Comenzaremos a las 10 y 30 de la mañana con la conferencia OnSolution por Stocastic Differential Equation por el profesor Erwin Suazo de la Universidad de Texas de Río Grande Baile, Estados Unidos. Luego tenemos a la licenciada Marileide Bonilla con su conferencia. No voy a alcanzar a leerlas todas por tiempo, pero sí voy a mencionar a los expositores. Es lo que estoy presentando en pantalla. Tiene José Suero Rico, el magíster José Suero Rico, tiene su presentación a las 11.30. La doctora María Dolores Durruti tiene su presentación a las 12. A las 12.30, nuevamente la doctora María Dolores Durruti, o sea, tiene dos presentaciones seguidas. A la una tiene desde Ecuador, el profesor Osvaldo Larreal Barreto nos va a presentar su conferencia. A la 1.30 vamos a tener una exposición de Mario Robinson Castillo Ten de la Universidad Nacional Evangélica también. Y tenemos un review de parte de José Suero Rico también del hipodoso a las 2 de la tarde. Luego tenemos una conferencia de Anthony García Suriel a las 2.30, el día lunes. Y a las 3 de la tarde, como conferencia de cierre, tenemos entonces a la doctora Orieta Liriano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos presentará su conferencia. Entonces, invitarlos una vez más a que el día de mañana nos acompañen en este evento que ha superado para mí todas las expectativas. Y muchas gracias a todos por su participación.